52. Año 2019. ¿Se puede saber qué estás haciendo? Preguntó Marta entre atónita y enfadada. ¿Se puede saber por qué me has ocultado todo esto? Respondió Íñigo señalando el libro tan enfadado como ella. Marta notó que el desconsuelo le trepaba por la garganta mientras un rubor de indignación se apoderaba de sus mejillas. No me lo puedo creer, dijo negando con la cabeza. Te dejo unos minutos a solas con mis cosas y aprovechas para leer mi libro. Has estado esperando hasta tener una oportunidad. ¿Y tú? Te ayudo en tu búsqueda y me mientes como si fuera tu enemigo. Me he creído todo lo que me has contado de Jan, me has tratado como a un idiota. ¿Qué es ese objeto que buscas? ¿Por qué me lo has ocultado? ¿Por qué no te conozco de nada? Marta. Aparece sin más en el momento oportuno. Ahora me queda claro por qué no debía confiar en ti. La magia entre ambos se había roto. De pronto, aquellas mentiras y el hecho de que Íñigo leyera el libro a sus espaldas se convirtieron en un muro insalvable para Marta. Todo había sido solo una ilusión. Más que enfadada, estaba decepcionada, pero tampoco podía culpar a Íñigo de ser curioso. Ella le había ocultado todo aquello, cuando él solo había querido ayudarla. Ella había sido la desconfiada. Era ella la que le había fallado. La ira se fue tan pronto como había llegado. Se sentó en el sofá y miró a Íñigo, que la contemplaba indeciso y con expresión osca. Perdona, dijo dejando escapar el aire de sus pulmones acompañado de los últimos rastros de enfado. Tienes razón. Creo que ha llegado el momento de sincerarme. Marta se sentó junto a él en el sofá y le contó cómo había encontrado y robado el libro. Le explicó cómo había ocultado el robo con una mentira y cómo ésta le había llevado a otra mayor. Luego le contó la historia completa, cómo Jan se había hecho con aquel extraño objeto y luego había huido. Íñigo la escuchaba sin interrumpir ni hacer ninguna pregunta. Cuando terminó, la miró durante un largo rato antes de hablar. Ahora me toca a mí, dijo con un gesto de tristeza en la mirada. Marta no entendió a qué se refería, pero la expresión de su rostro indicaba que aún le quedaba un capítulo de aquella historia por descubrir. Yo también te he mentido, reconoció con la mirada perdida. Nuestro encuentro en el monasterio de Irache no fue por casualidad. Te estaba buscando porque tenía una misión que cumplir. Una misión. ¿Qué eres, un espía o algo así? Una sensación de temor se apoderó de Marta, no estaba segura de querer saber nada más. Entonces una sonrisa asomó en la cara de Íñigo. Marta trató de disimular, pero le gustaba que en aquella situación aún conservase algo de sentido del humor. Aficionado, en todo caso, dijo encogiéndose de hombros. Y solo desde hace tres días. ¿Te acuerdas de Federico, aquel hombrecillo tan peculiar que nos encontramos en San Millán? Marta no lograba entender a dónde quería ir a parar Íñigo. Sí. ¿Qué tiene que ver él con todo esto? Es una extraña historia. Necesitaré un rato para contártela. ¿Por qué no te vistes mientras yo me ducho y luego continuamos con esta conversación? 15 minutos después se sentaban en el salón, frente a frente, con el libro entre ellos. Íñigo le contó su llamada al Vaticano tras su primer encuentro. Se disculpó varias veces, no pensó que podría provocar los acontecimientos que siguieron a aquella llamada. Parecía sincero, pero Marta aún dudaba. Luego le contó sus conversaciones por teléfono con Federico, cómo éste lo había presionado para obtener más información y cómo, para su vergüenza, él había accedido. Cuando he empezado a leer el libro, he pensando que eras la persona que había sido predicha. Pero luego, cuando te has sincerado conmigo, he entendido que tú y yo solo somos dos peones en esta partida. Y no quiero seguir jugando. Íñigo terminó la frase mirando al suelo entre arrepentido y avergonzado mientras la voz se le apagaba en un murmullo. ¿Y entonces qué hacemos? Preguntó Marta aún perpleja ante la historia que le acababa de contar. Seguir hasta el final, respondió Íñigo con una súbita resolución. Sus ojos la miraban con una intensidad renovada. Pero solos tú y yo. Trataremos de descubrir qué le sucedió a Jan y encontraremos la reliquia. Luego, juntos, decidiremos qué hacer. Marta meditó un instante su respuesta. Tenía mucho en qué pensar, pero Íñigo parecía sincero. La historia del sacerdote, más increíble aún que la suya, era tan retorcida que tenía que ser verdad. ¿Qué era aquel objeto? ¿De verdad era tan importante como para que la iglesia siguiera buscándolo mil años después? Las respuestas sólo podían estar en aquel libro. Marta miró a Íñigo, que esperaba expectante su reacción, y asintió con la cabeza. Cuando se disponían a planear los pasos a dar al día siguiente, el teléfono de Íñigo sonó. Federico, dijo sin contestar, frunciendo el ceño. ¿Qué vas a hacer? Le preguntó Marta. Ya te lo he dicho, dijo rechazando la llamada. A partir de ahora, tú y yo solos. Continuaron con los preparativos, pero el eco del timbre del teléfono continuó en el aire durante un rato, recordándoles a ambos que en esta historia eran tres y que aquel inquietante hombre que le seguía no cejaría en su empeño. 53. Año 33. Dos días después del naufragio, la chalupa en la que viajaban Santiago y sus compañeros alcanzó una cala de arena blanca en algún punto de la costa africana al este de Benghazi. Adonai negoció largo rato con un pescador y regresó satisfecho de la venta que había realizado. Habían cambiado la barca por un poco de comida y agua, aunque el precio pagado era irrisorio, la barca ya no les era útil, pues la distancia a Benghazi era excesiva para hacerla a remo. Además, Adonai había acordado una recompra futura para su hermano, al que la barca le vendría bien para su negocio. Aunque no les explicó cómo sabía que aquel pescador iba a cumplir lo prometido, sus palabras fueron suficientes para creerle. Continuaron a pie bajo el insoportable sol del mediodía que parecía fundir la arena y que provocaba extrañas visiones y uno se olvidaba de beber a menudo. Trataron de aprovechar las primeras y las últimas horas del día, evitando los momentos en que el sol estaba demasiado alto. «Tardaremos dos días en alcanzar el poblado de mi hermano», dijo Adonai mientras caminaban. «Veréis un lugar que antaño fue próspero, al abrigo y protección de Cartago, que siempre lo consideró comercial y militarmente estratégico. ¿Y qué sucedió?» Preguntó Teodosio con curiosidad. «Cuando la guerra con Roma se torció, se produjo un éxodo de la población, preocupada no sólo por los ataques romanos, sino por los saqueos continuos de los reyes númidas, envalentonados por la caída de Cartago». Adonai miró hacia el horizonte como si estuviese recordando, más que relatando, algo que había sucedido varias generaciones atrás. Los restos de las murallas de lo que fue una orgullosa ciudad se emplearon en la reconstrucción de las viviendas de pastores y pescadores, continuó con una mirada de tristeza, única forma de vida de los habitantes de tan desafortunado lugar. El hermano de Adonai era pescador. Por su reacción, se alegró tanto de verlo como él les había asegurado, aunque Santiago percibió que una sombra de pesimismo y cansancio ensombrecía su semblante. Adonai y Amiel hablaron en púnico mientras Santiago y sus compañeros esperaban a que el primero les fuera traduciendo la amable invitación a compartir con ellos su humilde casa, situada en un pequeño barrio de pescadores. Santiago tuvo la sensación de que el hermano los calibraba con la mirada, como si quisiera asegurarse de que tenía comida suficiente para atenderlos o quizá tratando de adivinar cuánto tiempo se convertirían en sus molestos huéspedes. Cerca de la casa de Amiel se fijaron en un enorme barco, varado en el pequeño puerto de pescadores, que contrastaba con las diminutas barcas de pesca en deplorable estado de conservación que había a su lado. Se trata del Alcahaba, informó Adonai traduciendo las palabras de su hermano, un mercante que comercia con cerámica, joyas y marfil y que pronto partirá hacia el norte. La casa del hermano de Adonai los sorprendió gratamente, ya que estaba limpia y era espaciosa. Su esposa, Abderat, los atendió como si el mismísimo Aníbal resucitado hubiese atravesado la puerta. Amiel miraba asombrado a su mujer mientras explicaba a su hermano los acontecimientos acaecidos en los últimos años, tras su marcha. Las cosas no han mejorado, Adonai, los ojos de Amiel reflejaban tristeza, pero también resignación, más bien al contrario. La mayor parte de la población ha abandonado el pueblo. Por eso vivimos en esta casa, donde el espacio no sobra. Incluso mis hijos, ya casados, han abandonado el lugar para dirigirse a Tubact. Apenas quedamos unos pocos, en unos años, Bengacino será más que un montón de piedras cubiertas por la arena del desierto. Mientras Adonai traducía sus palabras, Amiel se golpeó la pierna e hizo un esfuerzo visible por cambiar su expresión de tristeza e impedir que aflorasen a sus ojos las lágrimas que ya se anunciaban. Pero basta de recordar cosas tristes, hermano, dijo con voz forzada. Dime qué os trae a ti y a tus amigos a mi casa. Llegué a pensar que jamás volvería a verte. Es la casualidad la que me ha traído hasta aquí, respondió con expresión cariñosa. El barco en el que navegábamos naufragó hace tres días frente a la costa y a duras penas logramos ponernos a salvo. Siempre había pensando que algún día regresaría, pero en esta ocasión ha sido el mar y no mi deseo el que nos ha traído. Bendita la marea que devuelve a un hombre a su casa. El hermano de Adonai lo miraba con ojos preocupados y cara sombría desde que oyó nombrar el naufragio y Santiago intuyó que aquella información no era nueva para él. «Debéis marcharos mañana, antes de que el sol asome en el horizonte», sentenció Amiel. El rostro de Adonai se contrajo como si le hubiesen golpeado. «Esperaba de ti una mayor hospitalidad, hermano. Tan duros han sido estos años que te han hecho olvidar las enseñanzas de nuestro padre. No interpretes mi urgencia como un deseo de deshacerme de vosotros. Pocas veces un hombre se encuentra con su hermano de una manera tan casual como afortunada. Si os urjo a abandonar mi casa, es porque las que traéis vosotros no son las primeras noticias del naufragio que llegan a mis oídos». Cuando Adonai les informó de las novedades, Atanasio y Santiago se miraron tensos por las implicaciones de aquellas palabras. «Ayer, un grupo de hombres arribó al puerto en una barca de grandes dimensiones», continuó Amiel. Aseguraban haber naufragado en alta mar y ser los supervivientes de la tripulación. Preguntaron por tres hombres que, según ellos, habían podido sobrevivir también a la tormenta. «¿Crees que corremos un riesgo inmediato?» Preguntó Adonai. «Fueron muy insistentes en sus averiguaciones, no me extrañaría que en breve la noticia de vuestra visita llegue a sus oídos. Aquí las paredes oyen y hay muchos dispuestos a obtener algunas monedas a cambio de ofrecer tal información. No tenemos manera alguna de huir», intervino Atanasio cuando Adonai les explicó la situación, más que a través del inhóspito desierto. «No os preocupéis por eso ahora, tengo la solución a ese problema». «Abderat!» gritó Amiel. «Voy a salir un rato», dijo cuando la mujer, sobresaltada, apareció por la puerta. «Debes matar nuestro mejor cordero, hay que celebrar que mi hermano ha vuelto a casa». Después de cenar, bebieron té mientras ambos hermanos, con los ojos brillantes, contaban historias de su niñez y hablaban de viejos conocidos que la memoria traía al presente de manera inacabable. Agasajados por aquella gente humilde pero generosa, endurecida por la vida pero alegre, aquella noche permanecería en sus recuerdos largo tiempo». 54. Año 2019. «¿Qué crees que ocultaba Jan?» preguntó Íñigo mordisqueando la punta de su croissant. La noche anterior habían leído juntos el libro, especialmente el pasaje en el que Jan recuperaba la memoria, sabía quién era y esbozaba su plan, pero no habían llegado a ninguna conclusión acerca de cuáles eran sus verdaderas intenciones. No lo sé. Solo sé que Jan se asustó mucho al descubrir quién era, tanto como para decidir romper con todo y huir en medio de la noche. La duda que me queda es si huyó de Villalcázar para ponerse a salvo él mismo, para salvaguardar el objeto o para quedarse con él. «No sé si algún día terminaremos sabiendo eso», dijo Marta encogiéndose de hombros. Lo que está claro es que empieza a ser un jugador activo en la partida que se jugó hace 800 años. Se dirigieron a la recepción para pagar la habitación y, para su sorpresa, se encontraron con otro recepcionista, el del turno de la mañana, que les atendió con amabilidad. «¿Han tenido una agradable estancia con nosotros?» «Sí, excelente», respondió Marta. «Aunque nos ha dado pena no poder visitar los restos románicos que pudieran quedar del antiguo monasterio. Si quieren, puedo ayudarles». Las obras de la iglesia anexa avanzan a buen ritmo y he oído que han aparecido restos románicos en su interior. «Si esperan unos instantes». Marta e Íñigo se miraron ilusionados. A los cinco minutos, apareció en la recepción un joven que, curiosamente, se presentó como Zoilo. «Me llamo así porque mi abuelo fue el vedel del monasterio y decidió ponerme ese nombre», dijo con timidez. Zoilo los llevó a ver la iglesia y los tres se detuvieron frente al pórtico románico. Marta lo observó asombrada, ya que se hallaba en un excelente estado de conservación. Zoilo miró orgulloso a Marta. «Lo descubrimos hace cinco años, cuando comenzamos los trabajos, estaba oculto tras un enlucido. Por eso los capiteles están también conservados». Marta recordó la descripción del pórtico que había hecho Yanni, sin duda, correspondía a lo que estaban viendo. Sin embargo, no había rastro de las tumbas que se hallaban frente al templo en el siglo XII. Entonces entraron en la iglesia, donde se encontraron con más de una docena de sepulcros blancos. Los sepulcros, con Tozoilo, son de entre los siglos X y XIII, «Aquí están todos los miembros de la familia que gobernaba Carrión en aquella época. Sus restos aún están en su interior». «Increíble», dijo Marta para sí misma. Zoilo interpretó sus palabras como admiración por lo que estaban descubriendo. «¿Qué hay de la cripta?» Preguntó Íñigo. Zoilo se volvió hacia Íñigo sorprendido. «¿Cómo saben que hay una cripta?» El mayor experto en Sanzo y lo publicó hace unos años un artículo en el que postulaba la existencia de una, pero nunca la hemos encontrado. Créame. Existe. Salieron del hotel, se montaron en el coche y, aún impresionados por lo que acababan de ver, introdujeron la dirección de su siguiente destino en el GPS. Mientras tanto, a apenas unos metros de donde se encontraban y sin que se dieran cuenta, un coche nada llamativo vigilaba con el motor encendido. En su interior, Federico suspiró. «Ahí están», dijo con voz de fastidio por la espera. A Federico no le gustaban las sorpresas y aquel sacerdote rebelde no paraba de darle una tras otra. El día anterior no había contestado a su primera llamada y luego había apagado el móvil. Federico no era tan inocente como para creer que se le había agotado la batería. Algo había sucedido la pasada noche y él necesitaba saberlo. No tenía acceso a la habitación, pero un coche aparcado de noche en la calle no era un objetivo difícil para él. Al pequeño dispositivo de seguimiento que había instalado el primer día en el vehículo de Marta, le había añadido un sofisticado sistema de escucha que le permitiría ponerse al día. En su maletín llevaba pocas cosas, pero todas necesarias para hacer bien su trabajo. Una hora después, Federico estaba al tanto del siguiente paso de la pareja, de todo lo que había sucedido la noche anterior y de lo que ambos se proponían hacer. Reflexionó sobre lo que acababa de escuchar, incluso a alguien tan poco proclive a exteriorizar sus emociones, el corazón se le aceleró y lo asaltó una mezcla de excitación y entusiasmo. Había dedicado su vida a ocuparse de causas menores, siempre al servicio de las más altas esferas, pero esto era, sin duda, algo diferente. El premio gordo. La reliquia tanto tiempo perdida. Dos mil años y miles de vidas no habían sido suficientes para que los seguidores de Pedro recuperasen el objeto perdido, aquel cuya sombra había inspirado muchas de las leyendas de la cristiandad. Un objeto de cuya verdadera existencia sólo sabían un puñado de personas, entre los que él no habría estado si no llega a ser por su don de escuchar conversaciones y pasar desapercibido. Oculto durante los dos últimos milenios, muchos hombres lo habían perseguido sin saber de qué se trataba, cuál era su forma o su poder. Algunos lo habían llamado Santo Grial y pensaban que podía ser un cáliz, otros lo llamaban Arca de la Nueva Alianza. Todo ellos habían dedicado su tiempo y muchos habían muerto siguiendo estas quimeras. Todos equivocados. Otros habían tratado de organizar ejércitos para buscarlo en Tierra Santa, desperdiciando la vida de miles de hombres que se habían dejado arrastrar por la promesa de la vida eterna. Algunos habían creado órdenes militares, como los caballeros templarios, y las habían lanzado hasta los confines de la cristiandad siguiendo las borrosas huellas del apóstol Santiago para fracasar con estrépito. Incluso miles habían sido quemados en las hogueras, como los cátaros, ante la sospecha de que podían poseerlo y llegar a descubrir cómo utilizarlo. Y ahora allí, a su alcance, estaba aquel objeto que lo convertiría en una persona respetada o, mejor aún, temida, que le daría riqueza y poder y que haría arrastrarse a sus pies a todos aquellos que lo habían despreciado, ignorado o atacado. Sólo un sacerdote rebelde y una restauradora entrometida lo separaban de él. Pero ¿dónde se hallaba la reliquia? La sombra sabía que Marta había encontrado el libro en las obras de una iglesia, junto a un cadáver. Evaluó sus opciones, la primera, seguir a la pareja y recuperar el objeto, si es que lo tenían en su poder. La segunda, llegar hasta Donostia y hurgar en el cadáver. No podía hacer ambas y no pediría ayuda para acabar compartiendo el hallazgo. Por ahora, el libro era su pista más fiable y siempre podía ir a Donostia más tarde. Tomó una decisión, seguiría a Marta e Íñigo, recuperaría el libro y encontraría el objeto, aunque para ello fuera preciso matarlos. Ahora lo haría gustoso. Un brillo de excitación iluminó sus ojos. 55. Año 1199. Aún era noche profunda cuando uno de los monjes blancos me despertó. Se limitó a poner una mano sobre mi hombro y a hacerme un gesto para que lo siguiera. Me dejó sobre la mesa una réplica exacta de la vestimenta que ellos llevaban. Me la puse en el más absoluto de los silencios. Fuera de los muros de la abadía, la ciudad aún descansaba. Me reuní con el resto en la cocina, donde tomamos un desayuno ligero. El caballero negro vestía igual que yo y ambos contrastábamos con las prendas que llevaban dos de los monjes blancos. Empezaba a entender parte del plan. Recibimos dos jatilos con nuestras ropas para poder recuperar nuestro aspecto una vez que nos hubiésemos alejado. Nadie sabía a ciencia cierta si nuestros perseguidores nos habían encontrado, pero en cada esquina habría ojos y oídos y queríamos despistar a nuestros enemigos. Metí en el atillo mi libro, dos plumas que el abad me había regalado la noche anterior y suficiente provisión de tinta para escribir mi vida entera. Jan, comenzó el caballero negro con el rostro tenso. El plan consiste en que nuestros dobles y el resto de los monjes blancos salgan por un lateral de la abadía antes del amanecer y se dirijan a el oeste, camino de Santiago. Ya entiendo, respondí, esperamos que los monjes de Gaiparelo sigan. El caballero negro asintió en silencio, quizás sorprendido por mi conclusión. Tenía la sensación de que no esperaba mucho de mí. Más adelante se dividirán en dos grupos, continuó, y uno de ellos regresará tras nuestros pasos para protegernos desde la retaguardia. Nosotros iremos hacia el este, confiando en que los posibles espías habrán abandonado la vigilancia. Me moví incómodo al escuchar que nos dirigiríamos hacia el lugar de mi tortura. «No te preocupes», dijo el caballero negro viendo mi nerviosismo, «evitaremos el monasterio de San Juan». Enseguida se dio cuenta de que aquello no era suficiente para tranquilizarme. Me miró a los ojos y puso sus manos sobre mis hombros, tratando de transmitirme seguridad. «Conozco muy bien el terreno», dijo con expresión seria. «Sé en qué lugares podemos ser bien acogidos y en cuáles no debemos solicitar refugio. He acordado dejar instrucciones precisas para los monjes blancos en cada iglesia o monasterio. Me esforcé por asentir, para mostrar al caballero que confiaba en él, pero tenía la sensación de que avanzaríamos en una carrera apresurada sin saber si nuestros perseguidores estaban delante, detrás o, quizá, a ambos lados. Cuando el plan estuvo trazado y yo resignado a entregarme al destino, salimos por una puerta lateral y nos acercamos a un pequeño establo, donde nos habían preparado dos monturas. Esperamos tensos a que la primera parte del plan se desarrollase. Yo me sentía aterrado por mi falta de dominio en el arte de la lucha, solo me tranquilizaba la destreza del caballero negro. Aún así, no estaba seguro de que la treta fuera a funcionar. En caso de no hacerlo, sabía que no soportaría de nuevo la tortura del abad gaipare. Incluso si todo salía bien, me encontraría en manos del caballero negro, corriendo el riesgo de ser conducido hasta Leire, donde quien sabe lo que me esperaba. Mandar un mensaje a Cluny no era una opción por el momento. Todo se ejecutó tal como estaba previsto y el silencio de la noche me hizo pensar que nuestras preocupaciones habían sido excesivas. No podía imaginarme lo equivocado que estaba. Dos figuras encapuchadas espiaban la abadía y, mientras una salía en persecución de los monjes blancos, la otra observaba con atención como el caballero negro y yo, dos supuestos monjes blancos, abandonábamos la abadía instantes después. Como una pequeña palanca que acciona una maquinaria, aquel hombre informó a dos monjes templarios en el Palacio Episcopal de la ciudad. Varios emisarios a caballo fueron enviados con presteza en diversas direcciones. La tela de araña de la orden, al servicio del abad gaipare, comenzaba a tejerse. Nuestra ventaja era el sigilo, viajar de noche y descansar de día, evitar los sitios poblados y las cercanías de los numerosos monasterios e iglesias de nuestros enemigos. 56. Año 33. Un gallo al que Pedro ya había negado escuchar tres veces cantó en el pequeño pueblo de Bengací cuando Amiel los despertó. Rápido, los instó, aún no ha salido el sol, pero la marea es propicia. Debéis embarcar ahora, después quizás sea demasiado tarde. Amiel los guió por un intrincado laberinto de callejuelas, evitando las calles principales, hasta el embarcadero. El navío mercante que habían visto el día anterior había desplegado parte del velamen y se aprestaba a abandonar el puerto. El capitán los esperaba en cubierta. Santiago dudó, recordando la mala experiencia de su último embarque. Miró a Atanasio, a Teodosio y a Adonai, pero en ellos sólo encontró resolución. Amiel abrazó a Adonai y, mirándolo a los ojos, se despidió, tratando de contener la emoción. Todos desviaron la mirada, dejando solos a dos hermanos que quizá nunca más volvieran a encontrarse. Me niego a decirte adiós esta vez. Es un hasta pronto, Baal volverá a traerte a mí algún día, como ha hecho hoy. Sólo espero que en esa ocasión pueda tratarte como te mereces. Con lágrimas en los ojos, Adonai besó a Amiel en ambas mejillas. Jamás un hermano hubiese podido esperar mayor ayuda y hospitalidad que la que tú nos has proporcionado a mí y a mis amigos, Amiel. Deseo tener la oportunidad de agradecértelo algún día. Santiago se quedó pensativo, reflexionando sobre la situación de Adonai y Amiel. Ambos sabían que no volverían a verse y, sin embargo, se separaban sin perder la esperanza. Él había retrasado la despedida de Teodosio y Atanasio por no poder soportar la idea de no verlos más. Debía aprender de la templanza de aquellos dos hermanos. El capitán les hizo un gesto para que se diesen prisa en subir a bordo. Momentos después, el golpeteo del agua contra las embarcaciones varadas fue quedando atrás y las luces del puerto, ya amortajadas por la incipiente luz del día, titilaron hasta desaparecer. No volvieron a ver a Amiel y a su mujer y muchas veces Santiago se preguntó si Adonai y su hermano pudieron reencontrarse años después, deseando en su corazón que así fuera. Una vez más, el destino los alejaba del punto de partida. Como si su decisión de regresar a Jerusalén no fuese la acertada, se dirigían hacia el oeste empujados por las circunstancias en las que se veían inmersos. Sicilia. ¿Qué les depararía el futuro después? Continuar aún más hacia el oeste. Santiago había oído hablar de la lejana tierra de Hispania, donde el mundo terminaba y gente de costumbres exóticas hablaba extraños idiomas. Pero no, se dijo tozudamente, desde Sicilia, los tres regresarían a Jerusalén y se enfrentarían a su destino como debían haber hecho hacía tiempo. El viaje a bordo de la Alcaaba fue muy diferente a su anterior travesía. Colaboraban con la tripulación en las tareas de limpieza y mantenimiento y los marineros los trataban como a tres más del grupo. En alta estima debía detener el capitán al hermano de Adonai, pues se dirigía a él con elevada consideración. Bordearon la costa africana durante un mes, durante el cual Santiago olvidó su pasado y se entregó a una revitalizadora rutina. Se detenían a menudo en los puertos que encontraban, intercambiando mercancías con los habitantes. En varias ocasiones, Santiago y sus compañeros trataron de obtener información sobre sus perseguidores, pero nadie había oído hablar de ellos. Al cabo de unas semanas, su recuerdo se fue borrando. Finalmente, el barco viró al norte, alejándose de la costa, para dirigirse a la ya cercana isla de Sicilia. Allí se separarían de sus compañeros de travesía y de Adonai, que había decidido continuar en el barco hasta la aún lejana ciudad de Cartagonova, donde buscaría a un antiguo amigo suyo que allí había acudido en busca de fortuna. Iría a la tierra que los romanos llamaban Hispania. 57. Año 1199. Campos de cultivo y algunos bosquecillos se sucedían mientras avanzábamos lentamente, alejados de los caminos principales, por un mundo ajeno a miradas indiscretas, monjes templarios y extrañas reliquias perdidas. Los pocos agricultores que nos encontrábamos nos miraban con desconfianza cuando no con abierta hostilidad. Llevábamos los caballos al paso, disfrutando de la conversación y del cada vez más tenue sol de comienzos de otoño. En aquellas charlas aprendí muchas cosas sobre el caballero negro. Había sido capitán de los ejércitos de Raimundo de Tolosa, que lo había enviado en su nombre ante Alfonso II de Aragón para concertar su matrimonio con Leonor, la hija del rey. Sin embargo, Leonor y el caballero negro habían caído perdidamente enamorados nada más conocerse. Alfonso II lo había descubierto y, con el fin de salvaguardar aquel matrimonio concertado que le permitiría extender su dominio al otro lado de los Pirineos, había enviado al caballero negro a diversas misiones arriesgadas, manteniéndolo así alejado de Tolosa y de Zaragoza. Cuando lo encontré cerca de Saint-Emilion, se dirigía a la Sauve Majeure enviado por el Abad de Leire. ¿Cuál era tu cometido cuando nos encontramos? Pregunté con mal disimulada curiosidad. Aquella coincidencia me llamaba poderosamente la atención y me había dado cuenta de que el caballero negro había obviado cualquier explicación sobre el motivo que lo llevaba a la Sauve Majeure. Él se tensó para luego relajarse con esfuerzo y responder con una frivolidad impostada que no me pasó desapercibida. Nada importante, dijo sonriendo. El Abad de Leire siempre me tiene recogiendo información de lo que pasa a ambos lados de los Pirineos. No pude evitar pensar que, de alguna manera, aquella misión tenía algo que ver con la reliquia que yo portaba y que yo no era el único que escondía información. Al amanecer del segundo día, alcanzamos el pequeño monasterio de San Miguel de Escalada. Los monjes parecían esperar nuestra llegada, ya que se reunieron con el caballero negro de inmediato. Las noticias eran tranquilizadoras, nadie se había presentado buscándonos. Mientras el Abad hablaba con el caballero negro, me dejaron en compañía de un joven monje de nombre Gervasio que, con actitud ausente, me enseñó distraídamente los decorados frisos y capiteles de la iglesia del monasterio. La construcción me pareció de una rara belleza, mezclaba elementos antiguos de variados orígenes, visigodos y mozárabes, con elementos nuevos. Gervasio no parecía tener mucho interés por la cantería y respondía a mis preguntas con encogimientos de hombros y miradas vacías. Finalmente, se ofreció a traerme algo de comer, sin duda, una excusa para poner tierra de por medio. Aproveché para pasear entre las columnas del pórtico y me detuve a contemplar la hermosa decoración. Me entretuve observando un extraño pájaro tallado en la piedra. Pasé la mano por la superficie rugosa, siguiendo las curvas delicadamente esculpidas. Jan. Me sobresaltó la voz del caballero negro a mi espalda. Últimamente estás más preocupado por las piedras que por el mundo de los hombres. ¿Acaso creerán los monjes que pretendes robarles un trozo de capitel? Retiré la mano de la piedra con la sensación de haber sido sorprendido en falta. Nada más lejos de mi intención, respondí mirando por unos instantes una marca de cantería en la columna del pórtico, un símbolo omega que parecía hablarme. Me volví hacia el caballero negro. Vamos, dije sonriendo, quiero que me pongas al día de los asuntos terrenales y así pronto iremos a descansar. Mi espalda me lo agradecerá. 58. Año 2019. La monja del convento de Santa María del Carvajal en León hizo una leve reverencia. Con las manos recogidas en el regazo, sonrió amable y les indicó el camino hacia la zona de habitaciones. Todo el proceso se realizó con una silenciosa cordialidad. Cuando se reunieron de nuevo en la entrada de la hospedería, Marta se lo hizo notar a Íñigo. Taciturnidad, respondió Íñigo quizá contagiado por las hermanas. Marta frunció el ceño sin comprender. Íñigo hizo un gesto de desesperación mirando al cielo. Las hermanas siguen la regla de San Benito, añadió como si aquello fuera explicación suficiente. Luego, viendo que la cara de desconcierto de Marta no había desaparecido, sonrió y añadió, Vigilaré mi proceder para no pecar con la lengua. Pondré una mordaza a mi boca. Enmudeceré, me humillaré y me abstendré de hablar aún de las cosas buenas. Marta estuvo tentada de soltar un bufido, pero se lo pensó dos veces y, finalmente, solo suspiró. — Reglas, normas y leyes, dijo negando con la cabeza. — Es como si no confiarais en la bondad innata del ser humano. — ¿Tú sí, acaso? Preguntó Íñigo sorprendido. — Creo que tanto la bondad como la maldad pueden ser innatas. Pero si alguien necesita reglas estrictas para hacer el bien, debería dedicarse a otro oficio. — La tentación puede ser fuerte, replicó Íñigo. Marta se movió inquieta, sin saber si aquellas palabras tenían un doble sentido. — ¿Quieres saber cuál es el plan para hoy? Preguntó tratando de cambiar de tema. Íñigo sonrió contenido, como si la incomodidad de Marta hubiese sido demasiado obvia. — Visitaremos primero el monasterio, continuó ella sin darse por aludida, a ver si nos permiten acceder al Escriptorium. Quizá Jan dejó allí alguna pista. — Por la tarde, haremos turismo, nos acercaremos a ver la catedral. Y si nos queda tiempo, podríamos ir al monasterio de San Miguel de Escalada. La visita a Santa María del Carvajal fue una decepción a pesar de la amabilidad de las monjas. No quedaba ni rastro del antiguo Escriptorium, del que ni siquiera habían oído hablar. Se tuvieron que conformar con ver el claustro y tratar de imaginar cómo habían transcurrido las semanas que Jan había descansado allí. Aquel era el lugar donde el monje había comenzado a escribir el libro que ahora reposaba en la mochila de Marta, una ventana al pasado que ella había abierto sin sopesar las consecuencias. Como aún era temprano, decidieron acercarse a San Miguel de Escalada, que estaba a escasos minutos de León, y dejar la catedral para más tarde. Allí, en aquel lugar en el que Jan había permanecido poco tiempo, encontraron algo inesperado. Lo primero que le sorprendió fue la belleza de la iglesia de reducidas dimensiones que conjugaba diferentes estilos en un monumento singular, con rastros romanos, visigodos, mozárabes y románicos. Lo que más atrajo la atención de Marta fueron las lápidas. De origen visigodo algunas de ellas, habían sido usadas en las sucesivas reconstrucciones del templo, integrándose en el mismo de manera natural. Parecían páginas de un libro que contase la historia del edificio y de sus moradores. No sólo letras y símbolos visigodos adornaban la piedra, también marcas con formas de animales, como aves, se escondían entre ellas para quien supiera encontrarlas. Parece como si sus constructores nos hablaran, como si quisieran transmitirnos un mensaje, comentó Íñigo mientras acariciaba una de las lápidas. Una idea cruzó la mente de Marta. Se detuvo de repente y su pensamiento se materializó. ¿Y si? Se preguntó en voz alta. Íñigo la miró sin comprender. ¿Y si Jan quisiera dejar un mensaje en el libro? Continuó dubitativa. ¿Qué mensaje? Preguntó Íñigo escéptico. Un mensaje acerca de dónde pudo esconder la reliquia. No sería lógico que una vez dispuesto a huir decidiese primero ponerla a salvo. Y en ese caso, ¿qué mejor que usar el libro para decirnos dónde? Íñigo pareció valorar seriamente la idea, pero terminó por encogerse de hombros. ¿Y por qué no decirlo abiertamente, algo así como, por cierto, la he ocultado en un árbol del camino, a cincuenta pasos al sur y quince al este del muro de esta iglesia? No bromees, respondió Marta un tanto irritada. Esto es importante, al menos para mí. Y también para alguien que decide enviar desde Roma a un personaje siniestro a seguirnos el rastro. Pensaba que era yo el que creía en cosas que no se pueden demostrar y tú, la científica rigurosa, respondió Íñigo no dejándose asustar por la reacción de Marta. Así es, respondió ella aceptando la corrección de Íñigo. Es sólo una hipótesis de trabajo. Sin pruebas, no podemos formular una teoría al respecto. Íñigo la miró confuso. Si tuvieras pruebas, ya no sería una teoría, no es cierto. ¿Pero qué os enseñan en el seminario? Respondió Marta poniendo los brazos en jarras. Un poco menos sobre seres inventados y un poco más sobre método científico os ayudaría a tener espíritu crítico. Confundes hipótesis con teoría. Una hipótesis no está sustentada sobre pruebas concluyentes, una teoría sí y, por lo tanto, es considerada como una explicación válida de la realidad, excepto si aparecen nuevas pruebas que la contradigan. Claro, ahora entiendo vuestro problema con la teoría de la evolución. Bueno, bueno, dijo Íñigo sonriente con los brazos abiertos y las palmas hacia Marta en señal de rendición. Ya discutiremos eso en otro momento, pero no has contestado a mi pregunta, ¿por qué no decirlo de manera directa? Marta meditó sobre lo que Íñigo planteaba y tuvo que reconocer que podía estar en lo cierto. Trató de verlo desde su punto de vista. Supongo que Jan temía que el libro cayera en malas manos, contestó dubitativa. Eso implicaría que pudo haber dejado pistas para que alguien con la suficiente información pudiese seguirlas. Ahora era Íñigo el que seguía su razonamiento, lo que hizo sonreír a Marta al pensar que se habían adaptado el uno al otro con bastante facilidad. ¿Y si es algo aún menos evidente? Respondió recuperando la seriedad. Jan nombra todos los escriptorium por los que pasó. Sería posible dejar un mensaje para que, revisando los libros que leyó, se pudiera encontrar la clave. ¿Cuál es el siguiente escriptorium que visitó Jan? Preguntó Íñigo. El del monasterio de Sanctus Facundus, respondió haciendo memoria. Está en Sahagún, no muy lejos de aquí. La idea era visitarlo mañana, pero podríamos cambiar de planes y... Te recuerdo que hemos dejado nuestras cosas en León, interrumpió Íñigo con una sonrisa ante el entusiasmo de Marta por perseguir la pista que acababan de descubrir. Si la clave está en los escriptorium, continuó, podrá esperar un día más después de ochocientos años acumulando polvo. Marta no pudo por menos que estar de acuerdo con Íñigo, por lo que regresaron al coche, aparcado en el casi vacío aparcamiento junto a la iglesia. Cuando abrió la portezuela, Íñigo frunció el ceño. ¿Qué sucede? Preguntó Marta mientras se alejaban de vuelta a León. Nada importante, respondió dubitativo. Es solo que he visto ese coche antes. ¿A cuál te refieres? Al Ford Fiesta Azul que estaba en el aparcamiento. Lo recuerdo porque mi padre tenía uno igual y porque la matrícula acaba en 94, también como la de mi padre. Quizá por eso has tenido esa sensación, especuló Marta. No, seguro que no, negó Íñigo tozudo. Ya recuerdo. Esta mañana estaba aparcado no lejos de la hospedería. No tengo ninguna duda. Marta comprendió enseguida las implicaciones de lo que Íñigo acababa de decir. Insinúas que nos están siguiendo. ¿Crees que se trata de Federico? Marta miró por el retrovisor, pero nadie parecía ir detrás de ellos. Continuaron hacia León silenciosos e inquietos. Visitaron la catedral, pero, a pesar de estar contemplando las vidrieras más bellas jamás construidas, hablaron poco, sumido cada uno en sus pensamientos. Ambos tenían en la mente dos cosas, la visita del día siguiente a Sahagún y el temor a estar siendo perseguidos y las consecuencias que de ello podían derivarse. Una sombra se había instalado sobre ellos. Unos kilómetros más atrás, Federico arrancó el Ford Fiesta Azul con un gesto de contrariedad. La suerte había jugado en su contra y ahora tendría que cambiar de coche. Meditó sobre su siguiente paso. No le gustaba precipitarse, pero aquella situación no podía prolongarse más. Dudó entre mantener su estrategia de seguir a Marta e Íñigo y esperar a que hiciesen el trabajo u optar por una táctica más agresiva. Pensó en la pistola GLAG de 9 milímetros que llevaba en el maletín. Le desagradaba la sangre, no por asco, de hecho, le gustaba su olor y la sensación de poder que transmitía, sino porque significaba que el trabajo no había sido limpio. La sangre y los cadáveres atraían a la policía y eso siempre suponía problemas. De repente se le ocurrió una idea. Marta e Íñigo iban de regreso a León, donde visitarían la catedral y pasarían la noche para, al día siguiente, continuar camino hacia el oeste, hasta Sahagún. Federico calculó mentalmente cuánto le llevaría ir hasta Donostia, registrar los restos de Jan dondequiera que estuviesen y volver a Sahagún. La sombra se detuvo en el arcén, sacó el teléfono y marcó un número. Pidió lo que necesitaba y colgó. En media hora tendría un informe completo acerca del cadáver hallado por Marta, con todo lo publicado al respecto y una buena parte de lo no publicado. Él y su informante llevaban años trabajando juntos, pero en realidad no se conocían. Era mejor así, eficiencia y discreción. Arrancó el coche, giró 180 grados y puso rumbo a Donostia. Llegaría en poco más de tres horas. La última luz se apagó y el edificio quedó sumergido en la tranquila oscuridad. La sombra decidió esperar 30 minutos más y comprobar que ningún coche ni ninguna persona transitaban por allí. Bajo la tenue luz de una aislada farola, revisó una vez más la información que había recibido. El cadáver encontrado por Marta había sido levantado por el juez y enviado al Departamento de Patología Forense de la ciudad. Según habían publicado los periódicos locales, pronto había quedado claro que eran restos antiguos y que no había crimen, reciente al menos, que investigar. El juez había decidido enviar el esqueleto a las instalaciones de Aranzadi, un instituto local con una sección de antropología física dedicada, entre otras cosas, a exhumar fosas comunes. La sombra había aparcado frente a su sede, situada en una zona alejada del centro de la ciudad, en lo alto de una loma. Salió del coche y se quedó inmóvil, alerta, escuchando. Había escogido como punto de entrada un tramo de la verja que rodeaba el edificio. A pesar de su engañosa apariencia física, no le costó saltarla. Cruzó el jardín hasta una de las puertas laterales y observó la caja de la alarma del edificio. No sería un problema para él. Utilizó un inhibidor de frecuencia para anularla y dos minutos después recorría los pasillos del instituto hasta la puerta del departamento de antropología. El cadáver ocupaba una de las amplias mesas del laboratorio. Junto a él había un pequeño cuaderno y una grabadora. La sombra sonrió. Había que reconocer que los científicos eran tan cuidadosos como previsibles. Dedicó la siguiente hora a leer el DOSID y a escuchar la grabación. El informe incluía una lista detallada de los objetos que acompañaban al cuerpo. Ni rastro de lo que buscaba. La grabación no detallaba la posible causa de la muerte, pero indicaba que se trataba de un varón de unos 25 años. Suspiró. El viaje solo había servido para descartar aquella línea de investigación. Debía volver sobre la pista de Marta y el libro. Volvió a colocar el cuaderno y la grabadora tal como los había encontrado. Inspeccionó sin mucha esperanza los restos de huesos y telas en los que se había convertido aquel hombre. La persona a cargo de la investigación había hecho su trabajo con limpieza y profesionalidad. Echó un último vistazo y cerró la puerta al salir. No podía sospechar que apenas a unos metros de allí, en el despacho del director, un pequeño sobre contenía una información, llegada el día anterior, que habría cambiado por completo el rumbo de su misión. 59. Año 1199. La noche en el monasterio de San Miguel de Escalada se me hizo corta. Me levanté deprimido, pensando en las largas jornadas a caballo que nos esperaban. Tras un breve desayuno apenas iluminado por el alba, volvimos a montar y nos dirigimos al sureste, hacia nuestro nuevo destino, Sanctus Facundus. Era una población importante a la que llegaríamos al atardecer del segundo día si no sufríamos ningún contratiempo. Una pertinaz llovizna nos acompañó durante toda la jornada, por lo que cabalgamos envueltos en nuestras capas, aislados en nuestros propios pensamientos. Aquello me permitió meditar sobre los días por venir, sobre mis planes y sobre los riesgos que afrontaba. La lluvia tornaba grises mis ideas y el caballero negro pareció darse cuenta y se mantuvo a una respetuosa distancia. Parecía un hombre de honor. Varias veces dudé si contárselo todo, pero cada vez que la tentación me asaltaba, lo recordaba blandiendo la espada y matando al abad Clemento Acedric. Era cierto que había lamentado esas muertes, pero también que era un hombre con una misión. Decidí continuar con mi plan. Al atardecer del segundo día, tal como estaba previsto, llegamos al puente sobre el río Valderadue y con la muralla de Sanctus Facundus vigilando nuestra presencia. El caballero negro azuzó al caballo, animándome a imitarlo, para llegar a las puertas antes de que fueran cerradas. Sanctus Facundus es villa de renombre, relató el caballero negro. Merced al fuero que le fue otorgado por el rey Alfonso y al monasterio que le da nombre, son numerosos los artesanos que atestan la villa, algunos gascones, normandos, tolosanos e incluso lombardos. ¿A dónde iremos cuando lleguemos allí? Yo seguía preocupado por nuestros perseguidores y empezaba a sentir que era necesario involucrarme en la huida y no dejarme arrastrar por el caballero negro. Me miró con detenimiento, sorprendido por mi repentino interés. Nos dirigiremos al monasterio que da nombre al pueblo, donde el abad Guillermo nos dará cobijo, comida y, lo más importante, información. Nadie camina a la sombra de sus murallas sin que él lo sepa. Allí tendrás tiempo de visitar más piedras si logras esta vez que algún monje bondadoso te dedique su tiempo y ánimo, terminó con una sonrisa traviesa. Tardamos en cruzar la muralla debido al abundante número de comerciantes que abandonaban la villa de vuelta a sus poblados. Los soldados, aburridos, esperaban el cambio de guardia y no nos prestaron atención alguna, sólo éramos dos monjes más de regreso al monasterio. Una vez traspasada, ascendimos por las callejuelas aún atestadas de lugareños que, aprovechando la larga tarde, se trasladaban de las tiendas a las tabernas y de las casas a las plazas para disfrutar de las horas previas a la noche. Cuando llegamos al monasterio, el caballero negro fue conducido ante el abad mientras que un monje me traía algo de comer y una jofaina. Hablamos brevemente de mi interés por conocer el monasterio y acordamos que me daría tiempo para asearme y que luego me acompañaría a verlo. Se mostró orgulloso del escriptorium, al que me arrastró para enseñarme una de las obras en las que el escriba estaba trabajando en ese momento. Se trataba de un beato de reducidas dimensiones escrito en letra Carolina de trazos regulares en marrón y negro. El escriba trabajaba sobre una miniatura que representaba al séptimo ángel derramando su copa. ¿Conocéis y utilizáis el invento denominado papel? Le pregunté. El pergamino es eterno, respondió horrorizado, y garantiza que las palabras en el escritas perduren para siempre. Sus ventajas sobre ese invento demoníaco son tales que no dudo de que el pergamino pervivirá. En aquel momento, justo cuando se abrió la puerta del escriptorium y un monje me indicó que lo siguiera, una idea comenzó a formarse en mi mente. El abad nos esperaba para compartir la cena. La idea se desvaneció tal como había venido. Seguí al monje hasta una puerta que se abrió con un leve crujido, dando paso a una amplia estancia apenas adornada por dos mesas. Una de ellas, la más alejada de la puerta, se hallaba repleta de pergaminos enrollados o desplegados bajo el peso de redondos cantos de río. En un extremo había un misal ennegrecido por el uso. Completaba la decoración un tintero y varias plumas. Era la mesa de trabajo de un hombre religioso que, sin duda, debía dedicar más tiempo a los deberes de su cargo que a honrar a Dios. En la otra mesa se hallaban sentados el caballero negro y el abad Guillermo. Un silencio incómodo ocupó la estancia, como si les hubiese sorprendido hablando de mí o de algún asunto que no debiera llegar a mis oídos. El abad fue el primero en reaccionar, levantándose y acercándose a mí con los brazos extendidos. «Tú debes de ser Jan», afirmó tomando mis manos entre las suyas. «Espero que mis monjes te hayan tratado con la hospitalidad que mereces», continuó sin esperar mi respuesta. «Cualquier amigo de Roger», dijo señalando al caballero negro, «es mi amigo». Se detuvo un instante. Un destello de reconocimiento brilló en sus ojos y por un momento pareció dudar, pero se rehizo. Yo, sin embargo, sí lo reconocí. El abad Guillermo había visitado Cluny unos años antes e incluso habíamos tenido la oportunidad de conversar sobre el cuidado de los libros. Me quedé paralizado pensando que si me reconocía todo mi plan se vendría abajo. Si el abado el caballero negro descubrían quién era, estaría perdido, me verían como a un enemigo y me quitarían la reliquia sin dudarlo un instante. Me matarían. El abad hizo un gesto, como tratando de apartar un pensamiento que no acababa de venir a su mente. «Acércate a la mesa, te esperábamos», dijo con sonrisa amable. «Perdona mi momento de duda, pero no puedo evitar pensar que nos conocemos, que te he visto antes, quizá mucho tiempo atrás». Me dirigió una mirada penetrante, en la que aún se vislumbraba el esfuerzo por recordar. «Me temo que no puedo ayudarte», respondí tratando de que no se percataran del perceptible temblor de mis manos. Mi memoria vaga perdida en el mar del tiempo». El abad asintió pensativo. No parecía un hombre dispuesto a dejar correr el asunto. Nos sentamos alrededor de la mesa y el caballero negro me sonrió. «Hablábamos de hacia dónde dirigirnos», dijo. «Guillermo propone que pasemos por Carrión antes de ir a Fromista, pero yo creo que ese es camino vigilado». Un escalofrío recorrió mi cuerpo, recordando las torturas sufridas en el cercano monasterio de San Juan. «Yo propongo desviarnos al sur», continuó el caballero negro, «hasta Ciniseros y, más allá, cruzar el río Carrión y retomar hacia el norte hasta alcanzar Fromista». «¿Tú qué opinas?». Me extrañó que el caballero negro me consultara y, aunque en silencio lo agradecí, su cambio de actitud me hizo reflexionar. ¿Qué razón le llevaba ahora a involucrarme? «Desconozco ambos caminos, o al menos uno de ellos», respondí tras meditarlo. «Del otro no tengo mucho recuerdo. Me gustaría pasar por Villa Alcázar y ver de nuevo a Tomás», añadí con una sonrisa de afecto en el rostro, «pero no creo que sea buena idea, no quiero causarle más problemas. Entonces iremos por el sur y, una vez en Fromista, recuperaremos el camino del este», sentenció el caballero negro. «Recordad evitar los monasterios templarios», intervino el abad, y los de la orden del císter. «Aquí, aquí y aquí», añadió señalando en el mapa. En especial el monasterio de San Antón, en Castrojeriz, y el de Irache, en Estella. «Gracias por tus consejos, Guillermo», dijo el caballero negro levantándose. «Nos serán de gran ayuda. Enviaré a algunos monjes a preparar el terreno. Os dejarán señales a lo largo del camino para que sepáis si estáis en zona segura. Fromista queda bajo el amparo de nuestra orden. Os estarán esperando». 60. Año 33. Sicilia aparecía bulliciosa y abarrotada de mercaderes y soldados. La cercanía de la ciudad en un eminente puerto comercial y en un punto estratégico de defensa. Varios trirremes y cuatrirremes parecían prestos a partir en cuanto sus comandantes lo considerasen necesario. El Alcaaba parecía un cascarón al lado de los impresionantes barcos de guerra romanos y quedó amarrado en el muelle destinado a los mercantes. Pasaría dos días en el puerto de Sicilia y continuaría después hasta Cartagonova, donde las sedas y las especias que habían traído desde la lejana Asia a través del Mediterráneo serían sustituidas por cobre y plata de las inmensas minas hispanas. Santiago y sus compañeros se hallaban un poco cohibidos por la costumbre de los lugareños de gesticular en demasía al hablar, lo que les provocaba confusión y los divertía. Teodosio se afanaba en imitarlos con gran éxito. La noche anterior a la despedida de Adonai había sido triste. «Estáis taciturnos», dijo Santiago dirigiéndose a los tres después de que terminaran de cenar. En varias ocasiones había descubierto a sus compañeros cuchicheando a sus espaldas, aunque había decidido no darle importancia. Ya había aprendido a convivir con sus rarezas y entre ellos habían creado unos lazos mutuos de cercanía que no compartían con él. Era como si la reliquia, o el poder que de ella emanaba, fuese un muro infranqueable. «La culpa es mía», respondió Adonai con un tono serio, pero extrañamente apático. «Os echaré de menos, habéis sido fieles compañeros de viaje». Atanasio y Teodosio permanecieron callados, incluso cuando se separaron para ir a acostarse. La despedida fue emotiva por parte de Santiago, pero notó un cierto grado de frialdad en Adonai. Santiago se acostó pensando en que había llegado el momento de regresar y afrontar la realidad, sin huir como había estado haciendo los últimos meses. Nuevamente la mañana le deparaba sorpresas. Aún no había amanecido cuando Santiago notó que una mano le tapaba la boca. Intentó luchar hasta que descubrió que era Atanasio quien trataba de despertarlo sin hacer ruido. Santiago lo miró intentando hacerle entender que le había comprendido. «¿Qué sucede, Atanasio?» Preguntó cuando tuvo la oportunidad de hablar. «Problemas, Santiago», le dijo en un susurro. «El capitán Ayum y sus secuaces han vuelto a darnos alcance. Saben que nos hospedamos aquí y esperan a la mañana para intentar robarnos la reliquia. Nuestra única oportunidad, una vez más, es huir ahora que aún podemos». Santiago notó algo extraño en Atanasio, pero no supo determinar qué era. Atanasio bajó la cabeza como si le costara mirarlo directamente a los ojos. Santiago pensó que quizá eran el miedo y la tensión o tal vez sólo imaginaciones suyas. «¿Pero?» Balbuceó, no podríamos. «No hay tiempo que perder», les interrumpió Teodosio, que apareció detrás muy nervioso. «Hemos recogido todo lo que necesitamos y debemos partir de inmediato». Cabizbajo y sin entender nada, Santiago se levantó y siguió a sus compañeros. Una vez más huyendo como ladrones en la oscuridad, pensó desvalido. Se sentía desanimado ante la incapacidad que habían demostrado para regresar a Jerusalén y para escapar de sus enemigos. Se dejó guiar fuera de la posada y a través del puerto. El Alcahaba era su mejor oportunidad, buscar otra embarcación que le sacase de la isla podía llevarles un tiempo del que no disponían. ¿Cómo era posible que sus perseguidores hubiesen recuperado la pista y dado con ellos tan rápidamente? Santiago esperaba que no hubieran obtenido la información causándole daño a Amiel. Supuso que mientras ellos habían perdido el tiempo deteniéndose en todos los puertos del norte africano, aquellos que los perseguían habían encontrado una embarcación que los había traído de manera más directa. Santiago pensó en lo que supondría ir a Cartagonova y acompañar a Adonai. Era demasiado fácil huir de sus problemas y alejarse de aquella responsabilidad no deseada. Alcanzaron rápidamente el Alcahaba, donde el capitán y Adonai los esperaban. Con gran diligencia, como si aquello estuviera previamente orquestado, abandonaron el puerto de Sicilia y se hicieron a la mar poco antes de que el sol apareciese en el horizonte. Aquella misma tarde los cuatro se reunieron en la popa antes de la cena. Hay algo que no entiendo, meditó Santiago en voz alta. ¿Cómo nos han alcanzado tan pronto si no disponían de medio alguno para salir de Bengací? No creo que pasen muchos barcos de gran tamaño por ese puerto y la ciudad más cercana está a mucha distancia. Atanasio y Teodosio se miraron incómodos. Atanasio asintió ante la mirada inquisitiva de Teodosio, dándole así permiso para hablar. Debemos confesarte algo, Santiago, comenzó Teodosio. Santiago miró a Atanasio, que había bajado la cabeza, avergonzado. No había tales perseguidores, continuó Teodosio confirmando la sospecha que empezaba a crecer en la mente de Santiago. Los tres lo hemos preparado todo para impedir que regreses a Jerusalén. Pero. exclamó Santiago. ¿Con qué derecho? Déjanos hablar, Santiago, intervino Atanasio. Creemos que no es el momento de volver. Debemos esperar a que las cosas se calmen y dejen de buscarnos. Hispania es un buen lugar, Pedro no nos buscará tan lejos, y es posible que le lleguen noticias de nuestro naufragio. Incluso aunque así fuera, contestó Santiago mirando duramente a ambos, no teníais derecho a tomar esa decisión sin consultarme. Si Jesús me confió la reliquia, en mi mano debería estar la posibilidad de elegir su futuro y el mío propio. Santiago no daba crédito a lo que Atanasio y Teodosio habían hecho. Habían confabulado a sus espaldas para engañarlo y lo habían arrastrado contra su voluntad. Ambos guardaron silencio y bajaron la vista ruborizados al suelo de la embarcación. Solo Adonai mantenía una expresión serena. No es culpa suya, dijo al fin. Yo los convencí de que te engañaran para acompañarme a Cartagonova. No estás listo aún para regresar. Bien, dijo Santiago cuando se hubo calmado. A partir de ahora, solo yo decidiré mi futuro. Podéis aconsejarme según vuestro discernimiento y decidir si me acompañáis o no. Yo no os obligué a aceptar esta carga, aunque agradezco profundamente que lo hicierais, pero se acabaron las confabulaciones, los secretos y las confidencias. Si no es así, este es el momento de separarnos, vosotros tomaréis un camino y yo, otro. Santiago se levantó y, sin esperar respuesta, se dirigió a Estribor. Se sumergió en sus pensamientos, reconociendo que sus amigos eran buenos hombres y se preocupaban por él. Los apartó de su mente y trató de concentrarse en el futuro. Hispania era la próxima parada en su viaje y debía pensar qué haría cuando llegara. Aunque el corazón todavía lo animaba a ir a Jerusalén, unas noches atrás había vuelto a recordar el sueño del ave perseguida por el halcón, aquel que soñara en las desiertas tierras de Betchemes hacía solamente unas semanas. Se le antojaba que aquella pequeña ave era el mismo huyendo de sus enemigos y quería, no, debía descubrir qué o quién era aquel árbol solitario que le había dado refugio al final del mundo. Hispania. Decidió que encontraría el lugar donde terminaba la tierra y buscaría aquel árbol. Sentía que era necesario hacerlo antes de regresar y enfrentarse a su destino. Le sorprendió su resolución. Había tomado una decisión, quizá la primera de muchas. Sin duda, iba a sorprender a sus amigos. Resuelto a mantener en secreto la decisión, y después de la discusión que habían tenido, la situación volvió a la normalidad y, junto a Donahí, se entregaron de nuevo a las confidencias siempre que el trabajo en el barco lo permitía. La navegación fue tranquila y avanzaron con rapidez. La expectativa de llegada a Cartagonova parecía aún lejana, pero el misterioso nombre de Hispania exacerbaba la imaginación de todos y, por encima de la de los demás, la de Teodosio. Me han dicho, contó, que en Hispania los hombres son tan fieros y aguerridos que matan con sus propias manos a toros de más de 1.600 libras. El resto sonreía ante tales historias, pensando que los marineros habían tomado a Teodosio como centro de sus chanzas. Ninguno de ellos había ahollado aquella tierra y no podía discutir aquellos desvaríos que Teodosio, sin embargo, daba por verídicos. Al atardecer del 48º día de navegación, después de una fugaz parada en Portus Magonis, el vigía señaló lo que todos esperaban desde hacía semanas. La ciudad de Cartagonova se mostraba ante ellos como una tenue línea de costa, a un día de viaje. La noche anterior al desembarco, fue Adonai quien verbalizó lo que todos pensaban desde hacía unos días. ¿Qué haréis a continuación? Preguntó con aire meditabundo. Santiago decidió que aquel era un buen momento para confesar sus planes. Nos dirigiremos al oeste, amigo Adonai. Iremos hasta el fin de la tierra y allí miraremos el mar y esperaremos. Dicho esto, Santiago fue a la proa de la embarcación y se sentó a pensar en los siguientes pasos mientras sentía que, a sus espaldas, sus compañeros lo miraban sorprendidos. Se sentía tranquilo, por primera vez desde que habían salido de Jerusalén tomaba sus propias decisiones. Podía no ser Jesús, pero por fin entendía la responsabilidad que éste había depositado en él, la de seguir su instinto. El capitán gritaba las órdenes desde cubierta al tiempo que el barco se deslizaba con suavidad hacia su amarre en el puerto. Santiago jamás había visitado una ciudad tan atestada de soldados romanos. Hispania había sido uno de los últimos enclaves mediterráneos en ser conquistado por Roma tras la caída de Cartago. Había resistido durante casi dos siglos. Las tribus del norte de la península se habían enfrentado a las legiones romanas en una guerra prolongada. La posesión del territorio dependía en gran medida del impresionante despliegue militar romano, así como de sus alianzas con las decenas de reyezuelos íberos que gobernaban cada región. ¿Qué te preocupa, Adonai? Preguntó Santiago. Se había fijado en que el joven miraba pensativo el puerto mientras atracaban y no había participado en las labores de amarre y se había acercado a él interrumpiendo sus reflexiones. Me preocupáis vosotros, contestó clavando en Santiago una intensa mirada. Partiréis en breve hacia el oeste y yo quedaré atrás. Habéis sido unos buenos compañeros de viaje y os extrañaré. Adonai, amigo mío, contestó Santiago poniendo una mano sobre su hombro, tú has sido el mejor compañero que hubiésemos podido desear. Pero no quiero hablar en pasado, me sería muy grato que nos acompañases en nuestro viaje. Los ojos de Adonai se iluminaron al escuchar aquellas palabras. Posó su mano sobre la de Santiago y respondió. Soy un vagabundo que no ha encontrado nada que dé sentido a su existencia. Sin embargo, tú tienes una misión. Si me aceptáis con vosotros, quizá tenga la oportunidad de darle un significado a mi vida. Os acompañaré. Atanasio y Teodosio, que contemplaban la escena con discreción, prorumpieron en vítores para sorpresa del resto de la tripulación y de algunos marineros que caminaban por el ya cercano muelle. Así fue como los cuatro se despidieron del capitán del barco y del resto de la tripulación que también los había acogido. Esa misma mañana, atravesaron la ciudad maravillados por la visión de una realidad diferente en la que elementos comunes a lo romano y lo fenicio convivían en armonía con la idiosincrasia de los orgullosos íberos, habitantes de aquella zona de Hispania. Cartagonova era una ciudad privilegiada, la situación estratégica de su puerto mercante, junto con su cercanía con las minas argentíferas, hacían de aquella zona un área rica, ahora que la estabilidad había llegado de manos del imperio. Decidieron caminar aprovechando la luz del sol y alejarse de la ciudad, en cuyos alrededores buscarían alguna posada que quisiera acogerlos. El capitán del Alcaaba había insistido en pagarles por el trabajo realizado, por lo que, por primera vez en su alocada huida, disponían de una pequeña suma de dinero. Eso les permitiría alcanzar su destino, siempre que no hubiera contratiempos y se libraran de los asaltantes de caminos, que, según les habían dicho, infestaban aquel inmenso país. 61. Año 2019. La puerta se abrió en silencio y el olor a madera antigua y libros viejos impregnó el pasillo. Marta aspiró un aroma que la trasladó a las bibliotecas que tantas veces había pisado. Un sacerdote vestido con sotana los esperaba del otro lado con expresión desconfiada, casi osca. Esta vez estaban preparados. Hermano Gonzalo, comenzó Iñigo con un aire de seriedad que casi hizo sonreír a Marta. Soy el hermano Iñigo, párroco de Puente la reina. Ayer hablamos por teléfono. Tu petición es muy inusual, le espetó el hermano Gonzalo sin invitarlos a pasar. Lo sé, hermano, respondió Iñigo con una mansedumbre que Marta jamás habría imaginado en él. Y solo puedo agradecerte tu amable disponibilidad teniendo en cuenta la poca antelación con la que solicitamos tu inestimable ayuda. Las lisonjas de Iñigo parecieron derretir la escarcha del hermano Gonzalo. Su porte se relajó y su voz adquirió un tono paternal, como si hablara con un hermano joven e inexperto al que había que aleccionar con paciencia. No es solo la precipitación, hijo. Existen trámites para estas cosas. Marta observaba atónita la escena. Cada mundo tenía sus reglas e Iñigo parecía dominar aquellas. Cumplimentaré cuanto consideres conveniente, respondió sumiso. Mientras, dejemos que Marta, buena amiga de mi familia, localice y estudie la obra en cuestión. Localizar la obra no es complicado, respondió el hermano Gonzalo, que ahora parecía dispuesto a ayudar. Son pocas las del siglo XII que aquí fueron copiadas, apenas media docena. Esta en concreto es un Beato escrito en pergamino de pequeñas dimensiones, Marta se atrevió a intervenir. El hermano Gonzalo la miró como a un niño que ha interrumpido una conversación entre adultos. «Sé de qué Beato hablas», dijo con voz molesta. «Se llama Beato Kersini y es uno de los nueve ejemplares que aún se conservan. Y sería posible estudiarlo». Preguntó ilusionada obviando la mirada de advertencia de Íñigo para que se mantuviera al margen. «Sin duda», respondió el hermano Gonzalo. «El original se halla accesible para investigadores acreditados en el Palacio Kersini, en Roma». «¡Oh!» exclamó Marta decepcionada. «Pero», continuó el monje con porte orgulloso, «Disponemos de un facsímil en nuestra biblioteca. Si me seguís, os lo enseñaré». Dedicaron la mayor parte del día a estudiar la copia del escrito. Pronto pudieron comprobar que se trataba del ejemplar mencionado por Jan. Sentados en la biblioteca del monasterio, recorrieron cada página, interpretaron cada palabra, buscaron algún detalle que atrajese su atención, registraron cualquier marca que les pudiera servir de pista, prestando especial dedicación a la miniatura del séptimo ángel derramando su copa. Cuando la tarde caía, abandonaron agotados el monasterio, con el ánimo abatido y los ojos enrojecidos por el esfuerzo. «Quizá nos equivocamos», señaló Íñigo. El paso de Jan por aquí fue muy breve, insuficiente como para que pudiese tener acceso al Beato y menos aún dejar un mensaje en él. «Supongo que tienes razón, pero no me resisto a visitar el Escriptorium de Silos. Quizá allí tengamos más suerte». Íñigo asintió sin mostrar mucho entusiasmo. «Pero tendremos que dejarlo para mañana», dijo con un gesto de disgusto. «Silos está a casi dos horas de aquí. Además, supongo que de camino habrá bastante que visitar». «En realidad, no mucho», negó Marta tratando de recordar. Jan volvió a pasar por Fromista y las huelgas, en los que ya hemos estado. «Mañana podríamos saltárnoslos y dar un paseo rápido por los otros lugares por los que pasó». Íñigo sonrió ante su ingenuo entusiasmo. «A sus órdenes». Dijo simulando el saludo militar. «Cállate». Contestó Marta dándole un leve puñetazo en el hombro. Menos protestar y más buscar algún sitio donde cenar y dormir. Cenaron en un pequeño restaurante de Sahagún intercambiando pocas palabras, quizá por el cansancio acumulado en la biblioteca. Cuando disfrutaban del café, Íñigo rompió el silencio. «Puedo hacerte una pregunta». A Marta le sorprendió el tono serio que había adoptado de manera repentina. «Sí, claro», respondió cautelosa, «aunque cuando alguien comienza así una conversación, suele ser porque la pregunta no tiene una respuesta sencilla». Íñigo le regaló una sonrisa tranquilizadora, pero volvió a ponerse serio antes de continuar. Cuando una persona como tú, se cayó un instante para escoger la palabra, atea, quiero decir, busca respuestas, donde lo hace si no tiene un dios al que recurrir. Marta no estaba preparada para la pregunta, por lo que reflexionó un momento, tratando de ordenar sus ideas. «En mi caso, suelo acudir a un amigo o a una persona cercana. Y otras veces, a mí misma. A ti misma». Preguntó Íñigo sorprendido. «Cuando tú recurres a tu espejo, ese que guardas en el bolsillo», añadió Marta con una sonrisa pícara, «en realidad estás preguntándote a ti mismo cómo proceder. Cuando hablas con Dios, usas como excusa lo que supuestamente dice otro para eludir la responsabilidad de tus decisiones. Pero si todos basáramos nuestras decisiones en el deseo personal, el mundo sería un caos. Los seres humanos deberíamos poder basar nuestras decisiones en acuerdos tomados en libertad sin que ningún Dios inventado intervenga». Íñigo miró a Marta con escepticismo, como si su comentario estuviera basado en una ingenuidad infantil. «¿Y cuándo lo hemos hecho así?» Preguntó incisivo. «Yo creo que cuando no hay un Dios que impone unas reglas, el mundo se vuelve cruel y despiadado». «¿Por eso Dios nos dio la Biblia?» «¿En serio?» Respondió Marta boquiabierta. «¿Crees que la Biblia es un ejemplo de enseñanza ética? ¿Acaso tú no? Es lo más ético jamás escrito». Íñigo hablaba con convicción, para él, aquello no era discutible. «Por supuesto que no», replicó ante un Íñigo escandalizado. «Tú mismo me has reconocido que tu propio criterio ético es mejor. Y me alegro por ello, porque tu libro tolera la esclavitud, condena la homosexualidad con la muerte y la no creencia en Dios con la tortura por toda la eternidad. Ni siquiera a los mestizos se les permite alcanzar el reino de Dios». Íñigo negó con la cabeza tozudamente. «Pero todo eso hay que entenderlo dentro del contexto histórico en que fue escrito e interpretarlo. Me encantaría que me explicaras en qué contexto se puede interpretar que debe torturarse a alguien hasta la muerte. ¿Tú crees que algo así deba hacerse?» «Por supuesto que no», respondió sin dudar. «¿Por qué tu criterio ético personal es mejor? No necesitas la Biblia para saber cómo comportarte. Si buscas un libro con unos criterios éticos intachables, no lo busques entre los de religión. Tendrás que leer la Declaración Universal de los Derechos Humanos, un acuerdo tomado en libertad. Vosotros los ateos sois siempre tan incisivos». A Marta le pareció que el comentario dejaba traslucir cierta condescendencia. Respondió como un resorte. «No siempre lo hemos podido ser. Hubo un tiempo en que nos quemaban en la hoguera. También millones de creyentes han muerto a manos de no creyentes», argumentó Íñigo. «Cierto», le dio la razón Marta. «Siempre que alguien trata de imponer sus ideas o de castigar a los demás por no compartirlas acaban muriendo inocentes». «Menos mal que nosotros dos no somos así», dijo Íñigo sonriendo de nuevo. El cambio de humor de Íñigo hizo sonreír a Marta. Se dio cuenta de que tenía ese efecto en ella, provocarle la sonrisa cuando se ponía seria. «Así es», respondió Marta más relajada. «Pero creo que va siendo hora de regresar al hotel. Mañana nos espera otro largo día». 62. Año 1199. Un relieve alomado, jalonado de encinas y quejigos, hinojo y gordolobo, asfodelo y draba, nos condujo hacia el sureste a través de pequeñas villas dedicadas a la agricultura. Pequeños carros tirados por mulos, o directamente por agricultores menos pudientes, acercaban verduras, hortalizas y trigo al mercado de Sahagún. El caballero negro se detuvo al margen del camino en varias ocasiones para recoger algunas plantas medicinales que luego guardaba celosamente en su faltriquera. A cada poco, saltaba de su caballo y me mostraba sus hallazgos para después extenderse en explicaciones sobre cada una de ellas. Aquella fue una de las pocas veces que lo vi disfrutar. «Mira, Jan. Esta planta es muy útil para purificar la sangre y calmar el dolor de las picaduras de avispas y abejas. Por estos lares es conocida como acedera, mientras que más al este, dijo señalando con el brazo, se conoce como agreya, al noroeste como vinagreira y en la tierra de los bascones como le cabelar. Deliciosa para una buena sopa. Aquella de allí es llamada bolsa de pastor, muy útil contra las hemorragias y pérdidas cuantiosas de sangre, pero también para combatir el mal de tripas», añadió sonriendo. Durante aquellas disertaciones, el caballero negro perdía su aura de misterio y se mostraba como un joven normal que disfrutaba de una vida libre e incluso reía ante pequeñas cosas que encontrábamos por el camino, como el rubor de las jóvenes agricultoras que, sin duda, lo consideraban atractivo, o el gorjeo de chorlitejos y zarzales escondidos a ambos lados del camino. Cruzamos varias villas como Grajal, Cinisarios o Paredes de Nava, donde nos detuvimos en la iglesia bajo la advocación de Santa Eulalia, que nos impresionó por sus dimensiones. Poco después, alcanzamos el monasterio de Santa Cruz de la Zarza, ocupado por monjes de la orden premonstratense, bajo la protección del rey Alfonso VIII. Mientras el caballero negro se ocupaba de obtener información, yo me dirigí a la sala capitular, que se encontraba cubierta con bovedillas de crucería simple sostenidas por cuatro columnas centrales, cilíndricas y de fuste liso. Aprecié el delicado trabajo de cantería realizado apenas unos años antes de nuestra llegada, lo cual era evidente porque la piedra se encontraba aún limpia, como recién salida de la cantera. Los temas vegetales y zoológicos predominaban en los capiteles. Me sorprendió uno en concreto que representaba a dos caballeros, con yelmos y lanzas, luchando en singular torneo, me llamó la atención el parecido de uno de ellos con el caballero negro y me pregunté si quizá este había sido el modelo utilizado. La pericia del cantero había logrado que las figuras pareciesen vivas. Como ya era costumbre, recorrí cada curva de la piedra con las manos. Un monje se acercó y cuando fui a hablarle se adelantó. «Me han enviado a buscarte para ofrecerte comer con nosotros», dijo con una sonrisa amistosa. «Parece que hoy seréis nuestros huéspedes. Muchas gracias por el ofrecimiento, pero tengo entendido que partiremos en breve», contesté encogiéndome de hombros. «Ah. Deben de haberme informado mal. El monje hizo el amago de alejarse, pero luego se detuvo. Sin embargo, partiréis tarde y difícilmente podréis encontrar refugio antes del anochecer». Parecía preocupado y su interés me despertó simpatía. «Nos dirigimos a Fromista», respondí, «donde nos esperan aunque lleguemos tarde». Una sonrisa se dibujó en el rostro del monje y de repente me asaltó la sensación de que ocultaba algo no tan bien intencionado como quería transmitir. «Buen camino entonces», añadió. «Quiera nuestro señor que regreséis algún día con más tiempo de contemplar nuestro humilde monasterio». En ese preciso momento, el caballero negro apareció por la otra esquina del claustro buscándome con la mirada. Estaba serio y me apremió a acercarme a él. «Jan, debemos partir de inmediato». Al verme acompañado del monje, cambió su tono urgente por uno más ligero. «Iremos hacia el sur», continuó. Cuando el monje se retiró, miré al caballero, interrogándolo. «¿Por qué has dicho que iríamos hacia el sur cuando Fromista está al norte?» Pregunté extrañado. «¿Por qué no debemos dar información a nadie, por muy amistoso que parezca? Este es un mundo peligroso. No demos por hecho que alguien es nuestro amigo, aunque así quiera hacérnoslo ver. El abad me ha acosado con preguntas sobre nuestro destino más allá de lo que la buena educación hubiera considerado razonable. No sabemos a quién podría o querría revelarle nuestro objetivo». Tragué saliva comprendiendo el error que acababa de cometer. Miré al caballero negro con un gesto de disculpa. «Mucho me temo que esa información ya habrá llegado a sus oídos». Sin duda fui poco discreto con el monje que tan amablemente me atendió», dije con sentimiento de culpabilidad. «¿Crees acaso que viajamos a visitar a tu anciana madre? Puedes entender que nos pones en peligro con tus indiscreciones». Dijo con el rostro enrojecido de ira. Nunca había visto al caballero negro tan enfadado e inconscientemente retrocedía ante su furia. El hombre se refrenó al ver el miedo en mis ojos. «Bien, quizá no sea tan importante», sentenció. «Tal vez el abad solo estaba mostrando exceso de curiosidad y tu imprudencia no nos traiga ninguna funesta consecuencia», dijo calmándose a medida que hablaba. Emprendimos la marcha en silencio. Me había molestado el enfado del caballero negro, aunque bien sabía que estaba justificado. No podía olvidar la sonrisa del monje al decirle hacia dónde nos dirigíamos. Esa sonrisa me parecía ahora más artera y peligrosa. Mientras avanzábamos hacia el norte con la mente puesta en fromista, la información que yo había dado al monje accionó un mecanismo incontrolable. Cuando nosotros desmontábamos del caballo ante las puertas de la bella iglesia de San Martín, varios hombres se subían a sus monturas, a varias horas de camino de allí, y se ponían en marcha sin descanso. A la cabeza, cabalgaba el abad Gai Paré. 63. Año 2019. La sombra también era humano. El cansancio hacía mella en su cuerpo, así que, después de dormitar durante unas horas en el asiento de su coche, había reemprendido, malhumorado, el viaje de regreso a León. A primera hora de la mañana se había dirigido a una oficina de alquiler de automóviles, donde había cambiado el Ford Fiesta por un vehículo nuevo que, esperaba, pasara desapercibido. Después, había localizado el coche de Marta en el aparcamiento del monasterio de San Facundo y Primitivo de Sahagún y había aguardado pacientemente todo el día. Había comido mal y tenía el cuerpo entumecido por las horas de vigilancia en el asiento delantero. Olía mal, necesitaba una ducha tanto como una cama donde descansar. Para colmo, había tenido que soportar que Marta e Iñigo cenasen y disfrutasen de una agradable tertulia, ignorantes de su espera. Bien, se dijo, ya obtendré mi revancha. Había decidido que ya no se demoraría más, si la oportunidad no se presentaba sola, la buscaría. Debía hacerse con aquel libro, única pista para conseguir el objeto que lo haría rico y poderoso. 64. Año 1199. La iglesia de San Martín era, sin duda, la más bella que había contemplado. A pesar de que la había visitado hacía apenas una semana, me produjo nuevamente una sensación de sobrecogimiento. La robusta piedra parecía flotar sujetada desde el cielo y las innumerables máscaras, los capiteles decorados y la belleza del conjunto me arrastraron lejos de mi mundo hasta hacerme olvidar a la bad guy paré, a los monjes blancos y la persecución de la que era objeto. Vagué acariciando cada detalle y cada marca de cantería que encontraba. Una en especial atrajo mi atención. Se trataba de un círculo pequeño enmarcado en un cuadrado y situado justo bajo un capitel que representaba una figura mitológica de mirada fiera. Lo tardío de nuestra llegada redujo el tiempo de mi visita. El caballero negro, siempre apresurado, vino a decirme que nos despertaríamos antes del amanecer para partir con las primeras luces del alba. No me atreví a protestar, temiendo otro ataque de furia, y, tras compartir una frugal cena, me recosté en mi jergón y me quedé rápidamente dormido. El despertar fue mucho menos plácido. La puerta de mi celda se abrió con violencia y una sombra oscura se abalanzó sobre mí. No sabía si había despertado o si una pesadilla se había apoderado de mi sueño. Traté de fijar la vista. El rostro era el de Cedric, mi torturador, pero además vi en el quicio de la puerta otra figura incongruente, un monje blanco, hierático, contemplándome. La imagen de Cedric cambió con rapidez, mi mente se aclaró, alejándose ya de la tenue línea entre el sueño y el despertar, y la cara del caballero negro tomó forma. Me miraba con una expresión mezcla de ansia y de preocupación. «Despierta, Jan», dijo señalando a un monje blanco. «Nuestros perseguidores caen sobre nosotros cabalgando en numeroso grupo. Sólo la presteza de nuestro amigo nos ha salvado del desastre. Salimos atropelladamente de la celda y nos dirigimos a la cuadra. Nuestros caballos esperaban ensillados, sujetas sus riendas por dos hermanos del monasterio. En su rostro se reflejaba el terror de haber sido despertados por un monje blanco que debía de Javerals parecido un enviado del averno. Montamos con rapidez y salimos al galope. Aún pude contemplar a los monjes retirándose espantados a sus celdas y al monje blanco desenvainando la espada y esperando, impasible y solitario, la llegada de nuestros enemigos. Tras una noche de pesadilla, recorriendo oscuros caminos, cruzando pequeños poblados cuyas ventanas nos contemplaban como cuencas vacías de ojos, el caballero negro decidió que nos detuviésemos a descansar. Habían terminado los días alegres al sol, llevando los caballos al paso. Durante las próximas jornadas nos ocultaríamos desde el amanecer hasta la puesta del sol y cabalgaríamos a tientas por la noche alejándonos de los caminos más transitados. La desconfianza del caballero negro se volvió obsesión. De vez en cuando, temprano al amanecer o con las últimas luces del día, nos acercábamos a la ruta principal, que se dirigía hacia el este. Mientras yo quedaba oculto entre la maleza, el caballero negro se acercaba al camino a buscar huellas de nuestros perseguidores. Cuando volvía, lo hacía taciturno, ensimismado, contestando con monosílabos a mis preguntas cuando no directamente con gruñidos. Después regresábamos a la espesura del bosque para atravesarlo con dificultad o para buscar un lugar donde dormitar envueltos en nuestras capas mientras el sol iluminaba en lo alto. Y así, moviéndonos como hormigas por un prado inmenso, nos acercamos a la villa de Burgos. Allí, el caballero negro decidió arriesgarse, quizá haciendo caso de alguna señal dejada por algún monje blanco o puede que fiándose de su intuición. La noche del cuarto día desde nuestra partida de fromista llegamos a la puerta del monasterio de las Huelgas, de donde apenas unas semanas antes los canteros habíamos sido desalojados por la abadesa. El recuerdo de aquella infortunada noche se mezcló con el de Tomás, llenando mi corazón de añoranza. Para mi sorpresa, el recibimiento fue bien distinto al que tuve con los canteros. Fui presentado como un compañero del caballero negro, pero la abadesa no me prestó más atención que la imprescindible para no parecer grosera. Sus labios, apretados en un rictus como las hojas de un libro cerrado, se abrieron como una flor en primavera al dirigirse al caballero negro, que sonreía divertido por la situación. Sin duda, se conocían con anterioridad y la conversación se prolongó, como si la abadesa no quisiera separarse de él. Cuando se apercibió de que la situación se volvía incómoda y de que las hermanas comenzaban a cuchichear y reír, su actitud cambió de manera abrupta. Comenzó a darles órdenes y las monjas huyeron despavoridas a realizar las tareas encomendadas. Fuimos acompañados a unos aposentos que me parecieron palaciegos en comparación con los de mi última visita al monasterio. Disponíamos cada uno de nuestra propia habitación, en las que las chimeneas fueron encendidas con presteza. La del caballero negro era más lujosa que la mía y aproveché el primer momento de intimidad para decírselo. Quizá esta noche también recibas una visita inesperada, lo azucé provocador. Inesperada. Dijo con una sonrisa irónica y un gesto distraído. Te contaré la historia. La abadesa es una vieja amiga de la familia. Nuestros padres acordaron nuestro matrimonio cuando aún éramos niños, pero no entraba en mis planes consumirme en manos de esa mujer. Decidí ponerme al servicio del conde de Toulouse. Al principio, ella me esperó, aunque yo fui claro en mis intenciones. Quizá confiaba en que mi padre me haría cambiar de parecer, dijo encogiéndose de hombros. Hace apenas un año supe que su familia la había enviado aquí. Supongo que es una maniobra para proteger su honor hasta que yo decida regresar. Y aún así te has atrevido a pasar por aquí. Pregunté con la boca abierta. No temes meterte en la boca del lobo. El caballero negro río de nuevo, pero esta vez me pareció que lo hacía de mi ingenuidad. Si fui capaz de soportar durante varios años las presiones de mi padre, los lloriqueos de mi madre, las insinuaciones de mi pretendida suegra y los nada tímidos avances de la hora abadesa, no dudes de que resistiré una noche. No me gustaría estar en tu pellejo, respondí de todas formas. ¡Ay, mi buen Jan! ¿Cuánto tienes que aprender? ¿Es que acaso has pasado la vida encerrado entre los muros de un monasterio? La abadesa se llevará hoy una sorpresa. Me quedé callado, preocupado por la referencia del caballero negro a mi vida anterior. Empezaba a creer que aquel hombre sabía más sobre mí de lo que dejaba entrever, que bajo su capa superficial de aventurero se escondía una inteligencia despierta y una profundidad que apenas empezaba a apreciar. Esperaba que mi plan no estuviera en peligro. Pronto se hizo el silencio en el monasterio. Decidí quitarme de la cabeza al caballero negro y sus problemas con las mujeres y no esperar para llevar a cabo mi tarea, tenía la sensación de que la noche sería más movida de lo que presagiaba la quietud que en ese momento imperaba. Cogí un candelabro de la habitación y abrí la puerta con un sigilo rápidamente traicionado por el chirrido de sus goznes. Esperé unos segundos, me deslicé fuera y seguí un pasillo que me condujo, tras varios recovecos, a una puerta cerrada. En algún lugar del monasterio se oyó el ruido de una puerta al cerrarse e instintivamente me apreté contra el muro, tapando la vela con mi cuerpo. Transcurridos unos instantes, reanudé la marcha, descendiendo varios tramos de escalera hacia donde intuía que estaba la pequeña iglesia. Después de franquear otra puerta, me encontré en un lateral del templo, apenas a unos pocos metros de los sepulcros del rey Alfonso y de Leonor de Plantagenet. Cuando me disponía a acercarme a ellos, descubrí a alguien arrodillado junto a uno de los bancos de la iglesia. La suerte quiso que yo me encontrase a sus espaldas y que la luz de mi vela quedase disimulada por las antorchas distribuidas por las paredes. Aún así, por precaución, la apagué y me dispuse a esperar. La figura, cubierta con una capucha, parecía meditar, o quizá rezar. El tiempo se alargó mientras yo espiaba desde las sombras. Cuando ya pensaba en volver a mi habitación, la figura se levantó al tiempo que echaba la cabeza hacia atrás y se quitaba la capucha. Reconocía la abadesa que, tras un instante de vacilación, se dirigió con paso firme hacia una puerta lateral. Tal vez había acudido a pedir fuerzas para soportar la tentación o a lo mejor a solicitar el perdón por el pecado a punto de cometer. Aproveché la soledad para acercarme a los sepulcros. Encendí de nuevo mi vela con una de las antorchas para poder contemplar lo bellamente labrados en caliza que estaban y la policromía de vivos colores que los cubría y los alejaba del funesto contenido que algún día albergarían. Habían sido tallados con la perfección que alcanza la experiencia de los años. Recorrí, como siempre, cada curva de la piedra, cada detalle. No sé cuánto tiempo pasé absorto, pero de repente tuve una sensación de peligro inminente. Me acerqué a la puerta por la que había accedido a la iglesia y escuché voces al otro lado del templo. Justo a tiempo, me deslicé entre las sombras y me alejé. Abrí una puerta que daba al claustro del monasterio en el mismo instante que la abadesa regresaba a la iglesia. Su rostro se mostraba crispado, sus hombros encogidos, como si estuviera conteniendo un arranque de ira o de llanto. No me quedé para averiguarlo, pero sospeché que aquel cambio en su actitud tenía algo que ver con el caballero negro. Crucé el claustro sin detenerme, hasta que vi una columna bellamente decorada con una máscara demoníaca que parecía vigilar mi paso desde la oquedad de sus ojos. Me detuve a contemplarla y luego seguí el camino hasta mi celda. Nada turbó mi sueño aquella noche. Por la mañana, el silencio envolvía el monasterio. Las hermanas preparaban el desayuno y nos atendían como si temiesen despertar a una fiera dormida. Y quizá era así. El caballero negro, sin embargo, llegó con una sonrisa en los labios, guiñó el ojo a una hermana, que huyó como si el diablo le hubiera hecho una proposición indecente, y se sentó a la mesa con estruendo. Me rugen las tripas, dijo mirando a su alrededor. Mi buen Jan, preparado para unas largas jornadas hasta nuestro próximo destino. ¿Qué sucedió anoche? Pregunté bajando la voz con la vana esperanza de que el caballero negro me imitase. Nada que deba contarse en terreno bendecido, Jan, dijo abriendo mucho los ojos. Si demuestras un poco de paciencia, será una buena historia que sin duda amenizará nuestras largas horas de cabalgata. No estaba muy seguro de querer conocer la historia. Me recordé que nada de todo aquello importaba de cara a mi plan. La abadesa no apareció en el desayuno ni se presentó en nuestras habitaciones mientras recogíamos nuestras pertenencias, ni siquiera se acercó a despedirnos cuando regresamos a nuestras monturas. El caballero negro se mostró tranquilo, como si no le afectase en lo más mínimo y supiera que aquello era lo que cabía esperar de la situación. Cuando nos pusimos en marcha y bordeamos el monasterio hacia el puente, una de las hermanas apareció, cubriendo su rostro bajo una capucha. Era una de las religiosas jóvenes en la que ya me había fijado por la singular belleza de unos ojos de color miel y que había visto seguir sin disimulo a mi compañero el día anterior. Se detuvo junto caballero negro. —Ahora te vas, dijo con pesadumbre, y yo pronto te seguiré. He sido expulsada de la orden. —¿Qué haré ahora? Preguntó más para sí misma que esperando una respuesta. —¿Qué será de mí? No es sitio para ti este monasterio, respondió el caballero negro con cariño. —No temas, acude a Leire y habla con el abad Arnaldo. Dile que vas de mi parte, él sabrá qué hacer. Llévame contigo. Respondió angustiada la joven. No me lo pedirías si conocieras los peligros a los que me enfrento. Si no tienes medios para desplazarte hasta Leire, visita a Diego de Alcázar, conde de Amaya, es amigo mío. Te llevará hasta Leire sana y salva. El caballero negro continuó su camino y dejó a la joven callada, los brazos antes anhelantes ahora caídos y la mirada perdida. Ahora entiendo lo sucedido, dije con un gesto de reproche. Sedujiste a la hermana para que la abadesa os encontrara yaciendo juntos y abandone así sus últimas esperanzas contigo. Veo que aprendes con rapidez, contestó el caballero negro con una sonrisa pícara. Espero haber resuelto este problema de una vez por todas. Hiriendo a dos mujeres en el camino. Y al menos una de ellas, inocente de toda culpa, respondí agriamente. ¿Es eso lo que piensas? ¿Crees acaso que la forcé a acompañarme a la habitación contra su deseo y que allí consumé la violación de una inocente virgen? Fue ella la que se presentó allí, no dejó de insinuarse con sus miradas desde que llegamos. Yo solo aproveché la ocasión, dijo encogiéndose de hombros, y te aseguro que, aunque joven, demostró ser muy aventajada en las artes amatorias. Este no es su lugar en el mundo. Será más feliz donde la he enviado de lo que jamás hubiese sido aquí. Pero habéis desviado a un alma del camino hacia Dios, del que él le tenía preparado. ¿Y quién es Dios para decidir por nosotros? ¿Somos acaso títeres de su voluntad? Solo nosotros debemos decidir nuestro futuro. Miré estupefacto al caballero negro. Para ser un soldado a las órdenes del abad de Leire, pensaba de una manera que jamás habría imaginado. Aquel hombre era mucho más complejo de lo que su habitual frivolidad dejaba traslucir. Y yo. Estaba decidiendo mi camino. Hacía lo correcto. 65. Año 33. Habían transcurrido tres semanas desde la llegada de Santiago y sus compañeros a Hispania. El día había amanecido con un cielo limpio que le recordaba los largos días de verano de su niñez. Sentía añoranza o quizás que estaba haciéndose viejo. Avanzaban caminando en silencio, tercamente, como las procesionarias que, unidas en interminables filas, bajaban de los pinos buscando un nuevo hogar que las albergase. En la posada en la que habían pernoctado los avisaron de que no encontrarían ninguna población acogedora en su ruta y remarcaron que debían apresurarse para llegar a Termantia y no dormir al raso. Una vez aprovisionados de agua y comida para dos días ante la eventualidad de no encontrar acomodo, se arrastraron sobre el lecho serpenteante de piedras y polvo en el que se había convertido el camino. Este ascendía de manera interminable entre campos de tomillo, lavanda e hinojo que impregnaban el ambiente de fragancias que hacían más soportable el esfuerzo. Cada uno caminaba absorto en sus propios pensamientos, envueltos únicamente por el zumbido de los tábanos. Llegaron a la cima de una loma que los conduciría en ligero descenso hacia un valle que se abría ante ellos. Un desfiladero hendía el camino en el comienzo de la bajada y las paredes se elevaban a ambos lados, proporcionando una sombra que todos ansiaban alcanzar. Allí, bajo la protección de aquel accidente natural, decidieron descansar unos instantes. El ataque surgió de la nada y no tuvieron tiempo ni de reprocharse su falta de previsión. Aquel era el lugar más propicio para una emboscada y los atacantes los habían sorprendido en una posición en la que resultaba difícil defenderse. Para agravar la situación, los salteadores los superaban claramente en número y, lo que era peor, en capacidad de lucha. A pesar de que trataron de oponer resistencia, sólo Adonai era diestro en el cuerpo a cuerpo. Los asaltantes, poco más de media docena, llevaban la ropa hecha a jirones, eran hombres toscos, duros, acostumbrados a aquella tierra agreste, a dormir a la intemperie y a llevar una vida al margen de la ley, si es que ésta existía en aquella parte del mundo. Santiago oyó un grito a su izquierda y se volvió para ver cómo Atanasio era alcanzado en un costado. Gritó su nombre, pero lo vio rehacerse y continuar la lucha. Sin embargo, salvo Adonai, peleaban sin convicción y pronto fueron desarmados. Mientras los registraban buscando alguna cosa de valor, Santiago lamentó perder la reliquia así, tras tantos esfuerzos. Instintivamente, Atanasio y Teodosio se habían colocado de tal manera que él fuese el último en ser desvalijado. Aquello le produjo un pensamiento irónico, ante la futilidad de su sacrificio. El que parecía el jefe del grupo se situó ante él, apartando a ambos con brusquedad. Era un hombre bajo, pero de brazos y piernas poderosos, de piel curtida bajo el sol y cuyo rostro mostraba profundas arrugas, resultado de una vida dura. Tenía una cicatriz que comenzaba a la altura de su sien y atravesaba su mejilla hasta el mentón y que le daba una expresión de extrema fiereza. Quizá fuera el recuerdo de un asalto fallido, de un marido celoso o de una guerra ya olvidada. Hablaba un lenguaje desconocido para Santiago, que únicamente podía entender algunas palabras sueltas. Aquel hombre alzó su corta espada y sostuvo con la punta del filo la cadena que colgaba del cuello de Santiago. Sonrió al tomar el objeto en su mano, dejando ver unos dientes ennegrecidos. Todos observaban callados, incluso a Donahí, al que sujetaban varios hombres. Hasta los habituales ruidos del monte parecían haber cesado. El lamento de las cigarras y el gorjeo de las desconocidas aves que los acompañaban desde su llegada a Hispania habían desaparecido. Repentinamente, un silbido surcó el cielo y antes de que nadie pudiese reaccionar, un golpe seco sacudió la espalda del jefe del grupo. Su cara se transformó con una mueca de estupor y emitiendo un gruñido se desplomó como un fardo en el suelo mientras su espada, aún con la reliquia en la punta, caía a sus pies. Sin pensarlo dos veces, Santiago se agachó a recogerla y la guardó de nuevo bajo su capa. Cuando levantó la cabeza, sólo ellos cuatro y un cadáver ocupaban el desfiladero. Aguardaron expectantes. Entonces, un hombre, seguido inmediatamente de muchos más, asomó por las rocas cercanas. Los salvadores descendieron reptando mientras Santiago terminaba de guardar rápidamente la reliquia. Algunos, los menos, iban armados con arcos y espadas, otros llevaban simplemente hoces, orcas y azadas y parecían meros campesinos. Finalmente, el que parecía dirigir aquel extraño ejército, un hombre alto y delgado cuya edad aún no había eliminado las maneras y movimientos de alguien acostumbrado a la guerra, se acercó con paso firme. Disculpadnos por haber tenido que presenciar tan desagradable escena, dijo en latín mirándolos con porte arrogante. Mi nombre es Lucio Viriato, alcalde del cercano pueblo de Cariniana y legionario licenciado de la Tercera Legión Romana. Adonai, que era el que mejor dominaba el latín debido a sus extensos viajes por mar, contestó al ex legionario. «Os estamos agradecidos por vuestra ayuda», dijo hirguiéndose frente a él. De pronto, frente a todos los presentes, ocurrió algo que los impresionó. El porte de Adonai cambió por completo. Su rostro amable se endureció, elevó el mentón y la mirada se le afiló. Observando a aquellos dos hombres, un antiguo legionario de los invencibles ejércitos romanos y un marinero descendiente de generales cartagineses, se podía imaginar la bravura de las guerras que habían asolado el Mediterráneo en tiempos pasados y que yacían, casi olvidadas, en muchos rincones del mundo. El alcalde les ofreció refugio en su poblado, apenas una decena de casas situadas en el valle, al borde de un río que descendía de las cercanas montañas del oeste. En el camino les narró las razones de su ayuda. Hace unos meses comenzaron a aparecer asaltantes en esta zona. Son soldados de los derrotados pueblos pelendones que malviven ocultándose en las montañas y atacando a los pocos viajeros que se aventuran por estos parajes, así como a los respetados y honrados vecinos de nuestro humilde pueblo. ¿Y no recibís ayuda del ejército romano? Preguntó Santiago sorprendido por la inacción de quienes tenían por costumbre instaurar la paz romana en los territorios conquistados. De vez en cuando, respondió resignado, los ejércitos de Roma, atraídos por los relatos de los asaltos, vienen hasta nuestras casas a traer orden, pero desvalijan nuestros graneros y los pequeños corrales que son el sustento de nuestros hijos. Por eso nos vemos obligados a actuar, para alejar a los asaltantes y a aquellos que nos deberían proteger. Al llegar, los instalaron en humildes pero confortables habitaciones en la vivienda de una viuda que se alegró más de tener compañía que de recibir el razonable pago que se ofrecieron a darle en compensación. El alcalde los convidó a cenar en su casa, invitación que todos menos un reticente Adonai, desconfiando aún de las intenciones del alcalde, aceptaron agradecidos. Parecen buena gente, Adonai, intentó convencerlo Teodosio, y nos han salvado la vida. No es bueno guardar antiguas cuentas de una guerra ya olvidada. La viuda atendió la herida de Atanasio, limpiándola con una infusión y aplicando un ungüento que, según dijo, lo sanaría al cabo de algunos días. Santiago se preocupó al ver el corte, más profundo de lo que habían imaginado y de lo que el propio Atanasio había querido reconocer. Este le quitó importancia diciendo que en unos días estaría completamente curado. Cenaron en abundancia acompañando la comida con un vino razonable y con multitud de preguntas del anfitrión dirigidas fundamentalmente a Teodosio y Atanasio, a los que el vino y la compañía habían soltado la lengua más de lo aconsejable. Santiago se movía inquieto escuchando los relatos de sus amigos sobre el naufragio en el Mediterráneo. Adonai se mantenía silenciosamente atento y, de vez en cuando, lanzaba miradas de desaprobación a Santiago. Entonces el capitán ordenó que fuéramos llevados a la bodega, contaba Teodosio entusiasmado por la atención que Lucio Viriato le estaba prestando, quería mantenernos a salvo. Quizá es el momento de retirarse a descansar, interrumpió Santiago antes de que Teodosio dijese algo irreparable. Lucio Viriato le dedicó una sonrisa irónica, como si hubiese captado su incomodidad y su intento por evitar que sus compañeros compartieran demasiada información. «No tenéis prisa alguna», dijo con un gesto amistoso que a Santiago le pareció impostado. «Podéis quedaros con nosotros el tiempo que estiméis oportuno». El tono de voz de Lucio confirmó a Santiago que la conversación no era tan inocente como intentaba hacerles ver. «Agradecemos tu hospitalidad», replicó con rapidez, «pero es hora de que nos retiremos. Mañana continuaremos hacia nuestro destino». «¿Y cuál es ese destino si puede saberse?», preguntó Lucio con un brillo de ambición que no logró ocultar. Su curiosidad hacía tiempo que había sobrepasado los buenos modales. «Ese destino es cuestión privada», respondió Santiago tajante, «y preferimos no darlo a conocer si te parece bien». «Así sea», contestó el alcalde encogiéndose de hombros. «No es asunto mío, solo lo preguntaba por conocer más de vuestra apasionante historia». Una vez en casa de la anciana, ésta les mostró una habitación pequeña y limpia apenas iluminada por los destellos de una lámpara de aceite. Una joven de bellos ojos negros a la que la anciana les presentó como su nieta entró portando vasijas de agua para que pudiesen asearse. Sin decir palabra, las depositó en una pequeña mesa, antes de salir, les dedicó una mirada extraña, mezcla de tristeza y de algo que Santiago no pudo identificar. El ruido de una cancela lo sacó de sus pensamientos. Compasión. Eso era lo que había visto en aquella joven. El cerrojo que ahora los separaba del mundo era una muestra evidente de que estaban presos, como unas semanas antes lo habían estado en la bodega del barco que surcaba el Mediterráneo. Adonai golpeó la puerta y a gritos pidió explicaciones, pero no fue la voz de la joven ni la de la anciana la que escucharon al otro lado, sino la del alcalde. Golpeáis y gritáis en vano, dijo con voz pausada. Colocad junto a la puerta todo lo que de valor portáis y retiraos. Os advierto que estoy acompañado de varios soldados prestos a disparar sus arcos. Con pocas esperanzas, se despojaron de sus escasas pertenencias. Santiago decidió guardar la reliquia. Tras dejar todo en el suelo y apartarse, la puerta se abrió y un hombre recogió lo que habían depositado. Instantes después el alcalde volvió a hablar. Que aquel de vosotros que se llama Santiago abra la puerta y salga. El resto, esperad dentro. Atanasio y Teodosio alzaron la voz al unísono objetando la orden que llegaba del alcalde, pero una simple mirada de Santiago los convenció de que no tenían alternativa. Sabía lo que buscaba aquel hombre y también que no dudaría en utilizar la fuerza para lograrlo. Solo le quedaba intentar convencerlo. Abrió la puerta y salió del cuarto. El alcalde, sentado a la mesa, le ofreció otra silla, invitándolo a tomar asiento con una sonrisa cínica. Santiago se sentó en silencio, mirándolo directamente a los ojos, tratando de aparentar tranquilidad y dejando que tomara la iniciativa. Me imagino que ya sabes lo que busco, dijo inclinándose hacia adelante y entornando los ojos. No sé qué crees que puedo darte, no soy un hombre rico. Todo lo que era mío ya es tuyo, contestó dispuesto a no ponerle las cosas fáciles. Lucio Viriato observó a Santiago largo rato, evaluándolo antes de tomar una decisión. Ambos sabemos que no es así. Sé que habéis cruzado el mundo huyendo de algo y también que eres tú quien lleva lo que provoca esa huida. Los demás te protegen en todo momento, como hicieron en el desfiladero. Santiago se dio cuenta de que el alcalde lo había visto guardarse la reliquia y sabía perfectamente de qué estaba hablando. He tenido una vida larga y llena de vicisitudes, continuó mirando por un instante a la joven que les había traído el agua unos minutos antes y que ahora permanecía callada en una esquina de la casa, y tus amigos son un libro abierto para mí. Podemos hacerlo de manera sencilla y que nadie sufra. Os dejaré marchar en paz. Santiago soltó el cuello de su capa y desprendió el colgante mostrando el objeto que de él pendía. ¿Es esto lo que quieres? Dijo Santiago con resignación tratando de quitarle importancia. No tiene ningún valor para ti. Harías bien dejándonos marchar con él, pues solo el mal te traerá, ya que no es otro susino. Hace un momento quería saber cuál era nuestro destino. No hemos cruzado el mundo para esconder este objeto, sino para tirarlo al mar en el confín de la tierra. Lucio Viriato abrió mucho los ojos, a los que, por un momento, asomó un temor reverencial. Luego los entrecerró. La duda se debió de dibujar en el rostro de Santiago, el alcalde soltó una ruidosa carcajada y recogió el amuleto de la mesa para observarlo de cerca. No parece peligroso a simple vista, aunque agradezco tu advertencia. Deja que sea yo el que decida. Márchate. Santiago regresó al cuarto y contó a sus amigos la conversación. La desesperación se apoderó de ellos y, sin embargo, él se había liberado. Ya no tendría que preocuparse por la reliquia, tan lejos de Jerusalén, Pedro jamás llegaría a encontrarla. No veía cómo podía causar, allí lejos, un daño importante. Dejó a los demás discutiendo, se acurrucó en una esquina y disfrutó del sueño más placentero que había tenido desde hacía semanas. Pero el sueño no duró toda la noche. Poco antes del amanecer, la puerta del cuarto se abrió sigilosamente y en la oscuridad, atenuada por la luz casi extinta de la única lámpara del cuarto, una voz y una mano los urgieron a salir. Se miraron unos a otros sin comprender y, tratando de hacer el menor ruido posible, se incorporaron y se deslizaron por la puerta, encontrándose con la joven de ojos tristes. Rápido. Los apremió entre susurros con la misma mirada perdida de la noche anterior. Debéis escapar ahora. ¿Cómo podemos agradecerte lo que estás haciendo por nosotros? Preguntó Santiago. Aquella joven se estaba arriesgando por ellos, mostrando más valor que muchos hombres que había conocido. No hace falta, respondió triste. Sé que sois hombres buenos, lo puedo leer en vuestros ojos. No os merecéis lo que Lucio os ha hecho, por eso os ayudo. Pero debéis marcharos y no volver jamás, si no, os matará, finalizó como si aquello ya lo hubiese vivido antes. Atanasio, Teodosio y Adonai salieron apresuradamente de la casa, pero Santiago se detuvo. ¿Cuál es tu nombre? Preguntó recordando que ni siquiera eso conocía de ella. Laura, contestó con una sonrisa tímida. Colocó su mano sobre el brazo de Santiago y lo retuvo un momento. Ten. Dijo antes de dejarlo ir. Guárdalo bien. Sin duda se trata de un objeto muy valioso para ti. Santiago se quedó boquiabierto observando cómo Laura sacaba un pequeño pañuelo y le mostraba la reliquia que unas horas antes había creído perdida para siempre. ¿Cómo? Balbuceó. Laura puso un dedo sobre sus labios y le dedicó de nuevo una sonrisa que le atravesó el corazón por la triste desesperanza que transmitía. Hay cosas que para una mujer atractiva son fáciles de lograr, como la oportunidad de estar cerca de un hombre, respondió con una mirada resignada. ¿Qué sucederá contigo cuando él lo descubra? ¿Y qué puede hacer que no haya hecho ya? Laura se encogió de hombros. Huye con nosotros entonces. No tienes por qué aceptar esta situación. Laura negó con la cabeza con el gesto resignado, pero a la vez seguro, de quien sabe cuál es el camino que debe tomar. Te lo agradezco de todo corazón, pero mi lugar está aquí, junto a mi abuela. ¿Quién si no la protegería a ella? Ahora vete, dijo animándolo con dulzura a partir, cumple con tu destino y deséame suerte. Santiago salió corriendo a la oscuridad de la noche tras sus amigos, que aguardaban inquietos. La primera claridad del día aparecía ya por el este y un gallo cantó en la aldea. Avanzaron deprisa, tratando de alejarse de aquel pueblo maldito antes de que su huida fuese descubierta. La mirada de Laura no desaparecía del recuerdo de Santiago, que caminaba con los puños apretados y rechinando los dientes. Una vez más, había salido huyendo, como venía haciendo desde hacía ya meses. Una vez más, había escogido el camino más fácil. En aquellos tristes instantes, mientras corría en la noche con lágrimas en los ojos, se prometió a sí mismo que no volvería a huir, que afrontaría la carga que le había impuesto el maestro aunque fuera en recuerdo de aquella joven valerosa que no sólo lo había librado del cautiverio, sino que también, con su ejemplo, le había mostrado el camino a seguir. 66. Año 1199. El monasterio de Silos surgió majestuoso tras un recoveco del camino. Recordé que Tomás me había contado cómo aquellos que contemplaban los relieves del claustro quedaban tan prendados que, años después, aún podían describirlos, como si el tiempo no hubiese transcurrido. También me había hablado del Escriptorium, donde se iluminaban los más bellos códices que había producido la cristiandad. Mi expectativa era grande cuando cruzamos a caballo los anchos muros del Zenobio. Algunos monjes trabajaban la tierra e interrumpieron su labor para mirarnos, volviendo a su quehacer sin prestarnos más atención. Otro salió a nuestro encuentro. ¿En qué puedo ayudaros, nobles señores? Dijo con voz calmada, acostumbrado a recibir a todo tipo de visitantes, pero también a tratarlos a todos con deferencia. ¿Desearíamos hablar con el abad Juan Gutiérrez? respondió el caballero negro en el mismo tono. Decidle que Roger de Mirepuix, enviado del abad Arnaldo de Leire, desea verle. El monje se retiró con una leve reverencia después de hacernos pasar a un pequeño patio interior, a donde nos trajeron algo de comida y bebida. Este es uno de los monasterios en los que podemos confiar, si cabe confiar en alguien o en algo en estos tiempos revueltos, dijo el caballero negro envuelto en una nube de desánimo. Aún transcurrieron unos minutos hasta que el hermano regresó y nos informó de que tendríamos que esperar a ser recibidos. El abad Juan Gutiérrez no sabía de nuestra visita. Me senté en un banco y me dediqué a observar al caballero negro paseando arriba y abajo con inquietud creciente, temeroso de que nuestros perseguidores nos dieran alcance. Dos horas después, con la paciencia de aquel hombre puesta al límite, fuimos recibidos por el abad. Era un hombre de edad avanzada que nos recibió postrado en un sillón y apoyado en un bello báculo que parecía recubierto de oro, coronado por la cabeza de una serpiente. El abad parecía descansar, incluso pensamos que podría haberse quedado dormido, ya que no nos dirigió la palabra durante unos instantes interminables. De pronto, reaccionó con un movimiento de la cabeza y nos miró perplejo. Luego pareció recordar la causa de nuestra presencia. —Venid, acercaos, caballeros, dijo con voz débil y cansada. —¿A qué se debe el honor de vuestra visita? —Mi buen abad Gutiérrez, se adelantó el caballero negro, somos enviados del abad de Leire, vuestro buen amigo Arnaldo. Estamos en misión a su servicio. Nos dijo que en sí los seríamos bien atendidos, gracias a vuestra hospitalidad. Sí, claro, mi querido amigo el abad de Leire, aquello pareció insuflarle algo de vitalidad y sus ojos perdieron parte del velo que los oscurecía. ¿Y cómo se encuentra? El caballero negro dio un paso adelante, animado por la atención del abad. Tan activo como siempre, respondió. Deseando veros de nuevo, pero sus innumerables obligaciones lo retienen. El abad pareció valorar en silencio la afirmación del caballero negro, pero su mirada se había vuelto a oscurecer. ¿Obligaciones? Por supuesto. Las mismas que me atan a mí, sin duda. ¿Y cómo decís que os llamáis? Aún no hemos tenido oportunidad de deciros nuestros nombres. Yo soy Roger de Mirepuix, al servicio del abad, y mi compañero, dijo señalándome, es Jean de la Croa y me ayuda en mi misión. El anciano nos observó como si nos viera por primera vez. Algo extraño estaba sucediendo, pero no acababa de entender que iba mal. ¿Y quién decís que os envía? Preguntó el abad. No os conozco ni me habéis dado vuestros nombres. Miré al caballero negro, que me devolvió una mirada de perplejidad. Antes de que pudiésemos contestar, una voz surgió de la oscuridad. Estimados huéspedes, el abad se encuentra cansado después de un día ajetreado. Permitid que me presente, dijo saliendo de las sombras, Soy el prior domingo. Sin duda, tendréis oportunidad de volver a hablar con él durante vuestra estancia con nosotros. El prior nos acompañó en silencio, con rostro serio. Cuando estuvimos fuera de la estancia nos dirigió una mirada triste. Parecía consternado. Como habéis podido ver, el abad no está bien. Por favor, transmitid al abad de Leire nuestro respeto y decidle que el monasterio está en buenas manos. Así lo haremos, respondió el caballero negro, que parecía haberse recuperado de la sorpresa. Vemos que el monasterio está bien conducido por vos. El prior asintió, reconfortado por las palabras del caballero negro, temeroso probablemente de que la situación del abad afectase al monasterio. Os solicitamos, continuó el caballero negro, que nos dediquéis unos minutos para conversar sobre lo que aquí nos trae y para trasladaros nuestra extrañeza porque nuestra llegada no os fuese anunciada. Si queréis, podemos hablar ahora mismo, respondió el prior. Acompáñadme a mis dependencias, hablaremos con mayor comodidad. Os ruego me disculpéis, me apresuré a decir. Si os parece bien, os dejaré a solas, ya que me gustaría visitar el monasterio, que sin duda hace honor a la fama que atesora. Miré al caballero negro, que asintió dando su conformidad, aunque me lanzó una mirada de advertencia que interpreté como una demanda de discreción. Mi compañero Jan, intervino el caballero negro con una sonrisa, ha sido cantero y además domina el arte de escribir. Prefiere dedicar su tiempo a acariciar piedras y escudriñar por encima del hombro de los escribas. Así es, dije encogiéndome de hombros. Visitaré el claustro y el escriptorium si me concedéis vuestro permiso. ¿Cómo no habría de hacerlo? Contestó el prior. No hay que privar del conocimiento a quien lo desea. Sobre todo, si éste ha sido puesto al servicio de nuestro señor. ¿Deseáis que llame a algún monje para que os guíe? No será necesario, dije para tranquilizar al caballero negro. Estoy seguro de que todos ellos estarán ocupados en sus quehaceres. Siguiendo las indicaciones del prior, me dirigí al escriptorium. Me impresionó su tamaño, mucho mayor de lo que cabía esperar del monasterio. Los monjes trabajaban en el más absoluto de los silencios, quebrado por el sonido de las plumas, interrumpido por las breves ocasiones en que los escribas cambiaban de renglón o por las aún más raras veces en que pasaban de una hoja a la siguiente deslizándola ya completada, que quedaba apartada a la espera de que la tinta se secase. Uno de los frailes hizo un ademán para invitarme a entrar y prosiguió con su trabajo. Contemplé su labor a una distancia prudente. Luego, viendo que había una mesa despejada y recordando que llevaba mis útiles de escritura, decidí dedicar un tiempo a transcribir mis propias aventuras. La luz comenzaba a menguar cuando me di cuenta de que me había quedado solo en el escriptorium. Una de las antorchas se acababa de apagar y el silencio me envolvía. El caballero negro no tardaría en reclamar mi presencia y quise aprovechar los últimos instantes de luz para visitar el claustro del monasterio. Recogí mis útiles de escritura, apagué las últimas antorchas y, sin saber muy bien por qué, salí evitando hacer ruido. Bajé las escaleras y llegué a una esquina del claustro. Me sorprendió un relieve que representaba un pasaje bíblico, la duda de Santo Tomás. Las figuras parecían querer saltar de la piedra, mostrando así la pericia del artista que las había cincelado. Pasé la mano por la figura de Santo Tomás. La escasa luz que se derramaba por debajo de los capiteles acentuaba la sensación de profundidad. Avancé hasta encontrar un segundo relieve, muy diferente del anterior. Representaba la anunciación y me atrajo el gran detalle con el que estaba esculpido. No podía tratarse del mismo maestro, pues éste parecía de reciente talla. Al doblar la siguiente esquina, confirmé mi idea al encontrar al artista trabajando en una de las tallas. Me animó la posibilidad de ver trabajar al cantero al día siguiente y hablar con él. Quizá conocía a Tomás. Si así fuese, podría enviarle un mensaje a través de él, ya que Tomás me había mencionado su intención de visitar Silos a su regreso del oeste. La última luz del día abandonaba ya el claustro. Al volverme, me encontré con un sepulcro de modesta factura. Por el lugar donde estaba ubicado, no podía ser otro que el del fundador del monasterio, el propio Santo Domingo. Sus seguidores habían decidido darle sepultura en aquel lugar tan bello. Estaba parcialmente enterrado, así que me agaché para contemplarlo. Una pequeña reja cerraba el acceso. La oscuridad terminó de invadirlo todo y el silencio era completo cuando hube terminado. Me levanté y me alejé. Encontré al caballero negro en una celda que nos habían preparado. Aunque esperaba algún comentario acerca de mi afición a las piedras y los pergaminos, su semblante serio me indicó que la conversación con el prior no había discurrido bien. «Estamos rodeados», anunció con expresión uraña. Apenas una hora después de nuestra llegada, varios jinetes al servicio de la badga y paré llegaron al monasterio. Algunos partieron inmediatamente, mientras el resto montaba guardia. En total, ocho monjes nos rodean, demasiados para luchar o huir. Me temo que pronto llegarán otros con el mismo abad al mando. «Estamos atrapados. ¿Y qué haremos?» Pregunté notando cómo mi estómago se encogía de temor. «Tal vez tengamos más opciones de huir ahora que más tarde». El caballero negro me miró, era evidente que ya había contemplado y descartado tal posibilidad. «Esperaremos», dijo Contemplanza, como si conociese alguna información que no quisiera compartir. «Aquí estamos seguros, ni siquiera el abad Gai parece atreverá a atacar el monasterio. Presionará al prior para que nos entregue, aunque éste me ha prometido que no lo hará. ¿Crees que mantendrá su promesa?» Pregunté no muy convencido de la capacidad del prior para resistir. El caballero negro negó con la cabeza. «No sé cuánto tiempo aguantará. Cuando el abad Gai Pare le muestre la carta firmada por el mismísimo sucesor de Pedro en Roma, aunque no quiera enemistarse con el abad de Leire, cambiará de opinión. Entonces. Nuestra única opción son los monjes blancos. No cejarán en su empeño mientras les quede un soplo de vida. Son guerreros extraordinarios». Y ahora, Jan, dijo tratando de infundirme ánimo, como no tenemos mucho más que hacer, aprovechemos para comer algo y dormir. Las náuseas me subieron desde el estómago hasta la boca. Tenía confianza en los monjes blancos, si es que aún estaban vivos, pero las fuerzas del abad eran demasiado numerosas y el caballero negro era sólo un hombre, por muy diestro que fuera con la espada. Los caballeros templarios eran una fuerza poderosa con sed de venganza. Teníamos en realidad alguna oportunidad. El silencio nos acompañaba cuando llegamos al comedor. Los monjes, ya enterados de lo que sucedía, nos miraron con una mezcla de recelo e interés. El prior, sentado en la cabecera de la modesta mesa, se acercó a nosotros y se disculpó por la ausencia del abad, aunque su rostro reflejaba tensión e incomodidad. «No se encuentra muy bien hoy y ha preferido cenar en sus aposentos», dijo. «Os pide que lo disculpéis». «Por supuesto», contestó el caballero negro con un gesto comprensivo. «Cuando lleguemos al aire, haré saber al abad su delicado estado de salud. Estoy seguro de que querrá acercarse a visitar a su amigo y...» Añadió rápidamente para calmar al prior, conocer de primera mano lo bien gestionado que está el monasterio. En aquel momento, se abrió una puerta y entró un monje de mirada huidiza y manos regordetas. Parecía nervioso y unas gotas de sudor le caían por las sonrosadas mejillas. El hombrecillo se restregó las manos en el hábito mientras recuperaba el aliento. Saltaron sobre mí, balbuceó dirigiéndose al prior. Me sujetaron y me preguntaron, casi sin darme tiempo a responder. «¿Y luego los otros?» «Descríbelos». Ordenó el caballero negro. «¿Eran cinco, no, seis, todos armados? Me amenazaron y...» «¿Y los otros?» «¿Qué les dijiste?» Interrumpió el caballero negro con mirada acerada y un gesto brusco. «Yo, yo, nada, mi señor. No sé si vais o si venís ni quienes sois, si me entendéis lo que quiero decir. No me gustan los problemas, así que no hago preguntas». «Muy juicioso por tu parte», respondió el caballero negro intentando tranquilizarlo. «¿Qué te preguntaron entonces? ¿Cuántos erais, cuando habíais llegado y si teníais caballos?» Se abrió la puerta y entró otro monje que, dirigiéndose también al prior, anunció. «Hay unos monjes en la puerta, uno de ellos dice ser gay paré, abad de Citeaux. Solicitan hablar con el abad de inmediato». El prior salió del comedor mientras el caballero negro volvía a interpelar al fraile, que había hecho a mago de retirarse aprovechando la ocasión. «Hay algo más que debéis contarme, hermano», dijo el caballero negro calmadamente haciendo que el monje diera un respingo como si hubiese sido pillado en falta. Miré sorprendido al caballero negro, sin saber a qué se estaba refiriendo. «No, no, mi señor. No es una pregunta, es una afirmación. ¿Quiénes son los otros de los que hablabais?» El monje se retorció las manos para después secarse el abundante sudor que le cubría el rostro. «Es lo que trataba de deciros», dijo con voz aún más aguda. «Los primeros que me atraparon fueron rudos y desagradables, pero cuando me dejaron ir fue aún peor. Me esperaban los otros», añadió abriendo mucho los ojos. «¿Qué otros?» Pregunté atónito sin saber de qué estaban hablando. Vestían como monjes, pero sin duda no lo eran, parecían salidos de las profundidades del averno. Vestían de blanco para confundir a los buenos hombres de Dios, aunque no sé cómo podrían lograrlo. Yo iba a abrir la boca, pero el caballero negro me hizo un gesto para que me callara. «¿Y qué te dijeron?» Preguntó volviendo su atención al interrogado. Eso fue lo extraño. Se rascó la cabeza a la vez que se encogía de hombros. Apenas unas palabras que no pude comprender, solo tres, al alba al oeste, busca el sol. El caballero negro se quedó pensativo. Agradeció al monje su ayuda y, para alivio de éste, le permitió irse. «Los monjes blancos aún viven», afirmé bajando la voz para que solo me oyera el caballero negro. «¿Pero qué significa el mensaje? Son malas y buenas noticias», respondió aún reflexionando. «Parece que solo quedan tres de nuestros amigos, aunque serán suficientes para crear una buena diversión al alba, en la Puerta Oeste. Tendremos una oportunidad para escapar buscando el sol por el este, pero sin caballos. ¿A dónde iremos, solos y descabalgados?» La pregunta había sido retórica y ambos nos quedamos en silencio, pensativos. En aquel momento, el prior regresó con gesto serio. El abad Gai Pare ha solicitado entrar en el monasterio para prenderos, dijo bajando la voz cuando se acercó. «Dice que habéis robado algo valioso que le pertenece. Cuando me he negado, ha pedido hablar con el abad, pero le he dicho que no lo recibirá hasta mañana, después del audes. No ha quedado satisfecho y me ha amenazado con elevar una queja a Roma», se lamentó el prior con una sonrisa triste. «Supongo que el Santo Padre tendrá otros problemas más acuciantes que castigar a un simple prior de tierras lejanas. Sin embargo, no puedo hacer mucho más por vosotros. Os lo agradecemos, prior domingo», contestó el caballero negro satisfecho. «Será suficiente. Duerme ahora, mi buen Jan», dijo volviéndose hacia mí. «Déjame solo para evaluar la situación y tomar una difícil decisión. Te despertaré antes del alba». Tuve un sueño inquieto. Me desvelé un par de veces a lo largo de la noche y pude ver la figura del caballero negro recortada frente a la ventana de la celda, mirando hacia afuera, como si allí se encontrara la solución a nuestros problemas. Me despertó cuando la noche aún era profunda y me explicó brevemente el plan. Esperaríamos junto a la puerta este del monasterio. Habría vigilancia y tendríamos que luchar. Al alba, oiríamos el ataque de los monjes blancos en la puerta oeste, momento en que huiríamos hacia el este, dejando los caballos atrás. Aprovechando los últimos momentos de oscuridad, lograríamos ventaja sobre nuestros perseguidores. Después, tomaríamos el único camino en el que no nos buscarían, hacia el norte, hacia las montañas. Dejaremos parte de nuestras pertenencias, me indicó el caballero negro. La rapidez será nuestra principal aliada y el exceso de peso que pudiésemos acarrear significaría un problema para cruzar las montañas. ¿Cómo son las que atravesaremos? Pregunté un poco asustado ante la dificultad de cruzarlas a pie. Es un camino que no conozco, solo he oído vagas referencias a un paso que nunca he visto. Trataremos de encontrarlo. Aunque la confianza del caballero negro no había disminuido un ápice, el movimiento que realizaríamos era desesperado. Íbamos a huir a pie de enemigos a caballo y a cruzar las montañas por un paso desconocido hacia un destino incierto. Antes del primer atisbo de luz, nos acercamos a la puerta este y esperamos. Miré al caballero negro, que tenía la tensión reflejada en el rostro. De pronto, escuchamos gritos y el ruido del entrechocar de espadas. Como un resorte, el caballero negro abrió la puerta y salió. Dos monjes esperaban fuera. Ambos habían sucumbido a la tentación de volverse al oír la refriega que tenía lugar al otro lado del monasterio, dudando entre cumplir con sus órdenes o correr a ayudar a sus compañeros. Su falta de atención y la salida apresurada del caballero negro le dieron a éste la suficiente ventaja. Su destreza hizo el resto. Sin detenerse a pensar, lanzó una estocada que el primero de los monjes apenas pudo detener. Giró sobre sí mismo a la vez que avanzaba y con la siguiente estocada la espada penetró en la carne causando una herida mortal. La cara del infortunado se transformó en una mueca grotesca, como si no creyese que aquel pudiera ser el desenlace de su vida. El caballero negro extrajo su espada ensangrentada mientras su víctima caía al suelo como un pesado fardo. El caballero negro se volvió hacia el otro monje, que retrocedió, dio media vuelta y salió corriendo. El caballero negro sacó un puñal y lo lanzó con un movimiento veloz y con suma destreza hacia el fugitivo, alcanzándolo entre los homóplatos. Sin mirarlo y sin decir una sola palabra, recogió su bolsa de mis manos y ambos nos perdimos en la noche, que comenzaba ya a morir. 67. Año 2019. Aquella mañana Marta e Íñigo habían decidido madrugar. Estaban deseando llegar a Silos para visitar su escriptorium y encontrar el mensaje que ya no había dejado siglos atrás. Sabían que el monje había pasado mucho tiempo allí y por eso estaban seguros de que había sido el lugar y el momento propicios para hacerlo. Pero antes, y a pesar de la impaciencia, querían visitar la iglesia de Santa Eulalia, en Paredes de Nava, y el monasterio de Santa Cruz de la Zarza. La iglesia de Paredes de Nava les ofreció una visita breve pero espectacular. La simbiosis de estilos arquitectónicos y su tamaño los impresionó, aunque los restos románicos eran escasos. Marta la anotó mentalmente para volver a visitarla con más tiempo y continuaron su camino. La sonrisa se borró de su rostro nada más llegar al monasterio de Santa Cruz de la Zarza. Aunque conservaba rastros de su antigua belleza, su estado era miserable, un edificio en ruinas y una decoración inexistente por la indolencia, o quizá por el pillaje, dejaban un conjunto triste, como un venerable anciano que antaño fuera poderoso y que ahora yaciera abandonado a su suerte en un rincón del mundo. Esto es inaceptable, dijo Marta con una mezcla de tristeza y enfado. Íñigo, vayámonos de aquí, no puedo soportar ver una obra de arte tratada con esta desidia. Se encaminaron a silos en silencio, recordando las piedras caídas, los muros amenazando derrumbarse y los árboles, matorrales y rastrojos campando a sus anchas entre las sombras del pasado. Ya avanzada la mañana, llegaron a Santo Domingo de Silos, expectantes ante lo que les depararía la visita a su biblioteca. El día anterior, Íñigo había llamado al monasterio para conseguir que los dejaran entrar y, para su sorpresa, la petición había sido atendida con rapidez y amabilidad. Ricardo, el monje que los recibió, se desvivió por ayudarlos a encontrar lo que deseaban, aunque ellos fueron vagos en explicaciones. Por fortuna, los fondos estaban digitalizados y pronto tuvieron acceso a dos ordenadores. Antes de dejarlos solos, Ricardo les hizo una última pregunta. ¿Buscan algún documento en concreto? Conozco todos los fondos existentes y quizá les ahorre tiempo. En realidad, no, respondió Marta, aunque. ¿Sabe si algún texto antiguo, del siglo XII o anterior, tiene alguna anotación al margen o comentario fuera del contexto de la propia obra? El rostro de Ricardo mostró una expresión de sorpresa primero y de preocupación después. Por supuesto, dijo perplejo. Marta notó que el sudor le empapaba las manos y por un instante se quedó callada, incapaz de reaccionar. Sería lo que buscaban. Y no querría ser irrespetuoso, continuó Ricardo frunciendo el ceño, pero me parece difícil de entender que dos estudiosos no hayan oído hablar de las glosas y lenses. Es una de las obras más importantes de la historia y claro, claro, interrumpió Íñigo, que logró reaccionar antes de que Marta se repusiera. Quizá nos hemos explicado mal. Mi amiga quería además las famosas glosas y lenses, dijo poniendo énfasis en la palabra, además. Por un momento me habían preocupado, respondió Ricardo aparentemente satisfecho. No, dijo después de meditarlo un instante, que yo recuerde ninguna otra obra tiene esa característica tan especial. Siento no ser de más ayuda. Cuando Ricardo se alejó, Íñigo miró a Marta, que le devolvió una mirada agradecida. Vaya, supongo que habías oído hablar de las glosas y lenses, preguntó. Aunque mi especialidad sea la piedra y no el papel, respondió Marta, es algo que todo estudiante sabe. Son las primeras palabras escritas en castellano, aunque no recuerdo muy bien qué cuentan. Veamos de qué tratan y si alguna puede ser un mensaje de Jan. Marta e Íñigo se repartieron el trabajo. Mientras él revisaba todos los documentos anteriores al año 1250 en total, buscando notas al margen o cualquier otro tipo de manipulación sospechosa, Marta se sumergió en el estudio de las 368 glosas y lenses a través de análisis de expertos como Menéndez Pidal, ya que el original de las glosas se hallaba en el British Museum y no existía ningún facsímil. La tarea les llevó todo el día y lo único que lograron fue un montón de fotocopias y un dolor de cabeza que trataron de atenuar en una terraza cercana al monasterio. Buscaron una mesa libre entre las atestadas por turistas y lugareños que disfrutaban de la soleada tarde. A su alrededor, los niños correteaban, creando un griterío y un alborozo que contrastaba con la paz de la biblioteca que acababan de abandonar. Nada, comentó Íñigo con un suspiro. Aunque puedo haber obviado algo importante. Mi conocimiento del latín es mejorable, dijo sonriente. Yo tampoco. Las glosas no son más que un recetario de posibles pecados y sus penitencias del tipo, el que se hubiere manchado con miradas obscenas, haga veinte días de penitencia, dijo Marta con la voz más grave que pudo poner. Íñigo soltó una carcajada ante la imitación, que a Marta le resultó contagiosa. Estamos en un callejón sin salida, dijo él cuando ambos dejaron de reír. ¿Qué haremos ahora? Repasemos lo que tenemos. El cadáver de un misterioso peregrino con un libro que cuenta una historia aún más misteriosa. Un objeto al que se le atribuye algún poder. Un abad enviado por Roma para recuperarlo. Y 800 años más tarde, alguien más con la misma intención, aunque con métodos menos expeditivos, espero. Marta se sentía frustrada. No solo no había logrado encontrar la reliquia, sino que todas sus ideas habían resultado fallidas. Como decía mi director de tesis, cuando sientas que nada funciona, vuelve al principio. Regresemos a Donostia y veamos si Jan llevaba encima el objeto, aunque todo indica que no era así. ¿Por qué lo crees? Preguntó Íñigo. ¿Por qué tuvo muchas oportunidades para esconderlo a lo largo del camino? ¿Por qué sabía lo que llevaba encima? ¿Por qué en algún lugar del libro que descansa en mi mochila está la clave? ¿Mi mochila? ¿Dónde está mi mochila? La pareja se levantó de un salto. Íñigo comenzó a recorrer la plaza mientras Marta escrudiñaba a su alrededor, enfadada por su poca prevención. No se podía creer lo que acababa de suceder. Recordaba haber dejado la mochila en la silla de al lado y le parecía imposible que alguien la hubiera robado sin que ella se hubiese dado cuenta. Al cabo de unos minutos, Íñigo reapareció por una esquina de la plaza. A Marta le pareció verlo sonreír. Caminaba hacia ella con un bulto en las manos. La mochila. ¿Aquí la tienes? Dijo cuando llegó a la altura de Marta. Estaba junto a un contenedor de basura. Quizá algún niño. Marta abrió la mochila, aliviada por poder tocar de nuevo el libro. Vacía. Exclamó antes de que la angustia le cerrara la garganta. No hay nada dentro. Sí. Todo menos el libro, respondió desesperada con un hilillo de voz. Íñigo miró a Marta entrecerrando los ojos y evidenció lo que ambos estaban pensando. No era un ladrón. Federico. Exclamó Marta asintiendo. Me temo que sí. No teníamos que habernos confiado. Todo ha terminado, Íñigo, concluyó. Hemos perdido. 68. Año 1199. Las montañas hacia las que nos dirigíamos el Caballero Negro y yo parecían alejarse. A primera hora de la mañana, el terreno ya no había dado paso a pequeñas lomas y éstas acollados cada vez más elevados, hasta que todo vestigio de actividad humana desapareció. Pero seguíamos avanzando con tozudez hacia el norte, siguiendo los cerros que nos permitían guiarnos a través de aquel terreno abrupto, escarpado y rocoso. Nuestros perseguidores habían quedado atrás, una vez más, gracias a los monjes blancos. Los recordaba silenciosos y embarados, pero a la vez tranquilos y en paz, siempre prestos al sacrificio. Temía que todos ellos hubieran perecido. El Caballero Negro había dedicado tiempo a borrar nuestro rastro, insistiendo en que era nuestra única opción para huir a pie de enemigos a caballo. Él abría la marcha y hablábamos poco. Habíamos llenado los odres de agua, pero la comida era difícil de encontrar y nuestra precipitada huida nos había impedido hacer un mínimo acopio. Después de varias semanas cabalgando, volver a caminar en un continuo ascenso castigó nuestros cuerpos. Por si fuera poco, el final del verano había llegado y las noches se habían vuelto frías y el terreno inhóspito. Me preguntaba a menudo cómo cruzaríamos las montañas evitando sus cimas. Al final del tercer día, durante una parada, me atreví a plantear mis dudas al Caballero Negro. ¿Qué cómo vamos a evitar las montañas? Respondió Uraño. No lo sé. Jamás me he adentrado tanto en ellas. Sin embargo, debe de haber un paso en algún lugar, dijo mirando los picos. Nunca dije que conociera el camino, pero, si quieres, puedes regresar y preguntarle a la bad guy paré por una ruta alternativa. Recogió sus cosas y reemprendió la marcha mientras yo me apresuraba a seguirlo sin decir nada. Ya había aprendido que era mejor no discutir cuando estaba de mal humor. Además, tenía que reconocer que otra vez tenía razón y que había logrado ponerme a salvo cuando yo solo no habría podido hacerlo. Aquella noche, al encender el primer fuego tras nuestra huida, me acerqué a él. No podía seguir dejándome llevar como un fardo. Dime hacia dónde vamos y cuáles son tus intenciones, dije mirándolo a los ojos. El Caballero Negro también me miró, molesto, pero luego pareció comprender. Nos dirigimos hacia el norte, dijo dibujando con una rama seca en el polvoriento suelo. En algún momento, nos desviaremos para dejar a nuestra izquierda las montañas y trataremos de encontrar el paso del que he oído hablar. Al otro lado se encuentra Santo Domingo de la Calzada. Asentí, tratando de interpretar las palabras del Caballero Negro. No parecía seguro de poder encontrar el paso. Necesitaremos quizá tres días más para llegar a nuestro destino, continuó hablando mientras yo meditaba. Si todo va bien. Si ese paso existe. Si encontramos comida. Si no, deberemos retroceder y desviarnos más al este. Quizá dos días más de marcha, dijo con pesar. Solo nos queda comida para la jornada de mañana, salvo que cacemos algún conejo o encontremos vallas. Si perdemos altura, quizá consigamos lo uno o lo otro, pero malgastaremos tiempo y tal vez luego no sepamos regresar, concluyó. Sigamos adelante, respondí. El señor proveerá. El Caballero Negro me contempló un instante con una extraña expresión en la mirada. Prefiero no dejar mi vida en manos del señor, respondió masticando las palabras. Cuando no hay otra guía, él es el camino, respondí tozudo. ¿Cuántos hombres buenos han muerto pensando que la Divina Providencia los ayudaría? Tu reza. Yo seguiré buscando el camino, dijo encogiéndose de hombros. Continuaremos hacia el norte. El Caballero Negro siempre me sorprendía. A pesar de ser un hombre al servicio de un abad, jamás había conocido a nadie que blasfemara y pusiera en duda la palabra de Dios con tanta facilidad. Sin embargo, sus reflexiones solían ser atinadas y por primera vez en mi vida se había abierto una brecha en mi fe por la que comenzaba a abrirse paso una nueva manera de ver el mundo, otra forma de entender la realidad en la que me hallaba sumergido. Al día siguiente, el collado giró hacia el oeste y el Caballero Negro detuvo la marcha. Señaló hacia el norte, a las cimas ahora más cercanas. Cambiaremos el rumbo, dijo, ahora seguro de sí mismo. Si seguimos subiendo hacia el oeste, nos adentraremos más en la sierra. Será mejor que descendamos hacia el este, bordeando aquel pico, y que busquemos algún paso a través de ese valle. Pero no lo haremos hoy, ya hemos tenido suficiente. Descansemos, ya empezaremos mañana temprano. Nos envolvimos en nuestras capas y tratamos de dormir, olvidando los pinchazos del frío y de nuestros estómagos vacíos. A medianoche, una fina lluvia comenzó a caer. Estaba empapado y aterido y me sentía miserable. Muy avanzada la noche, caí en un sueño profundo. La mañana del quinto día amaneció despejada. Recogimos en silencio, agradeciendo el sol en la piel, y comenzamos el descenso hacia el valle con la esperanza de poder encontrar algo que nos aliviara el hambre. A intervalos, el Caballero Negro trataba de orientarse y decidía qué camino tomar. Vimos algunos nogales y un avellano, pero aún era temprano para encontrar frutos maduros. A mediodía, nuestra suerte cambió. Tras un giro en el camino y entre dos grandes rocas, se erguía una pequeña higuera cuyos frutos nos supieron a gloria. Comimos hasta saciarnos y guardamos algunos más para el día siguiente. Con mejor humor, continuamos nuestro camino. ¿Ves? Dije satisfecho de mí mismo. El Señor siempre provee. El Caballero Negro me miró con una sonrisa irónica asomando a sus ojos y pareció valorar si merecía la pena responder a mis palabras. ¿Quieres decir que esa higuera no estaba en ese lugar hasta que nosotros llegamos? ¿Que el Señor la puso ahí porque escuchó tus plegarias? No, negué con la cabeza, pero vio nuestros pasos hasta ella. En realidad, fui yo quien nos condujo hasta allí. ¿Acaso si me hubiese equivocado y hubiéramos caído en una cima, sería culpa de Dios? No, claro, respondí confundido. Dios protege a quienes tienen fe en él. Una vez más, el Caballero Negro me desconcertaba con sus respuestas, pero esta vez me miró con severidad, como si hubiera decidido no guardarse más lo que le rondaba en la cabeza. He visto morir a suficientes hombres que creían en Dios con fervor, dijo escupiendo las palabras, o que renegaban de él, como para saber que rezar no evita la espada, el hambre ni las enfermedades. Y he visto a tantos justificándose en su fe para cometer actos deleznables que hace tiempo que perdí el respeto por tu Dios. No piensas lo que dices, respondí asombrado. El Caballero Negro se encogió de hombros, como si no le importase lo más mínimo lo que yo pudiera pensar, y suspiró resignado. Creo que si eres buena persona, haces el bien, seas cristiano o no. Y que si eres mala persona, haces el mal, seas cristiano o no. No obstante, es necesario invocar a Dios para obligar a una buena persona a hacer el mal. ¿Por qué entonces ayudas a la Abad de Leire? Pregunté atónito. Yo soy occitano. Allí hay muchos creyentes, la mayoría jamás levantaría una espada por sus creencias. Muchos no lo hacen ni para defenderse de hombres como el Abad Gay Paré. Por eso lo hago yo y lo hacen otros hombres buenos como el Abad de Leire. En. Entonces. Tartamudé comprendiendo de pronto quién era el Caballero Negro. Tú eres un hereje cátaro. No aceptas la verdadera fe. Si la verdadera fe envía a la hoguera a hombres, mujeres y niños por creer en algo diferente, entonces prefiero ser un hereje. Y tú, Jan, ¿qué prefieres? A punto de contestar, me di cuenta de que no estaba seguro de mi respuesta. Habían pasado muchas cosas en los últimos meses y aún recordaba las muertes y las torturas sufridas. Y todo por un objeto perdido muchos siglos atrás. Merecía la pena. Quizás y para el yo de mi vida anterior. Entonces habría asegurado que cualquier sacrificio compensaba el intentar salvar la reliquia que era el principal legado de Jesús. Mi maestro en Cluny así lo habría asegurado. Pero ahora no podía obviar que la reliquia daría tanto poder a Cluny como para colocar al Abad en el trono de Roma y cambiar el rumbo de la cristiandad. Ahora no estaba seguro de que era lo mejor. Recogí mis cosas y empecé a caminar. Tenía mucho en qué pensar. 69. Año 33. La vergüenza y la rabia son fuerzas poderosas. Producen un cambio en aquellos que la sienten que puede llevarlos a lograr hazañas increíbles o crímenes irreparables. Los días siguientes a la huida de Cariniana, los cuatro compañeros caminaban con tozudez en jornadas extenuantes que les impedían pensar en que habían abandonado a Laura a su suerte. Santiago trataba de engañarse diciéndose que era necesario poner a salvo la reliquia, pero la realidad es que había actuado como un cobarde, dejándose arrastrar por el miedo y olvidando el ejemplo que Laura les había dado. Poco a poco, su recuerdo se hizo menos doloroso, más etéreo, hasta que, por fin, se disipó el último resto de conciencia. La vergüenza y la rabia pueden esconderse, pero sobreviven ocultas hasta que un día toman el mando para no dejarlo jamás. Aquel día conocieron a Corbis, un nuevo compañero de viaje. Lo encontraron bebiendo agua en un pequeño arroyo que cruzaba el camino y Teodosio, siempre predispuesto, entabló conversación con él a pesar de la reticencia de Adonai. —¿A dónde vais, caminante? —preguntó Teodosio, que no parecía escarmentado por la reciente cautividad. Ante la pregunta, Corbis les dirigió una mirada divertida, como si le hiciese gracia que lo confundieran con un caminante extraviado. Se hizo un silencio momentáneo, pues los cuatro miraban atónitos al hombre más apuesto que jamás habían visto. Sus rasgos eran suaves pero bien definidos y sus ojos, verdes y profundos, contrastaban con una tez oscura que los años aún no habían endurecido, pues Corbis era muy joven. Pero lo que sin duda alguna llamaba más la atención era la sonrisa que le iluminaba el rostro y que empujaba a quien la observara a hacer lo que fuese necesario para que se prolongase. —No soy un caminante —dijo confirmando la primera impresión de Santiago. —Soy Corbis, originario de la región, y mi destino se encuentra en una aldea llamada Outraca, a diez días de camino de donde nos encontramos. —¿Y vosotros? ¿No sois lugareños, si vuestro acento no me engaña? —¿Quiénes somos no es de vuestra incumbencia? —respondió Agrio Adonai, que había decidido mostrarse desconfiado en extremo. Corbis levantó las manos como disculpándose a la vez que les regalaba de nuevo aquella sonrisa. —Es cierto, asintió, pero sois vosotros los que habéis preguntado primero, añadió encogiéndose de hombros. —Disculpad a nuestro amigo, dijo Santiago lanzando una mirada reprobatoria a Adonai. —Somos caminantes en dirección al oeste, gente de paz, y solo necesitamos un poco de agua y de orientación. Si vais hacia el oeste, seguís la misma dirección que yo. No sé hacia dónde se encaminan vuestros pasos, pues este territorio está en gran parte deshabitado. Quizá vayáis hasta Astúrica Augusta o aún más lejos, hasta Luco Augusta. —Veo que conocéis la zona, dijo Santiago sintiendo que podía confiar en aquel hombre. —Tal vez queráis compartir nuestra comida en pago por vuestra ayuda. Cuando terminaron de comer y de descansar, y a pesar de las reservas de Adonai, invitaron a Corbis a acompañarlos. Pronto el joven los cautivó a todos con su conversación, sus continuas bromas y la pasión con la que contaba las más nimias anécdotas sobre su pueblo, pasión que se convertía en fervor cuando hablaba de su amada, de nombre Nan, a la que no veía desde hacía dos años, cuando había partido en busca de fortuna dispuesto a lograr la dote necesaria para desposarla. Su cabello es como la luz del sol sobre las olas del mar al atardecer, explicó, cuando miles de destellos se unen mostrando el camino hacia el cielo. Y su sonrisa. Ah, su sonrisa es como el agua fresca de un arroyo para un sediento. Sus descripciones, a cada cual más detallada, podían durar horas, pero era un viajero lleno de recursos y conocedor del entorno en el que se hallaban. El viaje se tornó más agradable. Aquellos con los que se cruzaban y que conocían a Corbis los saludaban con una sonrisa, pero también los que no lo trataban. Avanzaban sin sobresaltos, disfrutando de la última incorporación al grupo, de tal manera que hasta el propio Adonai, siempre desconfiado, se relajó y trabó buena amistad con el nuevo compañero. De los cuatro amigos, el que más disfrutaba con la compañía y con las historias que contaba Corbis era Teodosio, que compartía con él la edad y la fascinación por las mujeres. Sin embargo, la alegría que Corbis había traído al grupo quedaba empañada por la preocupación que todos tenían por Atanasio. La herida, lejos de sanar, parecía haber empeorado. Aunque la lavaban con infusiones calientes, el corte supuraba y Atanasio tenía el costado tumefacto. Él aguantaba con estoicismo y nunca lo oían quejarse, pero cuando creía que no lo miraban, su rostro se enturbiaba de dolor. 70. Año 2019. La sombra acarició la solapa del libro. Ha sido tan fácil, se dijo mientras se permitía sonreír levemente. Casi había sido un paseo. Sin sangre, sin violencia, sin exponerse. Ya tenía todo lo que necesitaba y podía retirarse a algún lugar apartado y revisar el libro hasta encontrar lo que buscaba. No le costaría mucho, ahora que era el único jugador sobre el tablero. Aún así, no quería dejar ningún cabo suelto. Decidió recorrer 100 kilómetros hacia el oeste antes de desviarse a un pequeño pueblo fuera de la ruta principal. Encontró una pensión que acumulaba historia y mugre a partes iguales, escogió una habitación al final del pasillo y cerca de la salida de emergencia, pagó tres días por anticipado y compró provisiones para no tener que salir. Insistió a la dueña en que no debía ser molestado bajo ningún concepto y que no era necesario que hicieran la limpieza ni cambiaran las sábanas. La mujer torció el gesto, pero aceptó silenciosa el dinero que se le ofrecía. Sin duda, estaba acostumbrada a huéspedes poco convencionales. Aquel lugar era justo lo que la sombra estaba buscando. Cuando se quedó solo en la habitación, hizo el habitual inventario del lugar. A un lado, había un jergón tan antiguo como la pensión, que se hundía en el centro, cubierto por unas sábanas de franel a carcomidas por el tiempo y por una manta cuya humedad pudo oler a distancia. Junto a la ventana, una descascarillada mesa y una endeble silla de madera que apenas soportaría su peso. En la otra pared, frente a la cama, había un armario de madera oscurecida por los años y por la dejadez. En el centro del techo, apenas iluminando la estancia, una bombilla de 30 vatios que colgaba de unos cables pelados. Cerró la persiana hasta que solo unas ranuras dejaron pasar la luz del sol y se sentó en la silla, que crujió amenazante. Sonrió satisfecho. Abrió el libro por la primera página y comenzó a leer. 71. Año 1199. Al día siguiente nuestro tormento en la montaña terminó. Nos habíamos levantado temprano después de haber pasado una buena noche. Acabamos los higos que nos quedaban y por el buen humor del caballero negro comprendí que pronto encontraríamos la salida. No pude evitar sorprenderme del cambio, me costaba reconocer en aquel joven despreocupado al hombre que con tanta hostilidad me había hablado la noche anterior. Nuestra suerte está cambiando, dijo dándome una palmada amistosa en la espalda. Hemos descendido mucho y pronto se abrirá ante nosotros el Valle del Ebros. Entonces tendremos que tomar nuevas decisiones. ¿Cómo a dónde dirigirnos? Pregunté aprovechando su recuperada locuacidad. El caballero negro recogió una rama, se acuclilló en el suelo y me hizo un gesto para que me acercara. La primera decisión es sobre cómo evitar que den con nosotros. Al llegar al valle, encontraremos dos monasterios, Santo Domingo de la Calzada y San Millán de la Cogolla, dijo dibujando dos círculos en la tierra. Hacia el este, señaló trazando una línea, está el camino hacia Pompaelo y más allá nuestro destino final, Leire. Esta es la ruta que deberíamos seguir, pero también la más peligrosa. Lo miré con aprensión, dándole a entender que preferiría evitar el peligro. Hacia el norte, continuó esbozando una raya perpendicular a la primera, encontraríamos Gasteici, si continuáramos en esa dirección, varias sierras más antes de alcanzar el mar. Podríamos tomar esa ruta hasta llegar a Sanctus Sebastianus. ¿Te gustaría? Es una salida natural al mar que el rey Sancho mandó fundar, trayendo Gascones y gentes de los alrededores. Tiene un monasterio adscrito a Leire, por lo que, de llegar hasta allí, seríamos bien tratados. La última vez que visité la villa habían comenzado la construcción de una iglesia al borde del mar. Quizá allí podrías tocar piedras, dijo con una sonrisa. Desde ese punto, trazó una tercera línea hacia el sureste, podríamos, en tres o cuatro días, alcanzar Pompaelo, rodear la población para evitar miradas indiscretas y llegar al aire. Es un camino largo que nos llevaría más de dos semanas. Me di cuenta de que debíamos elegir entre peligro y retraso y no estaba seguro de que era mejor. Yo, dije decidiéndome, elijo evitar el peligro. El caballero negro asintió, valorando mi propuesta. Tuve la sensación de que, por primera vez, mi opinión era importante para él, lo cual agradecí. Antes de tomar esa decisión, dijo volviendo a un tono siniestro, debemos evitar la vigilancia en los monasterios y lograr cruzar el camino que une Burguía con Pompaelo, donde sin duda nos estarán buscando. Y hay una tercera opción, que se encuentra en medio de las dos anteriores. Llegando a Gasteiz, volvió a dibujar en el suelo, podríamos elegir un estrecho valle entre dos sierras que nos llevarán o lejos de Pompaelo. Si tuviera que escoger ahora, elegiría esta, porque concilia seguridad con rapidez. El caballero negro me miró, esperando mi aquiescencia. ¿Cuál de las tres rutas servía mejor a mis intereses? La primera opción me parecía demasiado peligrosa y la deseché de inmediato. Me atraía la segunda, por ser la menos arriesgada y la más larga, lo que me daría más tiempo para encontrar el momento oportuno para actuar, pero temía que, si me decantaba por esa, el caballero negro sospechara de mí. «¿Tú conoces mejor el camino?», respondí finalmente. «Si crees que la tercera es la mejor, yo me fío de tu buen juicio». Al día siguiente llegamos al camino que unía Burguía y Pompaelo. Estábamos a unas decenas de metros del monasterio de Santo Domingo y el atardecer caía. El caballero negro me dejó en la espesura para acercarse en busca de señales que sólo él parecía ver. Un rato después reapareció ante mí con el mismo sigilo con el que se había marchado. Traía malas noticias. Nuestros perseguidores nos esperan. No sólo en el monasterio, también en el camino, y no únicamente los esbirros de Gaipare. Se les ha unido un gran número de caballeros templarios. La ruta hacia el este es imposible. A tres o cuatro días de marcha está el monasterio de Irache, que pertenece a los templarios. Sería un callejón sin salida. Y volver sobre nuestros pasos es imposible, reflexioné preocupado por el semblante pesimista del caballero negro. Ni podemos esperar ya la ayuda de los caballeros blancos. Nos queda el norte, respondió lanzándome una mirada escrutadora. Cruzaremos el camino esta noche por alguna zona boscosa. Evitaremos las vías principales, los pueblos y sobre todo los monasterios, al menos hasta llegar a Gasteiz. Y una vez en Gasteiz, ¿qué haremos? Pregunte. Incluso si fuéramos capaces de llegar a Leire, ¿cómo evitaremos que nos busquen allí? Había expuesto mi mayor preocupación, el destino final que me esperaba. El caballero negro me miró con curiosidad. Había captado que mi pregunta tenía que ver no sólo con nuestro siguiente paso, sino con la conveniencia de ir a Leire. No tengo respuesta a esa pregunta, respondió con un gesto que no logré interpretar. El abad Arnaldo nos guiará. Yo os pondría a ti y al objeto a buen recaudo en algún lugar lejos del control de Roma. Sí, continuó como si se le acabase de ocurrir, yo iría a Montsegur, la fortaleza que está siendo reconstruida en las montañas. Nadie podrá nunca conquistarla. La referencia del caballero negro a Montsegur me hizo tragar saliva. Había oído hablar de la inexpugnable fortaleza que, en lo alto de una abrupta montaña, servía de refugio a los herejes cátaros. Si como se decía, era un lugar de difícil acceso, también lo sería para escapar si decidían retenerme. Aquello sería como entregar la reliquia a los cátaros, y eso no era una opción. Tenía que actuar antes de que tal cosa sucediese. Nunca es mucho tiempo, objeté sin comprometerme. Dejemos ahora las especulaciones. De momento, centrémonos en cruzar el camino sin ser descubiertos. 72. Año 2019. Marta abrió los ojos solo para descubrir que lo del día anterior no había sido un mal sueño. Allí, apoyada sobre la butaca de la habitación del hotel, estaba la mochila. Su cremallera abierta la contemplaba acusadora. Aún no entendía cómo había podido ser tan estúpida. Bajó a desayunar temiendo ver una mirada reprobatoria en Iñigo, pero el sacerdote parecía el de siempre, quizá un poco más reflexivo. Le dirigió una leve sonrisa comprensiva que a Marta le recordó lo atractivo que le resultaba. Supongo que nuestra aventura acaba aquí, dijo Iñigo Cariacontecido. Tan pronto te rindes. Preguntó Marta haciendo una fingida mueca de desprecio. La noche anterior había tenido mucho tiempo para pensar. Habían sido unos ingenuos. Marta había comprendido que aquel era un juego serio, pero también sabía que aún quedaban fichas sobre el tablero. Debían tomar la iniciativa. Nuestra situación no es tan mala como parece, continuó misteriosa una vez captada su atención. Ah, no. Te recuerdo que no solo no hemos encontrado ninguna pista útil, sino que hemos perdido la única que teníamos, el libro, que, además, ahora está en poder de Federico. ¿Qué idea genial se te ha ocurrido? La pregunta de Iñigo demostraba un escepticismo razonable. Ensayando su sonrisa más inocente, Marta le tendió el teléfono móvil y con un gesto de las cejas lo animó a mirar la pantalla. Él lo cogió sin comprender. Marta apenas podía reprimirse y no sonreír. Cuando Iñigo entendió lo que estaba viendo, levantó la mirada hacia ella incrédulo. Hiciste fotos de todo el libro. Preguntó boquiabierto. Ayer con el disgusto lo olvidé. Las hice el primer día, cuando pensaba devolver el libro, pero guardar su contenido. Marta lo miró desafiante. Estaba exultante, disfrutando de la sorpresa. Eso significa que Federico no nos lleva ventaja, la lucha está equilibrada. Exclamó Iñigo cuando terminó de entender las implicaciones. Quizá incluso puede que seamos nosotros los que tengamos una ligera ventaja sobre él, dijo ella maliciosamente. Ah, sí. ¿Y cuáles? Marta hizo una pausa teatral para saborear aquel momento. Que él no sabe que tenemos una copia. Escucha, tengo un plan. Empiezas a darme un poco de miedo, dijo Iñigo con una sonrisa. Pues esto no ha hecho más que empezar. 73. Año 1199. El caballero negro se detuvo de manera abrupta, se llevó los dedos a los labios para pedirme silencio y me habló en susurros. Levantó una mano y me indicó que me acercase lentamente. Habíamos llegado al camino. Esperaremos y cuando sea el momento propicio, cruzaré. Espera mi señal para hacerlo tú. Trata de moverte rápido, pero con sigilo. ¿Alguna pregunta? Negué con la cabeza, notando que se me aceleraba el corazón. Lo seguí hasta el borde del camino y nos paramos a escuchar. El caballero negro cerró los ojos tanto tiempo que llegué a creer que se había dormido. De pronto, los abrió y se puso en marcha. Sin vacilar, cruzó y desapareció al otro lado del bosque. ¿Cómo era capaz de moverse sin hacer ruido? Esperé, pero el único sonido que oí fue el de mis latidos. Vi su mano aparecer entre el follaje ordenándome cruzar. Recogí mis cosas y, con mucha menos precisión que él, me moví, dejando mi escondite. Todo sucedió con lentitud. Apenas había dado unos pasos cuando vi el rostro del caballero cambiar de expresión. De la impaciencia a la sorpresa, de la urgencia al miedo. En ese mismo instante, o quizá antes, oí el ruido de unos cascos de caballo avanzando hacia mí. Me quedé petrificado en medio del camino, viendo la espada oscilar, trazando un arco mortal. El caballero negro reaccionó tratando de salir de la espesura y desenvainar a su vez. Un solo pensamiento cruzó mi mente, no llegará a tiempo. Pero sí lo hizo. Cargó contra mí y me empujó hacia los árboles mientras interponía su espada. El golpe fue colosal y él salió despedido hacia atrás varios metros. La hoja se había quebrado y el brazo derecho le colgaba inerte, quizá roto. El caballero templario refrenó su montura. Sus ojos estaban inyectados en sangre y la barba le cubría la parte del rostro que no le tapaba el yelmo. Sonrió al ver el estado del caballero negro, de rodillas, paralizado de dolor, sujetando aún la empuñadura rota. Se acercó despacio, como el gato que ha acorralado al ratón, y levantó la espada para descargar el golpe definitivo. Miré al caballero negro y me sorprendió no leer la derrota en su mirada, solo concentración. Reaccionó a tiempo y rodó por el suelo en el momento en que la espada erraba el mandoble. Aún antes de que el acero del templario terminara de ejecutar el golpe, ya estaba de pie y aprovechó que su contrincante aún no había recuperado el equilibrio sobre su montura para empujarlo, derribándolo. Sacó un puñal y, en respuesta, el templario desenvainó otro con la mano izquierda. Los dos se miraron a los ojos, reconociéndose como iguales, pero fue el templario el primero en moverse. Atacó lateralmente al caballero negro con la espada, dispuesto a utilizar el puñal en el momento oportuno, pero éste retrocedió, intentando ganar tiempo para terminar de recomponerse o quizá esperando que el cansancio hiciera mella en su enemigo. Una idea loca cruzó por mi mente. Estaba dispuesto a desecharla cuando vi que la situación había empeorado para el caballero negro. Había reculado y su oponente avanzaba empujándolo contra los árboles. Me lancé hacia el caballo, que esperaba pacientemente al borde del camino, sujeté las riendas con fuerza y, sin pensarlo mucho, salté encima. El caballo se resistió y lanzó un relincho que distrajo al templario por un instante, lo que aprovechó el caballero negro para saltar hacia adelante y asestarle un golpe que a punto estuvo de alcanzarlo. La lucha se transformó en un cuerpo a cuerpo. Los perdí de vista mientras intentaba controlar la montura. Cuando lo logré, vi cómo el caballero negro esquivaba el puñal de su rival, que había dejado caer la espada, giraba en el último instante y lanzaba una estocada a la vez que se agachaba. Entonces se hizo el silencio. El caballero templario dio un paso atrás, vaciló durante unos segundos y cayó herido de muerte. El caballero negro me miró y sonrió para después desplomarse también. Desmonté, até las riendas a un árbol y me acerqué. Yacía boca arriba, sujetándose el costado. La sangre emanaba de una herida profunda y cuando intenté hablar con él se desmayó. Miré a ambos lados del camino sin saber qué hacer. Teníamos que huir antes de que apareciesen más soldados. Arrastré al caballero negro hasta el caballo y taponé la herida lo mejor que pude. Sacando fuerzas del pánico que me dominaba hasta hacerme temblar, conseguí subirlo a la montura. Regresé hasta el cadáver del templario con el temor irracional de que despertara y me atacara. Lo arrastré fuera del camino y lo cubrí con el hechos. Momentos después recordé que las trazas de la lucha y la abundante sangre en el suelo nos delatarían, pero el miedo era más fuerte y me impidió regresar. Intenté mantener un ritmo alto, pero el caballero negro comenzó a quejarse en sueños o quizá enfebrecido. A las dos horas me detuve aterrado, desesperanzado, sin dejar de mirar atrás, y le di un poco de agua. Aún era noche profunda y desee que la oscuridad que nos rodeaba hubiese también ocultado los restos de la escaramuza y nuestras huellas. Con un poco de suerte, la caza no comenzaría hasta el amanecer. Traté de recordar el tosco plan que el caballero negro había dibujado en el suelo apenas unas horas antes, que ahora me parecían semanas. Gasteiz quedaba al norte, a tres días de marcha a pie. A caballo, tal vez podíamos llegar allí por la mañana, pero avanzábamos a ciegas por territorio desconocido. 74. Año 33. Transcurridos diez días desde su encuentro con Corbis, Santiago y sus compañeros llegaron a Autraca. El poblado era pequeño, no más de un centenar de vecinos. Las casas eran humildes, de adobe y arcilla, y se apretaban bajo la protección de una pared vertical que amenazaba con sepultar a sus moradores. Corbis observaba cada detalle, tratando de buscar los casi imperceptibles cambios acaecidos desde su marcha. La calle principal del pueblo se hallaba desierta y, según avanzaban, Santiago observó que las cortinas se cerraban y que detrás de ellas se movían unas sombras silenciosas mientras ojos escrutadores los vigilaban. Algo no marchaba bien. Tal vez el comportamiento de aquellas gentes fuese normal ante unos extraños, así eran las cosas en aquel mundo peligroso, donde las novedades anunciaban riesgos. Sin embargo, la presencia de Corbis debería haber quebrado el muro de desconfianza que se adueñaba de aquel poblado. Se miraron extrañados, excepto Corbis, que, absorto en cada árbol, cada piedra, cada vallado, no se había percatado de la situación. Por fin, llegaron a la puerta de una casa humilde. Llamaron y esperaron unos instantes en silencio. Se oyeron pasos arrastrándose hacia la puerta, que se abrió lentamente y sólo lo suficiente como para enmarcar un rostro. La anciana mujer que apareció en el umbral no podía ser otra que la madre de Corbis. Compartía sus rasgos agraciados y los intensos ojos verdes de su hijo. En su ya lejana juventud debía de haber sido una mujer muy bella. Al ver a Corbis, un grito salió de su garganta y dejó caer los utensilios de cocina que llevaba en las manos. Temblando de emoción, abrazó a su hijo mientras de su boca, en apenas un murmullo, salía su nombre. Tras el reencuentro, todos entraron en la pequeña casa que la mujer mantenía con una pulcritud y un orden absolutos. Dorila, tal era su nombre, no paraba de abrazar a Corbis en cuanto tenía ocasión y parecía haber rejuvenecido de pronto. Las arrugas se habían desvanecido de su semblante y las que quedaban eran el reflejo de la sonrisa que hora lo adornaba. Sin embargo, aquella alegría duró poco. «Madre», dijo Corbis con un brillo de necesidad en la mirada. «Me disculparéis unos instantes que prometo serán breves. Como podréis imaginar, ansió ver a Nan. Volveré rápido, pues la noche ya cae y no quiero dejar solos a mis invitados por más tiempo del que sea necesario». Dorila se sentó en una silla y comenzó a sollozar con la cabeza entre las manos. La reacción de la madre cambió la expresión de Corbis de un modo inmediato. «¿Qué sucede, madre?», preguntó Corbis agachándose y tomando su mano. «¿Acaso algo malo le ha sucedido a Nan? Dímelo sin tardar, mi corazón no puede soportar esta incertidumbre ni un segundo más». Dorila miró a su hijo con piedad en los ojos, se secó las lágrimas y lo contempló largamente antes de hablar, como si no pudiera escoger las palabras. «No temas por su vida, ella está bien. Es por ti por quien lloro, hijo mío. Aunque tu regreso colma todos mis deseos, es, sin embargo, tardío. La dote que traes hubiera sido suficiente para contentar los deseos del padre de Nan, pero jamás podrá igualar la que Lizardo le ha ofrecido por ella. Su padre ha aceptado y dentro de unos días Nan y Lizardo se desposarán». Todos se volvieron para mirar a Corbis, pero su expresión no había cambiado en lo más mínimo, como si su rostro estuviese tallado en el más duro de los mármoles, como si los hechos que acababa de relatar su madre le hubiesen acompañado en sus presentimientos más oscuros desde mucho tiempo atrás. Esperaré entonces a que la noche sea más profunda e iré a visitarla escondido de miradas ajenas. Pero antes, Santiago, me gustaría hablar contigo a solas». Teodosio y Atanasio se volvieron hacia Santiago, perplejos. Corbis se dirigió a una estancia de la casa y le pidió que lo acompañase, cosa que hizo azorado, ante el hecho de verse involucrado en un asunto que, hasta ese momento, observaba como un espectador ajeno. «¿Tú qué harías, Santiago? ¿Desde qué partí sabía que sucedería esto? Me alegro de haber regresado antes de que sea demasiado tarde». Lizardo rondaba a Nan y ha aprovechado la ocasión, pero Nan desea desposarse conmigo, lo sé. Son dos las opciones que se me plantean, luchar por mi amada o huir con ella en la noche. No contemplo otra posibilidad. No sé. Balbuceó Santiago indeciso. Corbis aguardaba su respuesta con una expresión seria que, hasta ese momento, Santiago no había conocido. «No sé en qué ni cómo puedo ayudarte a decidir», dijo intentando entender lo que Corbis esperaba de él. «Conozco vuestra historia porque Teodosio me la ha contado. Pero no temas», aseguró viendo el miedo de sus ojos, «no deseo nada de lo que tienes, excepto tu consejo». Pero si un hombre tan poderoso como tu maestro te eligió para esta misión y te entregó el objeto que custodias, es porque confiaba en ti y te consideraba un hombre de buen juicio que tomaría las decisiones correctas en cada momento. Santiago nunca lo había contemplado desde ese ángulo. La lógica de Corbis lo dejó estupefacto. Siempre había considerado que la elección de Jesús había sido una muestra de cariño y sobre todo de creencia en su fidelidad. Hasta entonces, nunca había pensando en qué otras razones podían haber guiado su elección. Era el hombre cabal que Corbis aseguraba. Era digno de aquella tarea. Que había empujado a Jesús a escogerlo. En ese mismo instante cayó el velo que había nublado su mente y pudo ver su destino con meridiana claridad. Aún así, trató de concentrarse en el problema de Corbis y dejar para más tarde el suyo. «Si me guiara por mi instinto y mi costumbre», respondió ya más seguro, «te diría que huyerais, que viajarais lejos, donde nadie os conociese, y que comenzarais allí una nueva vida, ya que es lo único que yo he sido capaz de hacer en estos últimos meses». Pero ahora, mientras te escuchaba, me he dado cuenta de mi equivocación. Huir no sirve de nada. Tarde o temprano, cada uno debe afrontar su prueba y te estoy profundamente agradecido por haberme ayudado a entender lo que quizá yo solo jamás hubiese comprendido. «Entonces, no huiremos», dijo Corbis poniendo la mano sobre el hombro de Santiago y contemplándolo con el brillo de la determinación en los ojos. «Nos enfrentaremos a nuestros destinos y venceremos o pereceremos en el intento». «¿Cómo puedo ayudarte?», respondió sintiendo que se le había contagiado su entusiasmo. «Ya lo has hecho», le dijo con una sonrisa de agradecimiento. «Y ahora debo ayudarte yo a ti. Parte mañana sin demora y cumple tu misión, que yo cumpliré la mía». Santiago negó con la cabeza recordando cómo había huido abandonando a Laura. «No quería sentirse cobarde otra vez. Pero no deseo dejarte solo en este momento. Aún no lo has entendido. Esta es mi prueba, no la tuya. Ha llegado el momento de dejar a los amigos atrás y de no pedirles que compartan una carga que no es la suya, para que su fidelidad no los arrastre hasta donde irían sin dudarlo. Algún día volveremos a encontrarnos más allá de toda duda y con una copa de vino brindaremos por haber sabido enfrentarnos a nuestras pruebas». Santiago comprendió lo que Corbis quería decir. Él también tenía que afrontar su destino y liberar a sus amigos. «No serán destinos sencillos, ni el tuyo ni el mío, pero estás en lo cierto, por primera vez, lo escogeré yo, será mío, como debe ser». Regresaron a la sala con el resto y les explicaron la decisión tomada. La resistencia fue grande, ya que todos se oponían a abandonar a Corbis a su suerte. Teodosio propuso raptar a Nan y huir todos juntos. Finalmente, leyeron la determinación en la mirada del joven y cedieron en sus quejas. Se fueron a dormir en silencio, cada uno sumido en sus propios pensamientos, y al amanecer se despidieron entre abrazos y deseos de bienaventuranza para el futuro. Partían hacia el destino que Santiago había elegido para sí mismo y para sus compañeros sin consultarles, pero seguro, por primera vez en los últimos meses, de que había tomado la decisión correcta. 75. Año 2019. La sombra estaba agotada. Avanzaba a duras penas con el libro, escrito en una lengua que apenas conocía, tratando de que nada se le pasara por alto. La noche anterior se había acostado tarde y sólo había dormido un par de horas antes de levantarse y ponerse de nuevo a trabajar. No había perdido el tiempo en ducharse y podía notar su propio olor acre y los músculos entumecidos. Una voz en su interior le susurraba que no encontraría lo que buscaba en aquel libro. Él tenía por costumbre hacerle caso, pero esta vez, como un ludópata en mala racha, siguió insistiendo y continuaría haciéndolo hasta encontrar algo o terminar el libro. Abandonar no era una opción. De pronto, su teléfono sonó y Federico lo observó como si fuese un extraño insecto que le trepara por el brazo. Miró la pantalla y descubrió, para su sorpresa, que se trataba de Íñigo. Levantó una ceja y decidió responder. Íñigo, dijo con su habitual atonía. Sabemos que tienes el libro. Queremos que nos lo devuelvas. Se hizo un silencio en la línea que se prolongó incómodamente. La sombra esperó. ¿Me has oído, Federico? Preguntó Íñigo. Sí, claro, contestó la sombra con un tono despreocupado. ¿Y entonces, qué me respondes? El tono de Íñigo no mostraba incomodidad y eso inquietó a la sombra. Lo que has dicho no era una pregunta, dijo como si aquello fuera una obviedad. Y aunque lo hubiera sido, no merecería una respuesta. El libro no te pertenece, dijo el sacerdote con un tono diferente, desafiante. Tampoco a vosotros, contestó despectivamente. Y resulta que está en mi poder. Podríamos llegar a un acuerdo. La sombra se detuvo a pensar unos instantes, no porque estuviese meditando la oferta, sino porque lo desconcertaba la tranquila voz de Íñigo. Una pequeña alarma se encendió en algún rincón de su cerebro. Algo no iba bien, aquel sacerdote no parecía el mismo. Decidió ganar tiempo. ¿Y qué podríais ofrecerme? Preguntó dispuesto a entrar en el juego. Hemos estudiado el libro en profundidad durante mucho más tiempo que tú. Quizá juntos resolveríamos el enigma. Solo seríais una carga. Tengo todos los medios de Roma a mi servicio, dijo mostrando desprecio. Iba a poner a aquel joven en su sitio. Si así fuera, no habrías respondido a mi llamada. Estás solo porque lo quieres para ti. La sombra se sorprendió de lo acertado de la conclusión. No le gustaba lo que estaba oyendo, pero aún se consideraba capaz de encontrar la clave en el libro él solo. Además, si no lo hacía, siempre podía volver a localizarlos. El micrófono aún seguía instalado en el coche y pronto se enteraría de qué tramaban. Dedujo que estaban desesperados y que habían intentado jugar la última baza que les quedaba. Adiós, dijo y colgó sin añadir nada más. Marta e Iñigo se miraron satisfechos. Había sido un movimiento arriesgado, pero había salido bien. Habían confirmado que Federico tenía el libro, que actuaba solo y que estaba concentrado en resolver el enigma sin haberlo logrado por ahora. Además, creían que le habían transmitido desesperación con su disposición a negociar. Bien, dijo Marta sintiendo con la cabeza, ahora pasemos a la segunda fase. ¿Cuál es? Preguntó Iñigo. Anoche me hice una pregunta. Durante estos días, Federico nos ha seguido la pista, estaba donde estábamos y parecía anticiparse a cada una de nuestras acciones. ¿Cómo lo hace? Cuanto más lo pensaba, más tenía la sensación de que iba con nosotros sentado en el coche. Y después está el Ford azul que creíste ver junto al hotel y en el monasterio. Por eso, registré mi equipaje. Quiero que tú hagas lo mismo. Sí, como yo, no encuentras nada, entonces quiere decir que ha instalado algo en mi coche. Iñigo la miraba atentamente, concentrado en sus palabras y en las implicaciones de éstas. Marta se dio cuenta de que aquello le gustaba mucho. Si es así, dijo el sacerdote ajeno a los pensamientos de Marta, puede seguirnos allá donde vayamos. Quizá incluso nos escucha. Por eso nuestro próximo paso será regresar a Puente la Reina, respondió Marta. A Puente la Reina. Preguntó Iñigo sin comprender. Debemos continuar con nuestra pequeña función de teatro. Si nos está escuchando, le haremos creer que hemos abandonado y que te llevo de vuelta a Puente la Reina. Dejaremos allí mi coche y alquilaremos uno. ¿Conoces a alguien en el pueblo que quiera conducir mi coche durante todo el día sin abrir la boca? Así, Federico creerá que soy yo quien conduce. Iñigo lo meditó unos instantes y entonces, de repente, soltó una carcajada. ¿Qué encuentras tan gracioso? Conozco a la persona idónea, contestó aún riéndose. Mi amigo Aitor. Te va a encantar, es buen conductor, me debe un favor. Y es mudo. Cuando ambos lograron controlar la risa, Iñigo revisó su mochila, ni rastro de ningún sistema de escucha o localización. Pagaron la pensión y se dirigieron al coche, ensayando lo que durante la hora y media siguiente sería una función para un solo espectador. 76. Año 1199. Las primeras luces del amanecer se reflejaron en los restos de una espada rota en el barro. El caballero templario detuvo su montura y dio la vuelta para analizar el objeto que lo había deslumbrado. Se había levantado al anochecer, inquieto ante el retraso de su compañero, Roberto de Montebarro. Descendió del caballo y recogió lo que quedaba de una espada que le era desconocida. La estudió con paciencia y al incorporarse vio la sangre reseca a su alrededor. Su experiencia le proporcionó la información necesaria. Dos hombres habían luchado a muerte hacía pocas horas en aquel lugar. Siguió el rastro de la pelea y de las huellas dejadas al arrastrar el cuerpo del caballero perdedor. Antes de ver el cadáver, ya había intuido de quién se trataba. Rezó un responso por su amigo caído y volvió al camino. La montura de su compañero templario no estaba. Buscó las pisadas de los asesinos y no tardó en encontrarlas, no se habían molestado en intentar borrarlas. Uno de ellos estaba herido. Aquella era toda la información que necesitaba. Al galope, regresó al monasterio de Santo Domingo de la Calzada. Mientras cabalgaba, sintió la ira crecer en su interior. La caza continuaba, pero ahora la orden del Tempel ya no acataba a regañadientes las órdenes de aquel asqueroso abad que los trataba como a seres inferiores. El caballero templario notó cómo se le encendía la sangre y cómo el amargo sabor del afán de venganza le subía por la garganta. Estaba agotado. Había cabalgado toda la noche haciendo sólo pequeñas pausas para beber agua y comprobar las vendas del caballero negro, las cuales había lavado en un riachuelo. La herida había dejado de sangrar y Roger parecía no tener fiebre. Aún así, no conocía la gravedad de su estado y me sentía perdido. No sabría qué hacer si la situación empeoraba. Aún no había rastro del poblado amurallado de Gasteiz del que me había hablado el caballero negro y no contaba con encontrarlo en aquel mundo de sombras. El sol no había aparecido en el este, en su lugar, una densa niebla cubría el paisaje, lo que me producía angustia al sentir que alguien me acechaba en la oscuridad. Miraba constantemente hacia atrás, aterrorizado, esperando que el abado algún monje templario se materializase entre la bruma. ¿Dónde está Gasteiz? me preguntaba angustiado. La niebla me protegía, pero a la vez me extraviaba. Ya avanzada la mañana, el sol se dejó ver y, como por arte de magia, un grupo de chozas apareció en la distancia. Decidí acercarme en busca de ayuda, o al menos de orientación, pero todas las cabañas estaban desiertas o cerradas. A lo lejos vi unos extraños campos de labor y a varios hombres rastrillando. Al verme, detuvieron su trabajo y me observaron acercarme, tensos, con la experiencia de aquellos a los que las novedades les han traído males. Hice una señal tranquilizadora con el brazo que no pareció surtir efecto alguno. Decidí aproximarme y entonces me di cuenta de que no estaban trabajando la tierra. Aquellos campos no eran otra cosa que salinas y los rastrillos, las herramientas para separar la sal y ponerla a secar. Buenos días os de Dios, dije dirigiéndome al primer hombre mientras esbozaba una sonrisa que pretendía ser conciliadora. Buenos días, contestó secamente devolviéndome un gesto desconfiado. Tendría bien indicar a este viajero extraviado si este camino conduce a la aldea de Gasteiz. Pregunté esperanzado. Uno de los hombres más ancianos levantó un brazo y lo extendió hacia el este. El resto de los salineros desvió la vista hacia el cuerpo del caballero negro sobre la montura. De repente, una mujer salió de una de las chozas, se acercó balanceando su voluminoso cuerpo y comenzó a gritar a los hombres. Es que no tenéis nada mejor que hacer que mirar como pasmarotes. Vociferó haciendo que más de uno le reullera la mirada. Por todos los santos. ¿Qué necesitas, buen hombre? Dijo dirigiéndose a mí mientras se secaba las manos con un gesto enérgico. De estos, hizo un gesto despectivo hacia los salineros, no sacarás más que gruñidos. Buscamos el camino a Gasteiz, respondí agradecido. Mi compañero está herido y necesito que se ocupen de él con presteza. Temo por su vida. La mujer echó un vistazo al rostro del caballero negro, pálido y descompuesto, y sacudió la cabeza en señal de desaprobación. Habéis venido al lugar adecuado, contestó frunciendo el ceño como si yo fuera el causante de la herida. Salvo que ya esté muerto, yo lo curaré de cualquier mal o dolencia. A la mitad de estos, añadió señalando a los trabajadores al ver mi reticencia, los he recuperado de heridas más graves y dolorosas que las de tu compañero. Si ha sobrevivido al viaje a caballo, me sobrevivirá a mí, sentenció con una sonora carcajada. Antes de que pudiera responder, se volvió hacia dos de los hombres y les indicó que me ayudaran a llevar al caballero negro hasta una de las cabañas cercanas. Tras dar órdenes de hervir agua y traer algunas plantas medicinales y amuletos, desnudó al caballero negro de cintura para arriba, me hizo un guiño y miró la herida con ojo crítico. — Nadie te ha enseñado a coser una herida. Preguntó acusadoramente. Empezaba a entender la desazón que aquella mujer despertaba en los salineros. — Yo. Balbuceé sin saber muy bien qué responder. — Entonces este es un buen momento para que yo lo haga. Ven, acércate. Una hora después, nos limpiamos la abundante sangre que nos cubría las manos y dejamos al caballero negro descansando en el lecho, dormido profundamente gracias al potente brebaje que la curandera le había dado. Si sobrevive, dentro de dos días habrá pasado el peligro y enseguida podrá levantarse. Antes de una semana podréis retomar vuestro camino. Gasteiz se encuentra un día a pie. A caballo llegaréis en pocas horas. Contemplé al caballero negro con preocupación. No estaba seguro de qué hacer. No podía abandonarlo allí, pero me aterraba la idea de ser encontrado por Guy Paré en aquel paraje abandonado. La mujer percibió mi duda y la interpretó de manera errónea. — ¿Acaso aún no confías en mis artes curativas? Preguntó ceñuda. — No, no es eso, respondí levantando las manos a modo de disculpa. Luego vacilé un instante. — Nuestra misión. — Ya veo, partirás de inmediato y yo tendré que ocuparme del cuidado de tu bello acompañante. La mujer verbalizó lo que yo no me había atrevido a decir. — En fin, siempre me toca a mí sacrificarme, dijo guiñándome un ojo de nuevo. No sé si podré cuidar de él, atender mis quehaceres y alejar a las pocas pero osadas mujeres que se acercarán por aquí cuando tu compañero se despierte. — No temas, dije riéndome aliviado ante su reacción. — Él sabrá cuidarse solo. — Serán ellas las que deberán protegerse. — ¿Qué quieres que le diga? Preguntó repentinamente seria. — ¿Regresarás a por él? Medité un momento mi respuesta. No estaba seguro de si volvería. Había decidido que mi destino estaba en el norte, pero tampoco quería confesar mi intención de no regresar. — Dile que estaré junto a la orilla, tocando piedras, dije recordando lo que el caballero negro me había contado del monasterio que, bajo el abadiato de Leire, se encontraba junto al océano. Aquel sería el camino más seguro y me permitiría dirigirme a Cluny. Esperaba que el caballero negro se recuperase, pudiese escapar de los perseguidores y llegar a Leire. — Él entenderá lo que quiero decir, continué. Partiré temprano dentro de dos días, para asegurarme de que saldrá de ésta vivo. No podría irme si no. Cuando la mujer salió de la choza, me quedé junto al caballero negro, velando su descanso. Si no nos encuentran antes, pensé soltando un suspiro de angustia. — 77. Año 33. Santiago y sus compañeros avanzaban con determinación, como si necesitaran poner distancia entre ellos y Autraca, ahora que habían decidido abandonar a Corbis. A pesar de eso, Santiago estaba en paz, ahora todo tenía sentido. Por el contrario, Teodosio se mostraba visiblemente enfadado y así estuvo un buen puñado de días, durante los cuales el paisaje fue cambiando. Caminaban hacia el noroeste y la tierra reseca dio paso a bosques frondosos. A su derecha, lejanos montes de cimas nevadas los veían pasar y acompañaban su silencio. Se acercaban a los confines del mundo. Los escasos pobladores que se encontraban y los aún más raros caminantes con los que se cruzaban les decían que el camino se terminaría pronto si seguían hacia el oeste. Después, sólo el mar infinito y los monstruos que lo habitaban saldrían a su paso. Sin embargo, nadie era capaz de explicarles cómo eran tales monstruos, nadie había llegado a verlos y únicamente los conocían por las historias que de ellos contaban los navegantes con los que habían hablado. El monstruo particular de Santiago era el estado de Atanasio, que no hacía más que empeorar y ya no disimulaba el dolor que le producía la herida. Teodosio, aunque enojado, no se separaba de él y lo ayudaba cuando lo necesitaba, le proporcionaba agua y comida y le limpiaba la herida, soportando sus quejas con un estoicismo desconocido en él. Varias veces trataron de convencerlo de instalarse en algún lugar hasta que se restableciese, pero éste les decía que lo harían cuando llegasen a su destino. Transcurrida casi una luna completa desde la separación de Corbis, alcanzaron la cima de una colina y vieron el océano a lo lejos. Aquella inacabable extensión de agua tuvo un efecto inmediato en sus estados de ánimo. De los silencios, las preocupaciones y los enfados de los días anteriores pasaron a la actividad y a la conversación constante, sumergiendo en palabras los pensamientos que los asaltaban, a todos menos a Santiago, sobre la incertidumbre de su destino. Incluso el estado de Atanasio pareció mejorar y a veces sonreía, aunque con una cierta tristeza. El océano, situado al principio hacia el oeste, se fue extendiendo gradualmente hacia el norte, indicándoles que se acercaban al límite de la Tierra, al punto más lejano de Hispania. Caminaban todo lo deprisa que Atanasio podía, deseosos de alcanzar su destino. Santiago aprovechaba las últimas horas para meditar sobre la mejor manera de explicar a sus compañeros la decisión que había tomado. Aquella noche, ya muy cerca del mar, Atanasio empeoró gravemente. Santiago ya había pensando lo que iba a decirles al día siguiente, cuando se despidiera, y había preparado las respuestas a todas sus posibles objeciones. Fue Teodosio quien lo despertó en mitad de la noche. Su rostro reflejaba tensión, cansancio y una profunda tristeza y parecía que hubiera envejecido diez años en unos pocos días. Atanasio arde, fueron sus únicas palabras. Una vez más, la decisión de Santiago quedaba postergada. No podía abandonarlos en aquellas condiciones. Desde ese momento, se turnaron para cuidarlo al tiempo que construían un pequeño refugio, esperando que se recuperase. Pero Atanasio no mejoraba. Teodosio no se movía de su lado y le ponía paños húmedos sobre la frente en un inútil esfuerzo para bajarle la fiebre. Al día siguiente, perdió la conciencia y lo oyeron quejarse en sueños. Sus amigos estaban desolados, impotentes para hacer algo más que esperar a que su cuerpo resistiese. Por la noche, mientras cenaban en silencio, Santiago escuchó su nombre. Santiago, lo llamó Atanasio con una voz apenas audible. Los tres se acercaron y le dieron algo de beber, lo que pareció revivirlo. Su voz cobró fuerza y les llegó entonces más nítida y sus ojos se aclararon y consiguieron enfocar la vista. Se miraron esperanzados. Santiago, repitió con una voz momentáneamente fortalecida. Hemos huido juntos desde hace meses, casi pareciese una vida. Hemos atravesado el mundo y hemos llegado hasta aquí, donde no podemos seguir huyendo. Al menos tú no. Hizo una pausa para respirar, tratando de recuperarse del esfuerzo que estaba haciendo. Sé que hace tiempo que has decidido regresar, continuó. Mañana mismo emprenderás camino de regreso a Jerusalén, te enfrentarás a Pedro y el resultado será el que tenga que ser. Vendrás conmigo, propuso Santiago dedicándole una sonrisa triste mientras le cogía la mano. Si hemos llegado hasta aquí, bien podemos hacer juntos el viaje de regreso. A Santiago sus propias palabras le sonaron ingenuas o simplemente voluntariosas. No lo has entendido, negó Atanasio con la cabeza, apretándole débilmente la mano. Debes hacer lo que es necesario. Y de la misma manera, vosotros, dijo mirando a Teodosio y a Donahí, debéis llevar adelante una tarea aún más importante. Os quedaréis aquí y seréis los custodios de la reliquia. La esconderéis y la protegeréis de todo aquel que la busque y sólo cuando Jesús, o alguien que pueda mostrar que merece su lugar, regrese, se la daréis para que continúe su obra. Los tres se quedaron callados sopesando las palabras de Atanasio y su significado. ¿Y qué vamos a hacer hasta ese momento? Preguntó Teodosio con lágrimas en los ojos. Sentarnos a esperar. No. Contestó Atanasio con fuerzas renovadas. Tendréis más trabajo del que podáis desear. Deberéis construir un templo sobre esta misma colina y esconder en él la reliquia, donde nadie pueda encontrarla. Crearéis una congregación para que la custodie el día que ya no estéis, pues nadie sabe cuándo regresará el maestro. Únicamente a algunos de ellos les hablaréis de la verdadera misión. Además, ayudaréis a todos los peregrinos que por aquí transiten. Os parece poco trabajo. Un acceso de tos sacudió el cuerpo de Atanasio y Teodosio le acercó agua para que bebiese de nuevo. Cuando se calmó, Atanasio le dirigió una sonrisa afectuosa. Cada uno de nosotros debe cumplir con su misión, continuó al recuperar fuerzas. La tuya, Santiago, es acudir a Jerusalén y enfrentarte a Pedro. La vuestra, mantener la llama viva para que el día que sea necesaria, brille alta y poderosa y el maestro sepa que fuimos dignos depositarios de su confianza. Adonai miró a Atanasio a los ojos. Su mirada era franca y limpia, la de un hombre dispuesto a cumplir una promesa hecha a un moribundo en su lecho de muerte. «Sea», dijo, «haremos lo que nos pides. Este no parece un mal sitio para vivir y nuestra misión tiene más sentido que las vidas completas de muchos de los hombres que han vivido o vivirán. Y la tuya, Atanasio. ¿Cuál será tu misión?» Preguntó Santiago sin soltarle la mano, como si aquello fuera suficiente para devolverle la salud. Atanasio sonrió. Era la sonrisa apenada pero serena de una persona que está en paz consigo misma. Miró a Teodosio, que lloraba sin consuelo, y luego se volvió hacia Santiago. «Mi misión era acompañarte hasta aquí y ayudarte a tomar la decisión final. Ya la he cumplido, ahora debo partir». «No, Atanasio», protestó Santiago con las lágrimas acudiendo a sus ojos sin remedio. «No nos dejes aún, tenemos mucho que hacer juntos». Atanasio negó con la cabeza y levantó la mano hasta la mejilla de Santiago, acariciándola delicadamente. Con voz débil continuó. «Adiós, Santiago. Me voy a reunir con el maestro», dijo con una sonrisa plena. «Suelta ya mi mano, estaré bien». La luz de los ojos de Atanasio se apagó y su pecho dejó de subir y bajar. En silencio, los tres lloraron sobre su cuerpo hasta quedar sin lágrimas, cada uno perdido en sus recuerdos. A la mañana siguiente, comenzó a caer una fina llovizna. Enterraron a Atanasio en la cima de la colina, bajo una persistente lluvia que se mezclaba con sus lágrimas. Cuando terminaron, Santiago preparó sus cosas y los tres se reunieron en torno a los rescoldos de la hoguera de la noche anterior. Se habían dicho todo lo que era necesario decirse y ahora sobraban las palabras. Santiago desató el objeto del cordel que lo sujetaba y lo puso en la mano de Teodosio. Se miraron sin saber qué decir y se abrazaron sin reprimir el llanto. Esta vez no eran lágrimas de tristeza, sino de nostalgia por los tiempos que ya no regresarían. Santiago sentía en su interior que jamás volverían a verse, pero sabía que los dos jóvenes llevarían adelante su misión con el mismo fervor que los había empujado a seguirlo por el mundo. Su propia misión, sin embargo, le hacía albergar pocas esperanzas. Se dio la vuelta y, venciendo la tentación de mirar hacia atrás, comenzó su camino de regreso hacia el este. 78. Año 1199. Dos días después de mi llegada a Agnana, el macilento rostro del caballero negro había recuperado en parte su color y la fiebre había remitido. Aún no había recobrado la conciencia, pero Lotaria, la curandera, estaba segura de que sanaría, por lo que me decidí a partir por la mañana. Me dirigiría hacia el norte, de regreso a Francia. El monasterio de Leire no era la solución a mis problemas, ahora lo veía claro, por mucho que el caballero negro me hubiese ayudado. Me producía tristeza dejarlo atrás por las veces que se había jugado la vida por mí, sin embargo, aquella era la ocasión que había estado esperando y debía aprovecharla. Resolver aquel asunto era mi responsabilidad y, aunque tenía miedo, había llegado la hora de tomar mis propias decisiones. Acaricié el libro en el que había dejado por escrito cuánto era necesario y que ahora debía poner a salvo. Había resuelto pasar por Gasteiz, tenía curiosidad por ver la villa amurallada y su iglesia. Corría un riesgo que no quería prolongar, por lo que acto seguido continuaría hacia el norte, hasta Sanctu Sebastianus. De las tres alternativas expuestas por el caballero negro, esta era la más alejada del peligro inminente y la única que serviría a mi propósito. Me despedí de Lotaria, que me prometió cuidar del caballero negro tanto tiempo como fuese necesario. A media mañana alcancé mi primer destino. La muralla de Gasteiz se veía desde la distancia dominando el valle sobre una pequeña loma. Apoyado sobre el muro sur se adivinaba el campanario de la iglesia, por la que me sentía atraído de forma inmediata, aunque una voz en mi cabeza me exhortaba a alejarme. Era en los cruces de los caminos y en las poblaciones donde corría más riesgo de ser localizado. Sin embargo, no pude resistirme. Sólo unos minutos para contemplar la iglesia, me dije, para ver la majestuosidad del edificio y quizá acariciar las piedras del pórtico. Después seguiría mi camino. Dejé el corcel a buen recaudo en las caballerizas con la única orden al mozo de darle de comer. No quería a nadie husmeando en mi montura. A pesar de que había tratado de eliminar cualquier rastro del temple, un corcel así acabaría llamando la atención. Crucé la puerta de la muralla ante la mirada aburrida de los soldados. Aún así, me sentía observado y temía haberme equivocado. Cada rostro se había vuelto amenazador, cada capucha parecía ocultar a un templario. Me detuve ante el pórtico y me deleité con la bella decoración y los detalles perfectamente elaborados. Busqué las marcas de cantería en lugares ocultos a la vista, pero no me atreví a acercarme a tocar la piedra para no atraer miradas. La sensación de premura me acuciaba. Retrocedí frustrado y me alejé de la iglesia reprimiendo la tentación de echar a correr. De vuelta a las caballerizas, encontré al mozo junto a mi montura conversando con un extraño, ambos interrumpieron su charla al verme. El mozo, con cara culpable, regresó a sus quehaceres y sacó el caballo del establo mientras el desconocido se dirigía hacia mí. Me miró con una amplia sonrisa que sus ojos desmentían. «Bonito animal el que cabalgáis», dijo con un tono meloso que me produjo repulsión. «¿Digno de un señor o de un guerrero? ¿Qué os trae a Gasteiz si se me permite preguntar?» El caballero negro me había aleccionado bien. Desconfíe y decidí que la cautela sería lo más sensato. «Mis asuntos no son de vuestra incumbencia», respondí tratando de aparentar seguridad. El desconocido entornó los ojos con un brillo de malicia mientras su sonrisa permanecía allí, petrificada. Se apartó con una reverencia que se me antojó despectiva y me dejó pasar. Acaricié al caballo, intentando transmitirle tranquilidad, pero este relinchó inquieto, como si hubiera captado mi incomodidad. Monté tomando las riendas de manos del mozo y cuando me volví, el hombre había desaparecido sin dejar rastro. Un escalofrío y un mal presentimiento me asaltaron y sin entretenerme ni mirar atrás salí de las caballerizas, enfilé el camino y me fui. En mi mente vi el rostro del caballero negro negando con la cabeza ante mi irresponsabilidad. El desconocido vio partir a Yan apoyado en el exterior de la muralla. Reconocería a un caballo del Tempel hasta con los ojos cerrados y la mirada de miedo del joven le había confirmado sus sospechas. Meditó acerca del valor de aquella información y con una sonrisa, esta vez de satisfacción, escupió al suelo con aire despectivo y se adentró en el poblado con paso acelerado mientras pensaba en la recompensa que obtendría. El abad Gai Pare tenía el rostro contraído de ira. Gritó a sus hombres, tratando de descargar la furia que asolaba su mente y le impedía concentrarse. No entendía cómo aquellos ladrones inmundos habían logrado escapar. Todo le parecía tan fácil hace unas semanas. El objeto estaba a su alcance y desde entonces parecía esfumarse cada vez que iba a caer en sus manos. Habían llegado a Gasteiz, pero nadie les había podido dar información valiosa. La niebla que reptaba por aquel desolado paraje los confundía a la vez que protegía a aquellos dos hombres del inframundo, borrando sus huellas. Al menos sabía que uno iba herido, aunque era un magro consuelo ante la frustración de quedarse allí, sentado, esperando las noticias que sus hombres y los caballeros templarios no parecían capaces de traerle. Estos últimos eran hombres duros, pero no lo suficiente como para vencer a aquel endemoniado hereje, que parecía haber sido entrenado por el mismísimo Lucifer. Más vino. Gritó el abad exaltado por la rabia, la frustración y el excelente vino de la zona. Se llevaría un barril para regalárselo al sumo pontífice cuando regresara a Roma. Saldría triunfante y no volvería jamás a aquel repugnante rincón del mundo. 79. Año 2019. Marta e Iñigo comenzaron su pequeña obra de teatro. Primero aparcaron el coche junto a la gasolinera de la entrada del pueblo. Iñigo prefería no arriesgarse a encontrarse con vecinos que pudieran interrumpirlos. Luego llamó a la madre de Aitor, que le dijo que su amigo estaba en casa y que en unos minutos se acercaría a verlos. Esperaron en la cafetería de la gasolinera para hacer creer a Federico que estaban tomando un café antes de despedirse. Aitor tardó diez minutos en llegar. A Marta le cayó bien nada más conocerlo. Era un joven risueño que compensaba su falta de voz con una divertida expresividad corporal. Observó perpleja cómo los dos jóvenes conversaban en lenguaje de signos sin entender nada de lo que decían. Por lo que pudo interpretar, se estaban divirtiendo, ya que de vez en cuando Aitor se detenía, le guiñaba un ojo y regresaba a una conversación con Iñigo en la que, sin duda, ella era la protagonista. Cuando terminó el intercambio, ambos se volvieron hacia Marta. Dice Aitor que puedes estar tranquila, cuidará de tu coche con mimo. Ya que ambos se habían reído a su costa, Marta quiso provocar un poco a Iñigo. «¿Qué poco me cuentas de una conversación tan larga?» Respondió con un gesto inocente. «¿Hay algo más que debería saber?» Iñigo mostró una expresión de culpabilidad. «Eh, no, nada más», dijo sonrojándose ligeramente. «Le he explicado el plan y que tiene que visitar mañana el monasterio de Leire». Se habían decidido por ese monasterio porque Jan lo mencionaba en el libro y, para alguien que siguiese una búsqueda desesperada, parecía lógico visitarlo. La idea era mantener alejado a Federico, si éste regresaba sobre sus pasos, mientras ellos tomaban un autobús a Pamplona para alquilar allí el coche que los llevaría de vuelta a Donostia. Estaban orgullosos de su pequeña treta. En aquel momento, de broma con Aitor, entre gestos y risas, no podían imaginar que lo estaban poniendo en peligro mortal. La ira crecía en su interior y era un sentimiento al que la sombra no estaba acostumbrado. Había transcurrido otro día más sin que aquel maldito libro le desvelase la clave que escondía. Ni siquiera le había producido el más mínimo consuelo enterarse, a través de los micrófonos, de la frustración de Marta e Iñigo, de su regreso a Puente la Reina y de la vuelta de ambos a sus quehaceres, Iñigo a su parroquia y Marta, al monasterio de Leire. Aunque Marta le había dicho a Iñigo que aquella era una visita profesional, a la sombra no se le escapaba que ella seguía aún dentro del juego. El monasterio de Leire aparecía en el libro de Jan y él no creía en las casualidades. Le parecía un disparo al aire de alguien desesperado. Trató de calmar la rabia, lo que logró poco a poco, con la experiencia de su entrenamiento. Sabía que aquel sentimiento lo empujaría hasta el borde de la locura y de la pérdida de control y que esto lo llevaría a cometer errores, dañándose a sí mismo, pero también a los demás. Aunque esto último era irrelevante, no podía repetir las faltas del pasado. El sistema de escucha del coche de Marta no emitía sonido alguno, el deposicionamiento indicaba que seguía en Puente la Reina. La sombra sonrió despectivamente. Estarían disfrutando de su última noche juntos. Decidió darse unas horas de sueño. Por la mañana, terminaría de leer, revisaría sus notas y, si no encontraba nada relevante, se acercaría al aire. Quizá Marta estuviera siguiendo alguna pista. Le sacaría la información que tuviera, el dolor podía ser un gran estimulante. Y había cosas aún mucho peores. 80. Año 33. El recuerdo del camino de regreso desde Finisterre sería para Santiago mucho menos vívido que su huida hasta el confín del mundo. Los días pasaron en soledad, apenas alterada por alguna compañía esporádica. Contrariamente a todos los encuentros anteriores, ahora eran tan sólo fantasmas los que se cruzaban en su camino y pronto olvidaba sus caras y aún antes sus nombres. Los rehuía y sólo se dirigía a ellos cuando no le quedaba más remedio. Había encontrado consuelo en aquella soledad y en la meditación acerca de los sucesos que habían cambiado su vida, en cómo había conocido al Maestro y había abandonado sus quehaceres, su vida entera, para seguir a aquel hombre extraño, a veces cercano y a veces inalcanzable. De nuevo, pensó en cómo había aceptado ser depositario de aquel objeto tan extraño como el Maestro y en cómo había cruzado el mundo sin meditar en las consecuencias de sus actos, siguiendo el instinto primario de huir. Santiago recordó a Corby y Sianan y la felicidad en sus rostros ante su próxima boda. Se había alojado con ellos una noche y, aunque le contó a Corby sus intenciones de regresar a Jerusalén, éste no se ofreció a acompañarlo, ya que había decidido no separarse nunca más de Nan, algo que Santiago no dudó en celebrar. Aquella noche, junto al fuego, el joven le había contado la historia de cómo había conseguido rescatar a Nan antes de sus esponsales y cómo la determinación y las súplicas de ésta a su padre habían logrado convencerlo de romper su compromiso. La ruptura había dejado al padre de Nan en una posición delicada, pues Lizardo había amenazado con tomar represalias por haber roto el pacto. Se trataba de un hombre poderoso que no olvidaría la humillación que acababa de sufrir. La situación había tenido un desenlace brusco. Una noche en la que Corbis regresaba a casa de su madre después de haber visitado a Nan, Lizardo, acompañado de tres secuaces, lo había atacado aprovechando la oscuridad. Por un momento, pensé que mi hora había llegado, relató Corbis con la tranquilidad de quien mira al pasado con una sonrisa. Iban armados con espadas cortas y conocían bien su trabajo. Enseguida me rodearon. Aunque traté de defenderme, uno de ellos logró hacerme un profundo corte en el pecho. Era cuestión de tiempo que alguno me infligiese una herida grave, pero yo estaba dispuesto a defenderme y a intentar matar a Lizardo. Mientras Corbis contaba su historia, Nan lo miraba con devoción sin soltarle la mano ni un instante. Cuando estaba a punto de desesperar, continuó, oí un griterío y vi que la salida de la noces, está casi otros utensilios. Deberías haber estado allí para ver la cara de Lizardo. Sus secuaces no supieron qué hacer y fueron desarmados con rapidez, pero Lizardo insultó a los que le gritaban. Durante los años en que Corbis estuvo fuera, aclaró Nan, Lizardo se había convertido en el dueño del pueblo. Poseía el único molino y cobraba un precio imposible por moler el grano, además, compró las tierras de muchos campesinos para alquilárselas después exigiéndoles pagos desmedidos. Actuaba como si el pueblo fuera suyo. La situación se fue de las manos, continuó Corbis asintiendo mientras un velo de amargura teñía su mirada. Lizardo atacó a Touto, el herrero, y la respuesta de la muchedumbre fue incontrolable. Allí mismo, ante mis ojos, apalearon a Lizardo hasta la muerte. Al día siguiente, Santiago se despidió de Nan y Corbis lo acompañó hasta las afueras del poblado. Cuando la última casa quedó atrás, Corbis se detuvo. «Aquí nos separamos, amigo Santiago», dijo con su eterna sonrisa, que ahora era aún más atractiva. «Aunque no vengas conmigo, siempre me acompañarás, amigo Corbis», respondió Santiago poniéndose una mano en el pecho. «Me encantaría poder hacer algo más por ti». Santiago había meditado mucho sobre aquello. Quería pedirle a Corbis un favor, pero al verlo tan alegre junto a Nan le dolía que tuviera que asumir una responsabilidad que lo alejara de ella. «¿Puedes hacerlo?», replicó decidiéndose por fin. «Si alguna vez llegan hasta tu pueblo unos desconocidos preguntando por lo que ambos sabemos, prométeme que enviarás a alguien hacia el fin de la Tierra a buscar a Teodosio y a Adonai o a quienes los sucedan para prevenirlos de su llegada y que puedan protegerse y continuar con su misión». Corbis lo miró durante un largo rato y asintió. «Así sea», dijo finalmente. «Puedes confiar en que seré el vigía que proteja a nuestros amigos de visitas indeseables. También, de vez en cuando, me acercaré para ver cómo están. Quizá incluso algún día pida a mis hijos que tomen esa responsabilidad». Aquello era más de lo que Santiago podía desear y se lo agradeció emocionado. Ahora podría partir con la tranquilidad de que alguien velaría por Teodosio y Adonai. Se abrazaron con sentimiento porque ambos sabían que nunca más volverían a verse. Se miraron a los ojos y se dijeron adiós. Santiago giró sobre sus talones y comenzó a andar. Dio unos pasos, miró atrás y saludó con la mano a Corbis, que lo contemplaba inmóvil. Luego continuó su camino con la mirada al frente. 81. Año 1199. El caballero negro despertó, pero aún tardó un poco en librarse del mareo que lo invadía. Tenía la boca seca y se hallaba en medio de una total oscuridad. Pasaron unos minutos más antes de que recordara lo sucedido, la huida de Santo Domingo, el frío en las montañas, el hambre, el caballero templario, la herida. Un escalofrío le recorrió el cuerpo, miró a su alrededor y vio una choza humilde. Tocó el lecho de paja sobre el que descansaba. El olor a guiso que invadía la estancia le despertó el apetito. Intentó incorporarse, pero el dolor del costado le hizo desistir. De pronto, al fondo de la choza, una forma pareció materializarse. El caballero negro tanteó a ambos lados en busca de la espada, sin encontrarla. Tranquilo, dijo una voz de mujer. Si hubiera querido matarte, no habría tenido más que esperar sin hacer mi trabajo. Toma este caldo, te sentirás mejor. ¿Dónde estoy? ¿Dónde está Jan? La mujer puso sus inmensos brazos en jarras y negó con la cabeza. Preguntas, preguntas. Y el agradecimiento. Me he pasado horas velando tu sueño, poniéndote paños húmedos en todo el cuerpo para bajar la fiebre que te hacía arder, dijo mientras se dibujaba una sonrisa pícara en sus labios y añadió, y me lo agradeces así. Perdona. Contestó el caballero negro sin poder evitar devolverle la sonrisa. Sin duda, te debo la vida y no sé cómo podré agradecértelo. La mujer pareció darse por satisfecha, aunque siguió con el ceño fruncido. Si no encuentro a Jan, continuó, habré fracasado en mi misión y de nada habrán valido entonces tus desvelos. Se fue, respondió la mujer haciendo un vago gesto con la mano. Esta mañana se subió a su montura y me dejó a vuestro cuidado. Es mi destino, los hombres siempre me abandonan, añadió sin parecer muy preocupada. Al caballero negro le gustó aquella mujer y su sentido del humor, pero no tenía tiempo para eso. ¿Qué dirección tomó? ¿Te dejó algún mensaje para mí? ¿Estaba bien? Más preguntas. Respondió mostrando de nuevo un rictus de enfado. Cuando se fue estaba bien y se dirigía al mar a tocar piedras o al menos eso me dijo. Eso me hace pensar que igual no estaba tan bien, dijo llevándose un dedo a la sien y girándolo en círculos, aunque me dijo que tú lo comprenderías. Lotaria se encogió de hombros dando a entender que también dudaba del estado mental del caballero negro. El caballero retiró la manta que lo cubría y observó la herida con ojo crítico. Miró a la mujer, que le guiñó un ojo, e intentó levantarse. Ni se te ocurra, se apresuró a aconsejarlo la curandera. Aún no estás bien y la costura podría abrirse y la herida, hincharse y ennegrecerse. El caballero negro hizo caso omiso de las advertencias y se incorporó, pero al querer ponerse de pie lo invadió una náusea. Esperó a que desapareciera mientras la mujer lo miraba con preocupación. Trastabilló hasta la puerta y se volvió. Sudaba copiosamente y el esfuerzo lo había dejado estenuado. Volvió al lecho y se tumbó, para alivio de Lotaria, que lo contemplaba ahora con preocupación. Has hecho un buen trabajo, mujer. No sé cuándo ni cómo podré pagártelo. Te lo agradezco profundamente. Ahora dormiré hasta el amanecer y cuando el sol asome, partiré. Con un gesto, reprimió la protesta de la curandera y cerró los ojos. Necesitaba dormir, pero su mente no paraba de pensar y trazar planes. Estaba solo, herido, sin caballo y desarmado. Llevaba un día de desventaja y quizá tenía perseguidores detrás y delante. Necesitaba una montura. 82. Año 2019. Al girar la llave de la puerta de su casa, Marta se sintió extraña. Entraba en terreno conocido, pero no lo hacía sola, sino con Íñigo. El sacerdote iba a conocer una parte de ella muy personal y se sentía incómoda siendo juzgada. Diego era el único hombre al que había llevado allí desde que se compró la casa. Cuando entraron en el salón, Íñigo miró a su alrededor con curiosidad. «Tienes un piso muy bonito», dijo con su eterna sonrisa. «Gracias», respondió Marta un poco azorada. «Te enseñaré tu habitación y el resto de la casa», añadió con rapidez reprochándose mentalmente su incapacidad para aceptar los cumplidos. Creía haber dejado todo bastante recogido antes de salir, pero al entrar en su habitación recordó que al hacer la mochila le habían quedado varias prendas sobre la cama, entre ellas, ropa interior. Mientras se apresuraba a recogerlas, notó que el rubor le subía a las mejillas. Íñigo disimuló haciendo como que no se había dado cuenta y Marta agradeció su discreción, luego comprendió que quizá no era eso, sino que él también se había sentido turbado. Cenaron algo rápido y se fueron a dormir. Al día siguiente, irían temprano a la iglesia de San Vicente, donde había encontrado el cadáver, quizá allí dieran con alguna pista. Era un intento a la desesperada, pero podían continuar la lectura de la copia del libro que tenía en el móvil a la vez que seguían la pista en San Vicente. Marta imprimió la parte del texto que les quedaba por leer y, arrebujada entre las familiares hábanas de su cama, pensó en todo lo que le acababa de suceder, en el libro, en el objeto misterioso, en su viaje, pero sobre todo en Íñigo, que dormía a pocos metros de ella. Estaba claro que se sentía atraída por él. Era muy diferente de Diego, era atento y divertido, pero a la vez ingenuo, con una sonrisa encantadora y una manera muy peculiar de inclinar la cabeza hacia un lado cuando prestaba atención a una explicación. Ese gesto le gustaba, la hacía sentir que lo que estaba contando era lo más importante del mundo. Varias veces estuvo tentada de levantarse e ir a su cuarto, pero le venía a la mente el día en que lo había conocido, vestido con sotana y alzacuellos. O quizá era que temía ser rechazada. 83. Año 1199. Estaba perdido. Aquellas malditas montañas y la persistente lluvia me habían desorientado. 84. Al principio, mientras avanzaba hacia el norte dejando a ambos lados sierras montañosas que me flanqueaban el camino, me había parecido sencillo. De repente, todo se había esfumado, sumergido en el barro, la lluvia y la niebla y yo había tenido que caminar, desmontado, por un terreno traicionero y resbaladizo entre densos bosques y profundos valles. El otoño avanzaba y la luz solar, si así se podía llamar a aquella claridad mortecina que los negros nubarrones apenas dejaban entrever, menguaba con rapidez. Me encontraba perdido en aquel infierno gris y verde y ni siquiera la presencia de un viejo pastor me había sido de ayuda. Este se había expresado en una lengua extraña y gutural y, tras varios intentos de entablar una conversación con él, había desistido en mi empeño. Decidido a continuar hacia el norte, al tercer día atisbé en la lejanía un mar gris, embravecido y hostil. A pesar de ello, respiré aliviado. Si me orientaba bien, algún camino aún desconocido me llevaría hasta Sanctu Sebastianus primero y hacia el norte después. El abad Gaiparé gritó con rudeza a su ayudante que, enseñado por la experiencia, soportó el mal humor con estoicismo, quizá las noticias que traía aquel andrajoso comerciante calmasen a su amo, o tal vez no y entonces volvería a ser el centro de sus bramidos e insultos. Había leccionado al comerciante sobre cómo dirigirse al abad, pero tenía poca fe en que pudiera seguir sus instrucciones. Uno estaba herido de gravedad, comenzó a decir el comerciante en un estado de nerviosismo cercano al pánico. Había sido arrastrado contra su voluntad ante aquel hombre de expresión cruel que lo miraba como si fuese un apestado. Había hablado más de la cuenta en la posada y varios soldados del Tempel lo habían escuchado. Se reprochó a sí mismo haberse pavoneado ante los presentes aprovechando la historia que le había contado un salinero. Su esposa siempre le decía que el vino le abría la boca y lo metía en líos, odiaba tener que darle la razón. ¿Dónde? ¿Dónde fue eso? Habla ya, que se me agota la paciencia, gritó el abad señalándolo con el dedo mientras disfrutaba del terror que infundía en aquella sabandija. Al oeste, respondió tragando saliva, en las cercanas salinas de Agnana. ¿Cuándo? El comerciante sólo deseaba que aquello terminara y regresara casa. Hace dos días, tres, quiero decir, que llegaron. Aún estarán allí, el que estaba malherido fue llevado a la chabola de la curandera y, por su estado, necesitará mucho tiempo para empezar a caminar, si con suerte vuelve a hacerlo. El abad se volvió hacia su ayudante, pero este ya salía a preparar su partida. Una de las ratas está herida de gravedad, pensó con satisfacción. Lástima que Cedric estuviese muerto, él mismo tendría que hacer el trabajo. El recuerdo de los alaridos de un hombre cuando le hurgaban en sus heridas lo hizo sonreír. La boca se le humedeció y notó una ligera erección, tendría que apretarse el cilicio. Pronto disfrutaría de una satisfacción similar a la que había sentido al matar al último de aquellos desquiciantes monjes blancos. Despidió al comerciante como quien se quita un molesto insecto de encima. 84. Año 2019. El pulso de Marta se aceleró, aunque intentó disimular delante de Íñigo. Cruzaron la verja que delimitaba la antigua iglesia de San Vicente y a su mente volvió la imagen del cadáver que la contemplaba desde el oscuro hueco emparedado. El cuerpo, sin duda, habría sido retirado, pero aún así le asaltaba un miedo infantil a encontrárselo. Trataba de quitarse de la cabeza aquella sensación pueril cuando se encontró con el encargado de obra, que se acercó a saludarla. «Marta, qué alegría verte!» le dijo con cariño. «¿Qué tal te encuentras?» «Muy bien, Simón, agradezco tu preocupación». «Aún de vacaciones», dijo encogiéndose de hombros. Marta quería parecer tranquila no sólo para disimular el efecto que le producía la situación, sino también para esconder los acontecimientos en los que se había visto inmersa. «¿Y se puede saber qué haces aquí entonces?» preguntó el hombre con el ceño fruncido. «Necesito volver a verlo. Me refiero al lugar», aclaró ella viendo la expresión de extrañeza de Simón. «Necesito saber que podré afrontarlo». Simón asintió preocupado. Siempre se había portado como un padre con Marta, protegiéndola con ese cuidado atento de los hombres educados a la antigua. Marta le presentó a Íñigo diciéndole que era un viejo amigo y Simón los acompañó hasta el falso muro, explicándoles los avances en la restauración. Cuando estuvieron frente al hueco, ahora ampliado, Simón se retiró no sin antes recordar que estaría por allí si necesitaban su ayuda. Marta e Íñigo se quedaron mirando el agujero en la pared. «¿Por qué razón lo construyeron?» preguntó Íñigo Marta. «Se había hecho aquella pregunta muchas veces. Solo se me ocurren dos explicaciones. La primera es que, a veces, algunas iglesias construían pequeños cuartos como este para esconder tallas de santos, reliquias u otros tesoros ante eventuales ataques. Y la segunda. «Algunos religiosos», respondió Marta con una sonrisa maliciosa, «construían pasillos que les permitieran pasar con discreción de la iglesia a la sacristía cuando deseaban tener encuentros con mujeres». Íñigo miró a Marta abriendo mucho los ojos. «¿Dónde están las puertas que permitirían cruzar este pasillo?» objetó Íñigo cuando se recuperó de la sorpresa. Cuando Jan visitó esta iglesia, se hallaba en construcción. Quizá las puertas existieron, pero la llegada de un nuevo abad, poseedor de una moral algo más estricta, cambió los planes del magister Muri. «Nunca lo sabremos. ¿Prefieres que entre yo?» preguntó Íñigo. «¿Crees que tengo miedo?» preguntó a su vez Marta negando con la cabeza. «Solo me excusaba delante de Simón, no me supone ningún problema entrar ahí», dijo señalando el hueco. No era verdad. Marta estaba asustada, pero no estaba dispuesta a que Íñigo se diese cuenta. Sin pensarlo dos veces y antes de arrepentirse, se deslizó por la abertura. La estancia era pequeña, más de lo que recordaba, apenas cuatro metros de largo por uno de ancho. Estaba vacía, solo algunos cascotes, mucho polvo acumulado y algunas telarañas completaban el cuadro. Sacó la linterna y empezó a buscar. «¿Qué buscas?» preguntó la cabeza de Íñigo a través del agujero. «No lo sé. ¿Alguna marca, alguna señal?» «Quizá la marca de cantero de Jan». Quince minutos después, Marta salía frustrada y con varias telarañas enmarañadas en el pelo. «¿Has encontrado algo?» preguntó Íñigo con el rostro serio, aún preocupado por ella. «Nada», respondió Marta con un gesto de desilusión. Otro callejón sin salida. Íñigo levantó una mano hasta su pelo, retiró los restos de una telaraña y los dejó caer al suelo. Luego, cuando parecía que iba a repetir el gesto, tomó un mechón suelto y se lo colocó detrás de la oreja, como ella solía hacer. Se miraron a los ojos y se hizo un silencio. Marta pensó que Íñigo iba a besarla y que si no lo hacía, lo haría ella, pero Simón rompió la magia. «¿Cómo os ha ido?» preguntó acercándose sin darse cuenta de que los había interrumpido. «Bien», respondió Marta después de dar un respingo. «Todo en orden», dijo sacudiéndose el pelo mientras se tragaba su frustración. «¿Cuándo volverás?» «Pronto», respondió, «aquí hay mucho trabajo y veo que vamos retrasados». «Sí», asintió Simón. «Con todo el jaleo del hallazgo no hemos podido trabajar». Primero vino el juez a levantar el cadáver y luego esos científicos de Aranzadi, que tomaron muestras y se llevaron aquella hoja. Marta e Íñigo dieron un salto sincronizados. «¿Una hoja?» preguntó Marta tratando de aparentar indiferencia. «Sí», respondió Simón un poco sorprendido por su reacción. Luego se encogió de hombros. Parece que tenía garabateadas algunas palabras, quizá la última voluntad de aquel pobre hombre. «¿Y quién dices que se la llevó?» preguntó Íñigo, que disimulaba su interés peor que Marta. «Los de Aranzadi», respondió Marta colocando su mano sobre el antebrazo de Íñigo para pedirle calma. Íñigo la miró interrogante y Marta asintió, dándole a entender que sabía dónde encontrarlos. Se despidieron de Simón y salieron de la iglesia. Pronto iban a conocer el último mensaje escrito por Jan antes de morir. La sombra conducía su coche y pensaba. La clave no estaba en aquel libro o al menos él no había sido capaz de hallarla. Tendría que cambiar la táctica. Era el momento de un encuentro privado con Marta, así que se dirigió a Leire, sabiendo que ella había conducido hasta allí sola, pues durante todo el camino lo único que había podido escuchar por los micrófonos era la música del coche. Con la mañana avanzando, llegó a Leire y buscó el coche de su objetivo en el aparcamiento. El plan era sencillo, localizaría a Marta en el monasterio, a la salida la abordaría, le aplicaría un somnífero leve y buscaría un lugar tranquilo donde despertarla. Era asombroso lo que unas cuerdas y un bisturí podían hacer. La sombra fue consciente de que el ser oscuro y fuera de control que habitaba en su interior empezaba a tomar el mando. Hacía diez años desde la última vez. Algunas imágenes volvieron a su cabeza, sangre y cuerpos mutilados. Las apartó de un manotazo, normalmente sólo conseguían atemorizarlo en sueños. Después del incidente había sido acogido por la Iglesia y había aprendido a controlarse, a mostrarse ante los demás como un hombre nuevo. ¡Qué gran cosa el arrepentimiento y el perdón de los pecados! Debía reconocer que esa era una de las ventajas de la Iglesia católica, no importaba lo grave que hubiese sido el pecado, mostrando arrepentimiento todo desaparecía como si nunca hubiera existido. Siempre que fueses uno de los suyos. Pero él sabía que el ser oscuro seguía allí, agazapado, ávido de sangre, esperando el momento oportuno para retomar el control. Se alimentaba de frustración y ahora la sombra estaba frustrada. Bajó del coche y entró en el monasterio. Recorrió la Iglesia, el claustro, la cripta y los patios sin éxito. Preguntó en la entrada si disponían de biblioteca, pero la respuesta fue negativa. Decidió volver al aparcamiento y esperar, quizá Marta se hospedase en el hotel y estuviera descansando en su habitación. No tenía prisa. Aitor se aburría. Aunque por la mañana todo aquello le había parecido excitante, varias veces había estado a punto de enviarle un mensaje a Íñigo diciendo que regresaba. No lo había hecho por la promesa de pasar un día entero en Leire. Había visitado el monasterio, pero la historia antigua le parecía aburrida y allí no había nada más que hacer. Comió en el restaurante, descansó en la habitación del hotel y jugó con el móvil hasta aburrirse. Cuando vio que el reloj marcaba las 7 y que aún quedaban casi dos horas para la cena, decidió bajar al coche a por unos CDs de música que había dejado en la guantera. El aparcamiento estaba casi vacío, las últimas visitas al monasterio estaban concluyendo. Abrió la puerta del copiloto y hurgó en el compartimento. De pronto, oyó una respiración a su espalda y al instante sintió un pinchazo en el cuello, trató de volverse, pero unos brazos lo sujetaron. Todo se volvió negro. Cuando recuperó la conciencia, notó la boca seca y un leve dolor de cabeza. Aún no acababa de comprender qué había pasado cuando se dio cuenta de que estaba atado. Tenía las manos en la espalda y estaba sentado en el suelo con la espalda apoyada contra una pared. El lugar parecía un edificio abandonado, era de noche y todo lo que podía ver a su alrededor eran suelos, techos y paredes desmoronándose. El olor a humedad y orines viejos completaban la escena. Todo aquello le producía una inequívoca sensación de pesadilla y un escalofrío de miedo recorrió su espalda. Forcejeó sin éxito para soltarse de las ataduras y cuando su vista se acostumbró a la oscuridad, vio la figura de un hombre sentado en un rincón. A pesar de que estaba quieto, con la espalda recta, algo en su porte y su expresión le provocó un estremecimiento. «Por fin te despiertas», dijo la sombra con fastidio. Se acercó a Aitor y lo miró como un coleccionista a un insecto al que está a punto de ensartar con un alfiler. Aitor abrió mucho los ojos, aterrado por la tranquilidad con la que aquel hombre se dirigía a él. «¿Quién eres tú?» le preguntó la sombra mostrándole la punta de un bisturí. Aitor emitió varios sonidos guturales, rezando para que aquel hombre entendiera que no podía hablar antes de hacerle daño. «¿Eres mudo?» exclamó la sombra enarcando una ceja. La sombra había conocido a varios como él en su vida y aquellos sonidos le resultaban familiares. Su mente analítica encajó las piezas con facilidad y de pronto lo comprendió todo, Marta e Íñigo lo habían enviado a perseguir a un fantasma mientras ellos seguían alguna pista que le habían ocultado. La sorpresa dio paso al enfado y éste a la frustración y a la ira. La sombra sintió como el ser oscuro emergía de su interior y se hacía con el control. Con los ojos inyectados en sangre, se volvió hacia Aitor. A Aitor lo invadió el más puro de los terrores. Notó cómo su corazón se desbocaba y cómo el sudor inundaba su cuerpo. Cuando aquel extraño hombre se le acercó con el bisturí, su vejiga se aflojó. 85. Año 1199. El caballero negro no se sentía muy orgulloso. Su visita a Gasteiz había sido breve, pero con un objetivo claro, lograr una montura. Se había dirigido a las caballerizas, donde no le había sido difícil congeniar con uno de los mozos. Su talento natural no era efectivo sólo con las mujeres, también tenía un sexto sentido para determinar qué hombres se sentían atraídos por otros hombres. Se había percatado de la mirada entre tímida e interesada del mozo, cuya juventud no lo había dotado aún de la experiencia necesaria para ocultar sus inclinaciones. Debía aprender rápido si quería sobrevivir en un mundo que se mostraba hostil con ciertos defectos del alma. El caballero negro no tenía nada en contra de aquellas desviaciones contra natura y creía que el amor era siempre una fiesta, viniera de donde viniera. Su tolerancia chocaba, sin embargo, con una sociedad que no permitía a sus habitantes alejarse de los caminos permitidos. Había convencido al mozo para deslizarse hasta uno de los establos vacíos y por el camino había podido ver algunos caballos adecuados para él. Le había llamado la atención un alazán, resistente pero bello, potente pero tranquilo. Serviría perfectamente a su propósito. No le fue difícil deshacerse del mozo, que se despertaría horas más tarde con la cabeza y el orgullo doloridos y un poco más sabio. Tras dejarlo descansando sobre un montón de paja, ensilló el caballo, salió del establo y se dirigió al norte al trote. Conocía aquella zona lo suficiente para saber que el camino hacia el este era más rápido pero más peligroso. Encontrar a Jan en la ruta hacia el norte, perdido entre las montañas, sería difícil, además, al ver los oscuros nubarrones que asomaban en aquella dirección, dedujo que el camino se volvería intransitable. Ganaría el tiempo perdido atravesando la Saacaana y dejando la sierra de Aralar a la izquierda y la de Urbasa a la derecha. Era un camino que conocía bien. Continuaría por el valle hasta acercarse a los imponentes Pirineos y allí se desviaría. El corte sangraba de nuevo y el dolor había regresado para quedarse. Apretó los dientes y se agarró a su montura. La herida tendría que esperar. 86. Año 34. Muchos meses fueron necesarios para que Santiago llegara a Jerusalén. Numerosos hechos acaecieron, pero nada que sea necesario mencionar. Regresó a pie desde el oeste, haciendo el camino inverso al que había recorrido con sus compañeros. Esta vez, en lugar de girar hacia el sureste, había continuado por la vega del río Elayos, uoleunflumen como lo denominaban los romanos, hasta llegar a la ciudad de Císara Augusta, a la que los autóctonos seguían llamando Saldúye. Allí, necesitado de dinero y habiendo terminado las pocas provisiones que llevaba, se procuró un trabajo ayudando en las caballerizas de una decuria romana. Desde allí, había partido hacia el este, buscando un puerto donde embarcarse rumbo a Judea. Su paso por tierras de Ilergetes, Bailousos suesetanos fue pacífico. Una vez en Tarraco, la tarea de buscar transporte fue sencilla, ya que su experiencia como marino y su dominio de diversas lenguas eran artes bien apreciadas en cualquier embarcación. Dijo llamarse Daniel, pero nadie parecía prestar atención a su pasado ni a su presente. Aprovechó el tiempo para escribir. Necesitaba contar su historia. Decidió no desvelar dónde había dejado la reliquia, pero sí su versión de todo cuanto había ocurrido, de cómo había conocido a Jesús, de su muerte y de la traición de Pedro. Quizá algún día la verdad saldría a la luz. La travesía duró muchos meses, tantos que por momentos creyó que jamás volvería a ahollar la tierra que lo vio crecer. Tenía la sensación de que en su viaje hacia el oeste, cuando no tenía un objetivo definido, todo había transcurrido como si el destino quisiera apresurarlo a llegar, mientras que ahora que un propósito guiaba sus pasos, el destino parecía jugar con él, riéndose de su tenacidad y obligándolo a redoblar el esfuerzo. Masilia, Sardinia, Siracusa, Leptis Magna, Sardinia y Alexandria fueron los principales puertos por los que pasó, pero muchos otros, borrados de su memoria, jalonaron el camino. Varias veces tuvo que cambiar de compañía, ya que las rutas de las embarcaciones en las que se enrolaban o se dirigían hacia el este. Por fin, ya en Alexandria, un pequeño pesquero, cuyo capitán era un egipcio que lo escrutó con detenimiento antes de aceptarlo en su tripulación, le ofreció la posibilidad de dirigirse a Jerusalén, ya que costearía Judea en su recorrido hacia Tiro. Y así fue como, más de un año después de su precipitada salida de la localidad costera de Betchemes, Santiago volvió a pisar, esta vez en solitario, la playa en la que tanto tiempo antes se había bañado con Atanasio y Teodosio. Ahora nadie lo perseguía y había dejado atrás el recuerdo de aquellas noches oscuras y esos días eternos en los que vivía continuamente mirando por encima del hombro. Sintió una punzada de culpabilidad por haber olvidado esa sensación que, sin duda, seguiría acompañando a sus amigos, perdidos en los confines del mundo, durante el resto de sus vidas. Allí, mientras pisaba la arena y recordaba a Atanasio, un pensamiento fugaz atravesó su mente. Todavía podía escoger otro camino, sólo tenía que dirigirse a cualquier otro lugar, esconderse para siempre en el anonimato del inmenso mundo y desaparecer. Teodosio y Adonai vivirían hasta el fin de sus días una apacible existencia en aquella lejana pero tranquila tierra de Hispania. Parecía tan fácil. Escuchó a lo lejos los graznidos de las gaviotas por encima del murmullo de las olas y entonces recordó algo que había enterrado en lo más profundo de su mente, el color de los ojos de Jesús. Aquella negrura insondable lo contemplaba desde el pasado y supo que no podía cambiar su destino, que la decisión había sido tomada mucho tiempo atrás. Comprendió que sus dudas eran sólo pasajeras, una debilidad humana que lo pondría a prueba en los próximos días. Recogió sus escasas pertenencias, contempló una vez más aquella playa, despidiéndose de ella, y encaminó sus pasos hacia Jerusalén. 87. Año 1199. Guy Paré no tenía tiempo, al menos no tanto como el que le hubiera gustado. Habría querido disponer de más para desterrar el desafío de los ojos de aquella zorra que no mostraba ni respeto ni miedo. Sin duda era una bruja, como demostraban los frascos de ungüentos y pócimas que atesoraba en la inmunda choza en la que habitaba. Tenía testigos de que había dado cobijo y atendido a los ladrones que él perseguía, pero aún así lo negaba. El abad tenía la sensación de que obligarla a cambiar de parecer le produciría tanto placer como tiempo necesitaría. La miró a los ojos con desprecio, dándole a entender que había adivinado sus tratos con Satanás y que volvería, o mejor, enviaría a alguien para castigarla. Salió de la choza, ordenó montar y cabalgó de regreso a Gasteiz. Cuando llegaron, el poblado bullía de rumores. Un hombre pequeño y mezquino se acercó a él, dispuesto a darle la información que necesitaba por un módico precio. Las piezas empezaron a encajar. Un día antes, temprano por la mañana, uno de los dos fugitivos había pasado por allí sobre una montura de combate que inmediatamente identificaron como la del templario caído. Aquella misma mañana, un caballero vestido de negro había robado un caballo a metros de la guardia de la muralla. Sin embargo, aquellas explicaciones traían otros interrogantes. ¿Por qué los dos hombres se habían separado? ¿Acaso habían discutido cómo sin duda hacían a menudo los rateros de su calaña? ¿Había el primero abandonado al segundo pensando que moriría o era una estrategia para eludir la vigilancia y encontrarse más adelante? Muchas preguntas sin respuesta. No obstante, sabían las direcciones que ambos habían tomado, al norte el primero y al este el segundo. ¿A dónde dirigirse? Los templarios le recomendaron el camino del este, el del norte era complicado y las huellas ya se habrían borrado. Guy Pare tomó una decisión, enviaría a algunos hombres hacia el norte y él se dirigiría al este con un grupo numeroso de caballeros templarios, más fiables en la lucha. Si era cierto que aquel molesto caballero negro estaba herido, lo alcanzarían pronto. El abad dio las órdenes precisas y dejó bien claro que quería a Jan con vida. Quería, no, necesitaba terminar el trabajo que había comenzado Cedric, vengando así su muerte y descargando la frustración que le había producido. En cuanto al caballero negro, no le interesaba con vida y los templarios estarían encantados de ejecutar su propia revancha por la muerte de su compañero. Se lo dejaría a ellos. 88. Año 2019. La sede central de Aranzadi se encontraba en un pequeño alto, en el interior de un antiguo edificio de piedra arenisca. Nacida como Sociedad de Ciencias, se había especializado en temas diversos como la micología, el estudio de la naturaleza, la astronomía o la arqueología. El juez que había procedido al levantamiento del cadáver, viendo que no había ningún crimen reciente que esclarecer, había enviado allí los restos para que los especialistas arrojasen algo de luz sobre la aparición de aquel misterioso cuerpo. «Soy la restauradora de la iglesia de San Vicente», dijo Marta presentándose a la recepcionista, «y me acompaña el padre Íñigo, enviado del obispado». Notó en la nuca la mirada reprobatoria de Íñigo, pero se mantuvo firme. «Queremos hablar con la persona encargada de estudiar los restos allí encontrados», continuó con una sonrisa que, esperaba, transmitiese inocencia. Dos minutos después se encontraban sentados con Fermín Maiztegi, quien, sin más preguntas, les hizo un esbozo de sus descubrimientos hasta la fecha. «Se trata de un cadáver bastante antiguo», dijo recolocándose las gafas. «Sin duda, lleva allí varios siglos. El lugar era seco y oscuro, así que su estado de conservación es bastante bueno, así como el de sus ropas y demás objetos». «Nos han dicho», dijo Marta mientras tamborileaba impaciente con los dedos sobre la mesa, que junto al cadáver se encontró una hoja manuscrita. El antropólogo asintió sin que el súbito cambio de tema le hiciese sospechar. «Así es, la trajeron al día siguiente. Está escrita con trazos irregulares, como si hubiese sido redactada con prisa. Encontramos también los restos de una vela de sebo, lo que indica que quizás se escribió en la penumbra. Podríamos ver el manuscrito». Preguntó Marta tratando de no traslucir su ansiedad por leer aquel pedazo de papel. «Es muy delicado». «No sé si será conveniente», contestó Fermín Maiztegi con gesto contrariado. Marta no se sorprendió por la negativa, pero estaba preparada. «Verá, es que me gusta documentarlo todo». «Como responsable de la restauración de la iglesia, debo registrar todo cuanto haya sido encontrado». «Seguro que lo comprende», añadió intentando componer un gesto profesional. «Lo entiendo», respondió él después de dudar un instante que a Marta se le antojó eterno. «Le bastaría con una fotocopia». «Será más que suficiente», contestó la restauradora reprimiendo su alegría. Había algo inusual en el manuscrito. Preguntó por si acaso. «Nada que yo recuerde, pero no es mi especialidad», dijo Fermín encogiéndose de hombros. Una hora más tarde, Marta e Íñigo estaban en casa, excitados ante la idea de descubrir lo que Jan había escrito en aquella última hoja. Prepararon café y se sentaron en el sofá con el sobre que contenía la nota entre ambos. Íñigo miró a Marta y le hizo un gesto, animándola a abrirlo y leer su contenido. «Estoy solo». Él huyó y yo deseo que encuentre lo que busca. No sé dónde está el objeto, pero sospecho que habrá que buscar la respuesta a la luz de las velas hasta encontrar la marca del cantero entre las piedras antiguas. «Pronto moriré». Marta e Íñigo se miraron perplejos sin comprender. Parecían los desatinos de un enajenado. Esperaban la pista definitiva y lo único que tenían parecía enturbiar aún más el asunto. Después de un rato intentando entender aquellas líneas, decidieron salir a cenar. Marta le propuso a Íñigo ir a uno de sus lugares favoritos. Era un pequeño local en una esquina de la plaza de su barrio. Ofrecían raciones y platos deliciosos y, como era habitual, le dispensaron un trato especial. Quique, el camarero, les buscó un rincón tranquilo al fondo. De camino a la mesa, Íñigo se quedó observando la enorme foto de un lobo que presidía el local. Pidieron varios platos para compartir y una botella del vino favorito de Marta, habla del silencio. Mientras disfrutaban de la cena, discutieron sobre el extraño significado de las palabras de Jan sin llegar a ninguna conclusión. Cuando salieron del restaurante, caminando por la concurrida plaza, se encontraron de frente con Diego. Su rostro se contrajo al ver a Marta acompañada y fue hacia ellos mientras sus amigos se dirigían a un bar cercano. «¿No vas a presentarme?» preguntó a Bocajarro con una mueca de desagrado. Instintivamente, Marta entrelazó su mano con la de Íñigo, que le respondió con un apretón de ánimo. «Por supuesto», dijo Marta con voz aparentemente calmada. «Iñigo, este es Diego. Diego, este es Íñigo, un amigo especial», completó Íñigo mostrando su encantadora sonrisa. Diego lo miró y luego miró a Marta y ambos vieron cómo el primero enrojecía de ira ante la descarada provocación del sacerdote y dudaba, sin saber muy bien qué decir. «Tu madre está muy preocupada», espetó. «No sabe nada de ti desde hace días. Al menos ten la delicadeza de llamarla». Se fue antes de que pudieran responder. La pareja se miró y se echó a reír. «Me viene al recuerdo la letra de una de mis canciones favoritas de Spandau Ballet», dijo finalmente Marta. Dice, y escucho el eco de fantasmas de amor que dejamos atrás. Continuaron el camino de vuelta a casa cogidos de la mano. Subieron en silencio en el ascensor, mirándose a los ojos, y entraron sin decir nada, como si sobrasen las palabras. Entonces acercaron sus cuerpos y se besaron, despacio. Luego Marta empujó a Íñigo hasta su habitación. 89. Año 1199. Los pies, mojados y cubiertos de barro, me pesaban y ralentizaban mi avance. Me encontraba cerca de Sanctu Sebastianus, pero ahora iba a pie. Aún me sorprendía haber cruzado vivo aquel territorio, en el que sólo el musgo parecía encontrarse a gusto, pero había pagado un alto precio. Un error de cálculo, una cuesta empinada y el barro me habían hecho perder el control de la montura. Yo había sobrevivido a la caída sin un rasguño, pero no así el caballo, al que una pata rota me había obligado a sacrificar. No me resultó fácil hundir mi espada en el cuello de aquel noble animal. Su mirada de terror y dolor, de confusión, me había resultado más humana que la de muchos hombres que había visto morir. Acabé de subir aquella loma interminable justo en el momento en que el sol se abría paso entre las nubes y una preciosa vista apareció ante mí. Distinguí colinas verdes a orilla del mar y, al fondo, aún entre nubes negras, intuí las siluetas de grandes montañas que se convertían en montes bajos, pequeñas elevaciones y abundantes riscos. Al borde del mar, había una pequeña población junto a una amplia bahía cerrada por dos islotes. El más lejano, sin duda, un tómbolo, pues la marea baja dejaba entrever un camino y varias casas y hasta una iglesia en construcción confirmaban que era posible, y hasta habitual, el trasiego de personas y enseres entre aquel monte que se alzaba frente al mar y la tierra interior. Un muelle de pescadores y algunos terrenos de cultivo al lado de un pequeño monasterio completaban la escena. Más animado ante aquella visión, reemprendí el camino. Unas horas más hacia el sur, el caballero negro escuchó el inconfundible sonido de caballos al galope. Apenas tuvo tiempo de ocultarse tras unos árboles. El dolor del costado había aumentado y la fiebre había reaparecido, estaba torpe y lento. Un enfrentamiento a espada, incluso contra un único contrincante, no era una opción. Además, si su oído no le engañaba, el que se acercaba era un grupo numeroso. Sus peores presagios se vieron confirmados. Una docena de caballeros templarios acompañaban a la Bad Gai Paré, un pequeño ejército que pasó como una exhalación y se perdió detrás de una curva del camino. Llegaba tarde y sin posibilidad de luchar contra enemigos numerosos e implacables. El caballero negro suspiró. El sigilo sería su mejor arma. Con evidente dolor, regresó a su montura y retomó la marcha. Esa noche llegaría a su destino. El caballero negro creía saber lo que Jan intentaba. Huía hacia el norte para escapar, pero ya no tenía la reliquia en su poder. La abrían, escondido en algún lugar del camino, aunque desconocía dónde. Sin embargo, sospechaba que el libro que escribía contenía la clave para encontrar el objeto. Tenía que dar con Jan antes de que sus perseguidores lo alcanzaran y le diesen muerte, haciéndose además con el libro. Quizá podía convencerlo de que le dijera dónde lo había ocultado. Sólo esperaba que no fuese demasiado tarde. El Abad Gai Paré sacudió su capa, empapada por la lluvia de dos días. Entró en el monasterio de Sanctus Sebastianus, un modesto edificio al borde del mar sobre una loma que dominaba aquella extraña bahía. El prior acudió con presteza ante el anuncio de los ilustres huéspedes que llamaban a la puerta y los recibió azorado. Nos llena de gozo su ilustre visita a este humilde monasterio, Abad Gai Paré, comenzó a decir con un leve temblor en la voz. No recibimos muchas en este apartado rincón del mundo, aunque desde la fundación de la villa por nuestro ilustre rey Sancho de Navarra, la población no cesa de aumentar. ¿En qué puedo serviros, muy reverendo padre? Ante su actitud servil, Gai Paré miró al prior con evidente desprecio. Un baño caliente, comida e información, dijo secamente. La actitud del prior de Sanctus Sebastianus cambió y éste adoptó un modo más formal en respuesta a la hostilidad de su visitante. Sin duda, respondió entornando los ojos, que mostraron una astucia que sorprendió a Gai Paré, son todos deseos fáciles de cumplir. Y puedo preguntar en qué orden preferiríais verlos cumplidos. Gai Paré contempló atónito la arrogancia del prior de aquel piojoso establo al que mal llamaban monasterio. Sabía que se encontraba bajo la protección de Leire y que su poder allí quedaba limitado por la pertenencia a otra orden. Había incluso sospechas de que Leire servía a los intereses de los herejes cátaros del otro lado de los Pirineos y de que aquel insoportable caballero que había salvado a Jan servía a la bad Arnaldo. Decidió cambiar de estrategia. Mi buen prior, respondió dulcificando el tono y asintiendo con suaves movimientos de cabeza. Somos humildes siervos de nuestro Señor y aceptaremos todo aquello que nos ofrezcáis como un regalo para nuestros cuerpos cansados. El rostro del prior de Sanctus Sebastianus reflejó sorpresa primero y desconfianza después. — Bien, pensó Gai Paré, sigamos la comedia. Ya ajustaremos cuentas cuando esté en condiciones de aplastar a este insecto con mi largo brazo papal. — 90. Año 2019. La sombra sonrió satisfecha. Obtener información de aquel joven estaba siendo menos costoso de lo que había esperado. Había tenido que desatar su mano derecha y traerle papel y bolígrafo, pero, a partir de ese momento, la sombra preguntaba y Aitor respondía colaborador. El proceso, lento, había tenido el efecto de apaciguar al ser oscuro y la sombra había recuperado el control. Aquel chico le daba lástima. Se había meado encima cuando el bisturí le había hecho el primer corte profundo en el brazo derecho. No le produciría ningún placer matarlo cuando consiguiese la información, así que se prometió que le daría una muerte rápida y profesional. La sombra supo del regreso de Marta e Íñigo a Donostia y a partir de ese dato dedujo todo lo demás. Aquella putilla había tramado toda la farsa. Reconoció que pocas personas vivas podían presumir de haberlo engañado de ese modo, pero eso tenía solución. Decidió que, a diferencia de la de Marta, la de Marta sería una muerte lenta y desagradable. Se la imaginó tendida sobre una mesa, desnuda, él con un bisturí en la mano y todo el tiempo del mundo. Cuando hubo obtenido toda la información posible, recogió sus cosas y las guardó en el maletero del coche. Antes inyectó a su prisionero un poco más de anestesia, no quería gritos que atrajesen a curiosos. Se disponía a entrar de nuevo para terminar su trabajo cuando vio un todoterreno avanzar por el camino. La sombra maldijo en silencio la inoportuna interrupción. Ahora serían dos los cadáveres. Esperó sin moverse a que el coche se acercara, pero éste se detuvo a más de diez metros y un hombre se bajó, sin acercarse. Era precavido e iba armado con una escopeta de caza. No puede estar aquí, dijo con voz tranquila, tras lo cual escupió al suelo con desidia. Podría. Comenzó la sombra tratando de ganar tiempo. No, no podría, lo interrumpió secamente el recién llegado mientras negaba con la cabeza. Súbase al coche y lárguese. Ahora. La sombra tuvo un presentimiento. Aquel hombre no era un granjero echando de sus tierras a un intruso. Tenía un tranquilo porte militar. Se dio cuenta de que había elegido el lugar equivocado, tal vez un punto de entrega de drogas. Federico sabía cuándo era mejor no luchar y, aunque aquel hombre recordaría su cara y la matrícula de su coche, no tendría ningún interés en llamar a la policía, quizá hasta hiciese el trabajo sucio por él. De todas maneras, si aquel hombre no lo mataba, Aitor estaría fuera de combate aún varias horas. Tiempo suficiente. Retrocedió despacio y se montó en el coche sin darle la espalda al recién llegado en ningún momento. Miró por el retrovisor y vio que el desconocido lo vigilaba sin hacer amago de relajar la mano que empuñaba la escopeta. La sombra arrancó y recorrió el camino marcado por el todoterreno hasta la carretera principal. Una vez allí, pudo ver por el espejo cómo el hombre salía del vehículo, encendía un cigarrillo y esperaba. La sombra lo apartó de su mente y puso rumbo a Donostia. 91. Año 34. Al atardecer del segundo día desde su llegada a Betchemés, Santiago alcanzó las puertas de Jerusalén, justo unos instantes antes de que éstas se cerrasen. Los recuerdos se agolpaban en su mente y una emoción contenida se apoderó de él. Había decidido ir a la antigua casa en la que vivía la mayoría de los apóstoles antes del apresamiento de Jesús para intentar recabar alguna información sobre el paradero de los discípulos. Cuando las últimas luces del día abandonaban aquel lado del mundo, se acercó hasta la casa. Recordó que hacía muchos meses y de la misma manera furtiva había acudido a aquel encuentro con Jesús, no muy lejos de allí. Tuvo que esperar un buen rato antes de ver aparecer una sombra embozada desde el fondo de la calle. Era una figura pequeña, sin duda una mujer. Se acercó a él como si hubiese adivinado quién era y se detuvo a un par de metros. Santiago, dijo con voz pausada, parecía haber estado aguardando aquel momento, por fin has regresado, te he esperado largo tiempo. Sabía que habías huido y que Pedro no había conseguido detenerte. Sigue buscándote y también buscando aquello que te llevaste. ¿Dónde están Atanasio y Teodosio? Se encuentran bien. María. Respondió notando el calor regresar a su corazón. ¡Qué alegría siento al verte de nuevo después de tanto tiempo! No nos veíamos desde. ¿Puedes decirlo, Santiago, desde que mi hijo regresó junto a su padre? No siento tristeza, Santiago, y tú tampoco deberías sentirla, pues él ha cumplido con su misión, ahora somos nosotros los que debemos cumplir con la nuestra. Por eso estás aquí, no es así. Jesús era digno hijo de aquella mujer, cuya serena mirada era un bálsamo que sanaba las preocupaciones y los corazones. A la vez era inteligente y tenía un extraño sentido para ahondar en lo más profundo del alma humana. Me gustaría decir que tengo tu entereza y tu templanza. He vivido grandes peligros, pero la necesidad me ha vuelto a traer a Jerusalén. Necesidad. Entiendo lo que quieres decir, Santiago, aunque yo no lo llamaría así. Siempre fuiste el más honesto de todos los hermanos de mi hijo. Santiago sopesó las palabras de María. Se sentía transparente ante la mirada de aquella mujer. Quiero hablar con Pedro. Necesito que me ayudes a encontrarlo, le dijo mirándola directamente a los ojos y poniendo las manos en sus antebrazos para que sintiese su necesidad. María lo miró con una sombra de pesar, como si viese cumplido sus temores. Lo haré, Santiago, dijo al fin, mas cuídate de él, pues ha cambiado. Desde que te fuiste, ha tomado el mando y se siente ungido como el sucesor de Jesús. Ha hecho mucho bien manteniendo viva la llama de mi hijo, pero para él parece un fin lo que para Jesús era una herramienta y está dispuesto a sacrificarlo todo y a todos. Quizá Jesús tenía razón y Pedro sea el único capaz de lograr que su mensaje perdure en el tiempo. Pero no hablemos aquí en la calle, ante miradas indiscretas. Hoy dormirás en mi casa y mañana iré a ver a Pedro y le diré que lo buscas. Vivo con María Magdalena, ambas nos hacemos mutua compañía en este mundo sin Jesús. El reencuentro con María Magdalena fue muy emotivo. No se habían visto desde la noche del sepulcro de Jesús. Los tres cenaron frugalmente mientras se ponían al tanto de los hechos que habían acontecido desde la marcha de Santiago. «Judas desapareció aquella noche, Santiago», dijo María Magdalena. «No hemos vuelto a verlo y no creo que podamos ya contar con su ayuda». María Magdalena no quiso o no pudo aclarar qué le había sucedido, pero la tristeza en su mirada hizo presagiar a Santiago que sólo contaba con aquellos que estaban en el otro lado del mundo. Se acostó tratando de no pensar en lo que sucedería al día siguiente y tuvo un profundo y tranquilo sueño del que regresó bien avanzada la mañana. «Santiago», dijo María al verlo, «ya tienes lo que querías. He hablado con Pedro como me pediste. Te esperará a la puesta de sol en la falda del monte Getsemaní». «Gracias, María», contestó esbozando una sonrisa que deseó tranquilizadora. Había percibido tristeza en sus palabras y dudó si preguntar si obedecía al destino de su hijo o a su situación. Tal vez era mejor no saberlo. Durante la tarde, esperando la hora del encuentro con Pedro, Santiago, María y María Magdalena hablaron largo rato, recordando anécdotas de la vida de Jesús y el misterio que lo rodeaba. María reconoció que ni siquiera ella había logrado desvelar el secreto que había detrás de la que el hombre. María Magdalena permaneció silenciosa, envuelta en un halo de desconsuelo que ambos respetaron, también ella había perdido mucho. «Tomad», dijo Santiago sacando de su bolsa lo que había escrito acerca de su vida con Jesús, «guardadlo por mí, para que quede constancia de todo cuanto sucedió». La conversación se centró entonces en el viaje de Santiago a través del Mediterráneo. Este les habló de Hispania, de Adonai y de Amiel, de Corby y Sinan, de las extrañas costumbres de las tierras lejanas. No hizo falta mencionar la causa del viaje ni sus circunstancias, ambas parecían saberlo todo. Les habló de la muerte de Atanasio y de su ejemplo y lloraron juntos. Poco antes del atardecer, Santiago se preparó para enfrentarse a Pedro. Cuando se disponía a salir de la casa tras despedirse de ambas mujeres, María Magdalena lo detuvo en el umbral de la puerta. «Eres un buen hombre, Santiago, el mejor que Jesús pudo tener a su lado. Siempre hablaba de ti con cariño. Ten cuidado con Pedro, ha cambiado, lo siento en mi corazón». Santiago se alejó sin saber pero sospechando que aquella sería la última vez que se verían. 92. Año 1199. Un profundo desánimo me invadió. Me senté sobre una piedra tras unos arbustos, sintiendo que la angustia me atenazaba la boca del estómago. Había pensando que aquel monasterio pequeño apartado de los caminos principales me proporcionaría unas horas de descanso antes de cruzar los Pirineos y adentrarme en territorio en eterna disputa y, por lo tanto, atestado de soldados y espías. Sin embargo, al acercarme, vi al que debía de ser el prior recibiendo al mismísimo Abad Gai Paré y a su pequeño ejército. Me encogí entre la maleza, sintiéndome pequeño, y medité mi siguiente paso. Al final, me levanté con el esbozo de un nuevo plan en la cabeza. Dando un amplio rodeo, me acercaría a la iglesia que había al otro lado de la bahía, junto a la desembocadura del río. Tardé cerca de dos horas, pero al atardecer avisté los muros del templo, aún en construcción. La iglesia se erguía ya magnífica sobre robustos contrafuertes y se empezaban a vislumbrar los planes del maestro constructor. Me deslicé en silencio pegado al muro sur hasta el hueco que en el futuro ocuparía la puerta lateral del templo. La iglesia estaba vacía y por ello sería un buen lugar para pasar la noche, recuperar fuerzas y continuar paralelo a la costa al amanecer. Primero tendría que descubrir la manera de vadear aquel río cuya desembocadura parecía extenderse a una amplia zona pantanosa en su otra ribera. El conocimiento que había adquirido trabajando con Tomás me ayudó a orientarme en el interior del edificio y a encontrar un lugar donde dormir sin riesgos. No fui consciente de que una figura oculta había vigilado mi llegada y había visto cómo me colaba en el templo. Aquel hombre meditó unos instantes y tomó una decisión. Se acercaría al monasterio de Sanctu Sebastianus para hablar con el prior. Ya le había advertido de la necesidad de poner vigilancia, pero no le había hecho caso. Si se corría la voz, aquella iglesia se convertiría en un nido de vagabundos, leprosos y quién sabe qué más. La figura embozada apresuró el paso. Me desperté en medio de una oscuridad opresiva y angustiosa, con la mente aún confusa, tratando de recordar dónde estaba. El sonido de voces y pasos me trajo de vuelta a la realidad, a la pequeña iglesia en construcción al borde del mar, en Sanctu Sebastianus. Agucé el oído para confirmar que, en efecto, mis perseguidores habían descubierto que me ocultaba allí. Decidí moverme y huir antes de que la trampa se cerrase sobre mí. De pronto, un brazo me sujetó por detrás mientras una mano me tapaba la boca para impedirme gritar. Forcejé para intentar liberarme y escuché el gruñido de mi atacante cuando mi codo golpeó su costado, pero el abrazo no aflojó. Silencio. Dijo una voz que inmediatamente reconocí como la del caballero negro. La alegría de verlo junto a mí, recuperado, duró sólo el tiempo que tardé en ver su rostro demacrado, más delgado e incluso envejecido, que parecía reflejar las secuelas de su profunda herida. Estarán encima de nosotros en unos instantes. He preparado una vía de escape. Bajaremos por aquella escalera y saltaremos desde la fachada este, aún inacabada. Pero es un salto de varios metros y en tu estado. Repliqué. No te preocupes por mí. Llegado el momento, haré lo que tenga que hacer. Las voces se oían más cercanas, así que corrimos hacia la escalera y alcanzamos el muro en un tenso silencio. Me asomé al vacío. La oscuridad de la noche no me permitía distinguir el suelo, pero por la imagen que tenía del edificio, debía de haber una altura de unos tres metros. El caballero negro me empujó a ser el primero, cogió mi bolsa para aligerarme el peso y mirándome a los ojos me hizo un gesto de entreánimo y cariño. Había acabado apreciando a aquel hombre, no sólo porque me había salvado la vida, sino porque siempre había demostrado ser una persona íntegra, justa, buena con los oprimidos y sólo arrogante con los poderosos. Era difícil no quererlo. Me puse de espaldas al muro y me descolgué hasta quedar sujeto al borde con las manos. Miré hacia abajo y por un momento la angustia se apoderó de mí. Si caía mal y me hacía daño, nada impediría que el abad me apresase. Aquel pensamiento me ayudó a decidirme y, reuniendo fuerzas, miré de nuevo al caballero negro y salté. Caí sobre un suelo duro y el impacto se extendió por las piernas hasta la columna. Me levanté y, aunque algo dolorido, comprobé que no había sufrido ningún daño. Miré hacia arriba y vi el rostro del caballero negro. Le hice un gesto afirmativo con la cabeza, indicándole que estaba bien y pidiéndole que me lanzara la bolsa. Adiós, Jan. Cuídate, dijo inclinando la cabeza hacia un lado con un gesto de disculpa. Y desapareció. Me quedé unos instantes tratando de entender qué acababa de suceder. El caballero negro me había traicionado. Lo había preparado todo para dejarme solo y quedarse mi bolsa. Sin embargo, estaba seguro de que él sospechaba que ya no tenía el objeto en mi poder. El libro. Sin duda el caballero sabía que allí estaba la clave para encontrar el objeto. Me sentí frustrado por haber sido engañado, pero a la vez una intensa sensación de alivio se apoderó de mí, ya no tendría que preocuparme más. Miré de nuevo hacia arriba, meditando qué hacer, cuando, de pronto, al borde de la repisa apareció un rostro. Pensé que se trataba del caballero negro, quizá arrepentido o tal vez acorralado por los soldados, pero descubrí horrorizado que no era él. —¡Aquí está! —gritó un soldado templario cuando me vio. Ya es nuestro. Salí corriendo al ver asomarse varios rostros más y al primer soldado tratando de descolgarse. En ese momento, la pérdida del libro me pareció irrelevante y salvar mi vida era lo único que me importaba. Eché a correr y me di cuenta de que al este la oscuridad comenzaba a ceder. Tenía poco tiempo para perderme o pronto me darían caza. Dejé atrás algunas cabañas y me deslicé por un huerto. Detrás de mí oí el ruido de las espadas golpeando el suelo tras el salto, después, pisadas mezcladas con órdenes dadas con voces cortantes. El huerto terminaba en un murete y detrás se extendía un velo de oscuridad. Pasé por encima del muro y me encontré al borde de un mar negro, agreste y furioso, de profundidad desconocida. A mi derecha, se abría una zona pantanosa que recibía las aguas de un río que ahora retrocedía, asustado ante el ímpetu de la marea alta. Escuché las voces más cerca, miré hacia atrás y vi al primero de los caballeros templarios aparecer al otro lado del huerto. Al verme, soltó un grito gutural. Volví a mirar hacia el mar que, gélido, parecía llamarme desde allí abajo. Cerré los ojos mientras la única opción me venía a la mente. Salte. El caballero negro se ocultó entre las sombras envuelto en su capa mientras notaba cómo el dolor del costado se extendía por todo su cuerpo. Los monjes y los caballeros templarios pasaron por su lado sin verlo. Tenía poco tiempo para regresar al escondite que había encontrado por casualidad, un muro a punto de ser acabado que cerraba una pequeña estancia que pronto quedaría sellada. Se introdujo por el pequeño hueco que quedaba abierto y ya desde el otro lado levantó la piedra que lo aislaría del exterior. El esfuerzo de cargar aquel peso se transformó en un lacerante dolor y un ligero mareo lo invadió. Le quedaba poco tiempo. Sentía que las fuerzas lo abandonaban, la náusea conquistaba la boca de su estómago y una neblina se adueñaba de su mente. Se aseguró de que ninguna rendija en el muro llamara la atención de sus perseguidores. Cuando estuvo satisfecho, encendió un cabo de vela que apenas duraría unos minutos. Sería suficiente. Abrió la bolsa de Jan y buscó el libro, la pluma y la tinta. Comenzó a escribir. 93. Año 2019. El timbre del teléfono despertó a Marta de un profundo sueño cuyo resbaladizo recuerdo se le antojó placentero. Tardó unos segundos en ubicarse. Estaba en su casa y la luz entraba por la persiana, a su lado, y Ñigo se desperezaba. Recordó la noche anterior y las imágenes empezaron a llegar a su mente. Las apartó, decidiendo que ya habría tiempo, y se levantó a coger el teléfono, que sonaba insistente. Estaba desnuda, pero nada de eso importaba ya. Encontró el móvil en el bolsillo trasero de su pantalón vaquero, contestó y se volvió, quedando de frente a la cama. Allí estaba Ñigo ya despierto, disfrutando de las vistas con una sonrisa. Estaba guapísimo, también desnudo, con el pelo alborotado y barba de dos días. La voz de su madre al otro lado de la línea devolvió a Marta a la realidad. «Hija, ¿estás bien?» «Sí, mamá, perfectamente». Pensó que su madre no podía ni imaginar la verdad tras aquella afirmación. «Como no me llamas ni nada», continuó como si no hubiese respondido a su pregunta. «Diego me ha dicho que ayer te vio con otro hombre. Tú sabrás lo que haces, pero si quieres recuperarlo. Es que no quiero, mamá. Para mí Diego ya es historia pasada. Tuvo que aguantar la risa porque desde la cama Ñigoa sentía serio, con una mueca de desagrado en el rostro. Y luego está todo lo demás», dijo su madre cambiando de tema, como hacía siempre que no podía ganar una discusión. «Lo del muerto ese que encontraste, todos esos huesos y esas ropas negras y quién sabe qué más cosas no me has contado». Marta dio un respingo, como si la hubiesen golpeado en la frente. Su pulso se aceleró por la sorpresa de las implicaciones de las palabras de su madre. «¿Qué has dicho, mamá?», preguntó tratando de que la ansiedad no la delatase. «¿Ves? Si es que no me escuchas cuando hablo?», dijo quejosa. «Si te escucho», contestó reprimiendo un fido, pero quieres repetir lo que acabas de decir. «Lo de los huesos y el muerto». Contestó la madre, confundida. Marta empezaba a desesperarse, pero necesitaba oír de nuevo lo que había creído entender. Ñigo la miraba con cara de comprender que algo importante estaba sucediendo. «No», insistió Marta. «Lo de después. Lo de las ropas negras. Eso dice el periódico. Por lo visto, el cadáver iba vestido de negro de arriba a abajo. Allí estaba la confirmación. Marta notó que el nerviosismo y la excitación se adueñaban de ella. «Gracias, mamá, ahora tengo que dejarte. Te prometo que mañana me paso a verte». Colgó sin esperar su respuesta y se volvió hacia Ñigo, que la miraba interrogante. «Eso es. Ahora lo entiendo todo». Marta rebuscó nerviosa entre sus cosas hasta encontrar la copia de la hoja manuscrita. «¿Qué es lo que entiendes?» Preguntó Ñigo. «No era Jan. Era el caballero negro. Todo el tiempo dimos por supuesto que el cadáver que encontré era el de Jan, pero todas sus ropas eran negras. Ahora estas líneas escritas cobran sentido, estoy solo. Él huyó y yo deseo que encuentre lo que busca. No sé dónde está el objeto, pero sospecho que habrá que buscar la respuesta a la luz de las velas, hasta encontrar la marca del cantero entre las piedras antiguas. Pronto moriré». Había contagiado su excitación a Ñigo y ambos se miraron con el brillo en los ojos del que ha descubierto algo esencial. «Tenemos que ponernos a trabajar», dijo Ñigo. «Nos duchamos, nos vestimos y...» «No tan deprisa», corrigió Marta. «Ahora ya estamos sobre la pista correcta, nadie nos persigue y podemos dedicarnos unos minutos», terminó de decir con una sonrisa cómplice. Ñigo la miró y asintió con un gesto que a Marta le recordó a la imagen del lobo de su restaurante favorito. «Quizá sean más de unos minutos», respondió él. La noche de la sombra había sido mucho menos placentera que la de Marta e Ñigo. Primero había conducido hasta Puente la Reina, donde había comprobado que Ñigo no estaba, no había regresado de su viaje. Rebuscó entre sus cosas para ver si había algo que pudiera serle de utilidad, pero no encontró nada. Luego continuó su camino hacia Donostia. Durante el trayecto hizo un par de llamadas y antes de llegar a su destino ya sabía la dirección de Marta y que el día anterior había alquilado en Pamplona un vehículo a su nombre, conocía la marca, el modelo, el color y la matrícula. Antes de que amaneciera, ya había localizado el coche e instalado un nuevo sistema de escucha y seguimiento, el último que le quedaba. A las nueve de la mañana, empezó a ver luces y movimiento de persianas en el piso de Marta. Una hora después, la pareja salía del portal cogidos de la mano. «No pierden el tiempo», pensó. Lo siguió a pie hasta una pequeña cafetería de barrio, de esas en las que el dueño conoce a cada uno de sus parroquianos. Tenía un extraño nombre y el dibujo de una gran mariquita en una pared lateral. Marta e Íñigo se sentaron junto a una enorme cristalera y desayunaron con calma, solo al final, Marta sacó de su mochila una pequeña hoja de papel que ambos se pusieron a estudiar. Aunque la sombra no podía escuchar la conversación, supo de inmediato que hablaban de la reliquia, su gesto era serio y parecían intercambiar opiniones. Inquieto ante la cantidad de información que desconocía, se preguntó qué sería aquella hoja de papel. Pronto lo sabría. 94. Año 34. Santiago se dirigió al punto de encuentro con Pedro, en el jardín de Getsemaní, sin estar muy seguro de lo que se encontraría, aunque nada de todo eso importaba ya. Se hallaba en paz consigo mismo. La decisión ya había sido tomada mucho tiempo atrás y ahora solo quedaba la duda de si sería capaz de mantener la firmeza ante lo que inevitablemente sucedería. Pedro lo esperaba. Estaba solo, como le había prometido a María. Observó cómo Santiago se acercaba y ambos se detuvieron a unos metros de distancia el uno del otro sin decir nada. Santiago fue consciente de la verdad de las últimas palabras de María Magdalena. Pedro había cambiado, lo veía en su mirada. Mostraba la seguridad de siempre, pero su expresión era como la del halcón que avista a su presa instantes antes de lanzarse sobre ella con sus garras afiladas. Ha pasado mucho tiempo desde nuestro último encuentro, Santiago, comenzó a decir Pedro con aire pausado y las manos unidas en el regazo. Santiago trató de responder con la misma tranquilidad, pero sentía su corazón a punto de desbocarse. «Así es, Pedro. Ha transcurrido más de un año y han sucedido muchas cosas. Puedo ver qué has cambiado, Santiago», respondió Pedro con un gesto de asentimiento, «y un soplo de esperanza se abre en mi corazón. Anhelo que vuelvas a mi lado y que juntos construyamos sobre los cimientos que Jesús fundó. No sabes cuánto te he echado de menos y cómo he deseado compartir contigo esta pesada carga». Santiago notó que lo invadía la tristeza. Las palabras de Pedro le parecían vacías, envueltas en el pesado manto de la mentira. «Y dime, Pedro», dijo cambiando de tema, «¿qué ha sido de nuestros hermanos?» Pedro lo miró desconfiado y lanzó un suspiro de impaciencia, le iba a costar trabajo llevar a Santiago por el camino que ansiaba. La mayoría continúa la tarea de Jesús, dijo a la vez que hacía un vago gesto con la mano, como si aquello no fuera importante, y juntos tratamos de reconstruir su iglesia. Todos desean que te reúnas con nosotros y compartas nuestro destino. «Todos, Pedro». Respondió. «Dime, ¿qué ha sido de Judas? No puedo encontrarlo». Santiago se dio cuenta de que la ira iba creciendo en el interior de Pedro y que éste hacía un esfuerzo por controlarse. A pesar de que trataba de parecer desinteresado, lo conocía lo suficiente como para saber que la incertidumbre acerca del destino de la reliquia y la posibilidad de recuperarla lo carcomían por dentro. «¡Ay, mi buen Santiago! Cuánto hemos llorado la pérdida de nuestro hermano! Unos días después de tu marcha fue encontrado ahorcado no muy lejos de aquí. Según me dijeron, fue su conciencia, pues parece que traicionó a nuestro maestro y que por culpa de él Jesús fue apresado. Triste fin para nuestro querido hermano. Pero dime, Santiago, ¿deseas entonces unirte de nuevo a nosotros en nuestra tarea? Por supuesto, Pedro, llévame ante el resto. No sabes cuánto deseo volver a verlos y hablar con ellos. ¡Qué alegría, Santiago! Pero antes, me darás el objeto de nuestra discordia para que lo guarde y lo proteja». Un brillo de codicia asomó al rostro de Pedro, que ahora parecía ansioso, empequeñecido por la duda y la necesidad. «No me has entendido, Pedro», negó Santiago con un gesto seguro, «no necesitamos el objeto. Juntos, con nuestras manos y nuestro corazón, construiremos el futuro». Creía que confiabas en mí. Me llena de pesar ver que el recelo aún anida en tu interior. El objeto solo ha sido fuente de discordia, quizá únicamente haya sido una prueba del maestro, que, sin duda, no hemos logrado superar. Por eso te ofrezco la posibilidad de olvidarnos de él y de construir juntos, con nuestro esfuerzo, la Iglesia de Jesús. Y para ello no necesitamos objeto alguno, insistió. Pedro se acercó a Santiago y le puso la mano derecha en el hombro. Permaneció así unos instantes, mirándolo a los ojos con una curiosa expresión, luego la retiró y continuó diciendo. «Mi buen Santiago, al menos tienes razón en una cosa, ya no lo necesito. Quizá antes sí, en todo caso, te he ofrecido la posibilidad de remediar tu error en recuerdo de todo lo que hemos vivido juntos. Puedes quedártela para ti, pero seré yo quien continúe la tarea. Tu figura se irá empequeñeciendo y la historia solo se acordará de Pedro, aquel sobre el que el maestro construyó su iglesia. Las máscaras habían caído y Pedro se había mostrado ante él tal como era. No podría cambiarlo, pero ambos sabían que Santiago había vencido. «No, Pedro», dijo con una sonrisa de lástima, «sigues sin comprender nada. Confundes el fin con los medios y ese error lo arrastrarás contigo, contaminará tu labor para siempre. Será tu pecado original y solo el día en el que los que te sigan lo comprendan, el trabajo del maestro habrá merecido la pena. Esa es la razón por la cual Jesús no te entregó la reliquia y tampoco lo haré yo ahora. Será el símbolo de tu fracaso, pero también el de nuestra esperanza». «Creo que aquí termina nuestra conversación», respondió Pedro con el semblante pétreo. «Eres egoísta, pues deseas para ti lo que ya no puedes alcanzar. Te ofrezco mi mano abierta y tú la rechazas». «Así sea». Pedro pasó ante Santiago y se alejó sin esperar su respuesta, dejándole un regusto amargo en la boca. La noche había caído ya y su corazón fue, poco a poco, recuperando el pulso normal. A pesar de que le sudaban las manos, había logrado mantener la calma. Se quedó pensativo en la creciente oscuridad, sintiéndose triste y solo, con el cansancio del reo que aguarda su condena inexorable y que no espera ya ni la promesa de un milagro. Tan absorto estaba en sus pensamientos que no se dio cuenta de su llegada. Al volverse, se encontró con varios soldados romanos que acompañaban a dos sacerdotes judíos. «¿Eres tú Santiago, hijo de Cebedeo? Acompáñanos, pues estás acusado por el pontífice aviatar de predicar la doctrina de Jesús. Tenemos órdenes de llevarte ante Herodes a Gripa para ser juzgado. Santiago recordó la extraña manera en que Pedro había puesto la mano sobre su hombro y comprendió entonces sus palabras. No lo necesitaba y se había convertido en un estorbo para sus planes. Ahora, con Santiago preso y con la reliquia perdida en los confines del mundo, ya nada se interponía entre él y su ambición. Santiago había caído en la trampa. Aquella noche, meditó sobre lo que había sucedido en su vida a lo largo de los dos últimos años, desde el momento en que Jesús se había acercado a él y lo había exhortado a seguirlo. Santiago lo había hecho, abandonando su vida, su pasado y su futuro. Ahora, en la oscuridad de la celda donde estaba recluido no se arrepentía, sin embargo, de cada decisión tomada. Su legado sería otro, quizá no tan importante como el que Pedro ansiaba dejar tras de sí, pero allí, en el otro extremo del mundo, oculto, crecería como un joven brote en el desierto y algún día regresaría a la luz. Aunque tal vez sólo lo pensaba desde el consuelo del que ha entregado su vida a un ideal y no tiene nada más a lo que asirse en el momento final. 95. Año 2019. Estoy solo. Él huyó y yo deseo que encuentre lo que busca, repitió Íñigo con la mirada perdida. El principio parece fácil de interpretar. El caballero negro alcanzó a Jan en Donostia, pero por alguna razón ambos se separaron y el caballero negro tuvo que esconderse. Marta trataba de encontrar sentido a todo aquello, pero las huellas del pasado eran endebles. Quizá, dijo Íñigo lanzando una conjetura, el abad Gay Paré les dio alcance y Jan logró huir, pero el caballero negro no. Este se quedó con el libro y antes de morir escribió estas líneas. Sí, afirmó Marta meditando las palabras de Íñigo. Es una buena explicación, pero qué es lo que Jan intentaba hacer. Parece que el caballero negro no lo sabía. Quizá esconder el objeto de nuevo, como habían hecho los guardianes durante doce siglos, y desaparecer. Que nadie lo encontrara jamás. Aquello tenía sentido. Jan tenía dudas y su deseo inicial de volver a Cluny habría significado tomar parte en aquella guerra para la que no se sentía preparado. Y llegamos a la clave, continuó Marta. Habrá que buscar la respuesta a la luz de las velas. Parece decir que la respuesta está en una iglesia. Allí suele haber muchas velas, sonrió Íñigo. A Marta le agradaba que mantuviera el sentido del humor incluso cuando hablaban de cosas serias. Es una posibilidad, asintió devolviéndole una sonrisa cómplice, pero cómo saber de qué iglesia habla. Ambos visitaron muchas antes de separarse, respondió descorazonada. No se me ocurren más lugares donde encontrar velas y en los que se pueda hallar la respuesta, sentenció Íñigo. Íñigo tenía razón, una iglesia era el lugar adecuado, pero Marta presentía que había algo más. En un escriptorium, respondió de pronto. Allí también hay velas y eso reduciría mucho la lista. Ya hemos estado en los dos escriptorium que Jan menciona y no encontramos nada. ¿Y los anteriores? Preguntó Esperanzada. Íñigo negó con la cabeza. Los visitaron antes de que Jan tomase supuestamente la decisión. Solo pueden ser el de San Millán de la Cogolla o el de Santo Domingo de Silos. En el primero apenas tuvo tiempo, o sea que queda descartado. En el segundo se demoró más. Tiene que ser ese. Pero ya pasamos allí un día entero y no encontramos nada. ¿Por qué perder el tiempo de nuevo? Íñigo acababa de enterrar la última esperanza de Marta. Además, si Jan hubiese escondido un objeto en un escriptorium, se habría descubierto fácilmente. Hasta encontrar la marca del cantero entre las piedras antiguas, leyó en voz alta el final del manuscrito. ¡Uf! Resopló Íñigo. No hemos hecho otra cosa que ver piedras antiguas durante la última semana. No podemos dedicar el resto de nuestras vidas a buscar una pequeña marca de cantero en cada una de ellas. Marta suspiró derrotada. No quería rendirse ahora que habían descubierto una pista que les daba ventaja sobre Federico. Espera. Dijo recordando algo. Mi director de tesis siempre me decía que evitase observar las piedras desde mi perspectiva moderna, que las mirase desde el punto de vista del tiempo en que fueron construidas. ¿Y eso quiere decir qué? Dijo Íñigo levantando las cejas sin saber a dónde quería ir a parar. ¿Qué podemos descartar las iglesias que datan de la época y centrarnos en aquellas que ellos considerasen antiguas, terminó con gesto victorioso. No sé, respondió Íñigo, que parecía dispuesto a echar por tierra cada idea. Aún así, podríamos pasarnos la vida enterrados entre monumentos. Marta miró a Íñigo con la boca abierta. Aquello tenía sentido, conectaba todas las piezas y hacía que el mensaje del caballero negro y el libro de Jan encajasen. Íñigo también miró a Marta, dándose cuenta de que algo importante se le había ocurrido. Espera. Dijo volviéndose hacia dónde había dejado la mochila. Estaba nerviosa, su memoria había recordado un detalle que ahora le parecía esencial. Cogió su cuaderno de apuntes y buscó con ansia el detalle al que no había dado importancia en Silos, pero que ahora cobraba un significado especial. Cuando lo encontró, miró a Íñigo con expresión triunfal. Eso es. Mira aquí. Cuando visitamos Silos, buscamos un significado oculto en las glosas silences. Sí y no encontramos nada, le recordó Íñigo con un gesto de perplejidad. Eso es porque no sabíamos lo que buscábamos. Pero hubo un pequeño detalle que llamó mi atención y que acabé desechando por dos razones. Primero, porque el detalle no parecía fuera del contexto general de las glosas. Y segundo, porque, según el autor, era anterior al paso de Jan por allí. Y eso no lo invalida. Preguntó él sin comprender a dónde quería llegar. Íñigo parecía más confuso aún, pero Marta necesitaba pensar en voz alta para reorganizar sus ideas y le hizo un gesto pidiendo paciencia. Estaba datado a principios del siglo XII, no a finales. La datación puede estar equivocada. Y el hecho de que no pareciera fuera de contexto. Preguntó Íñigo que empezaba a entender. También puede tener sentido. Si Jan hubiese escrito algo completamente fuera de lugar, quizá habría sido eliminado. Tenía que camuflar el mensaje en el contexto de la obra. Íñigo asintió, intuyendo por fin por qué el detalle podía tener validez. De acuerdo, demos por hecho que el mensaje estaba allí, pero ¿cuál era? Hace unos instantes has utilizado la expresión, enterrados entre monumentos. Ah, sí. Dijo Íñigo sorprendido. Marta no pudo por menos que sonreír. Iñigo tenía muchas virtudes, pero la memoria no era uno de ellas. Sí, lo has dicho, respondió levantando las cejas con un gesto de desesperación. Créeme. De acuerdo, pongamos que lo he dicho. ¿Y qué? En Silos, leí un artículo acerca de las glosas. Había una especial que el propio autor había considerado diferente, la glosa 39. Decía que no había sido escrita por la misma mano que el resto. La descarté porque sólo era un ejemplo más del castigo a imponer si una regla era violada. Marta no quería distraerse, pero ver a Iñigo mirándola tan concentrado, como si lo que ella estuviese diciendo fuese lo más importante del mundo, hacía que su corazón se saltara algún latido. Se obligó a regresar a la realidad, pero tuvo que reconocer que hacía tiempo que no se sentía tan viva. Iñigo pareció leerle la mente. Sonrió, le cogió la mano y la animó a seguir. A Marta le encantaba la capacidad que tenía para comprender y anticiparse a sus sentimientos. ¿Sabes cuál era la regla? Pregunto. Cinco años de penitencia por profanar una tumba. Iñigo abrió mucho los ojos, dándose cuenta de lo que aquello significaba. ¿Qué mejor escondite? Un lugar que nadie se atrevería a violar. ¿En qué lugares de los que visitó Jan había sepulcros? Solo en dos, dijo Marta haciendo memoria. Jan tuvo que ocultar el objeto en el monasterio de las Huelgas o en el de Silos. Ambos se quedaron callados, valorando las implicaciones del descubrimiento. Les parecía imposible haber resuelto el enigma. Tenemos que ir y comprobarlo, dijo Iñigo rompiendo el silencio con determinación. Dame un minuto, respondió ella con una amplia sonrisa. Necesito ir al baño antes de resolver el mayor misterio de la historia de la cristiandad. Se dirigió al lavabo, donde aprovechó para mirarse al espejo y retocarse el maquillaje. Se sentía exultante, viva. Mientras se secaba las manos, escuchó la voz de Iñigo en el bar. Estaba hablando por teléfono. Su estómago se encogió. Toda su alegría se esfumó tal como había aparecido y las dudas ocuparon su lugar. Terminó de arreglarse, puso su mejor sonrisa y regresó a la mesa. Aparentando la mayor de las indiferencias, preguntó. ¿Hablabas con alguien? Iñigo miró a Marta y sonrió. Así es, dijo con un gesto tranquilizador, pero sé lo que estás pensando y puedes confiar en mí. Puedo. Debo. Le preguntó ella desafiante. Soy un sacerdote, respondió Iñigo. No creerías que lo que ha pasado estos últimos días no iba a tener consecuencias. Un escalofrío recorrió la espalda de Marta. Parecía que la obediencia de Iñigo a la iglesia pesaba más que lo que había sucedido entre ellos, tanto como para que la hubiese traicionado revelando el descubrimiento a sus superiores. No estaba enfadada, pero sí sentía una profunda decepción. Iñigo la miró directamente a los ojos con una expresión que Marta no pudo descifrar. Ayer cuando te dormiste, saqué mi espejo, dijo Iñigo. Sí, aquel con el que me viste el primer día. Me miré en él y, como siempre, me devolvió la verdad. ¿Y qué verdad es esa? Preguntó Marta con un nudo en la garganta. Mi llamada ha sido a la sede del Obispado. Acabo de presentar mi renuncia, dijo bajando la cabeza. Una mezcla de determinación y vergüenza se desprendía de sus palabras. Marta no sabía a dónde quería ir a parar. Entonces, dijo tras dudar un instante, pronunciando las palabras con cuidado, ya no eres sacerdote. Me temo que no es tan fácil. Un sacerdote lo es para siempre. Pero no importa lo que la iglesia diga, yo ya no lo soy. Por tu culpa, dijo con una sonrisa que transmitía tristeza y lo que Marta interpretó como afecto. Se quedó boquiabierta. No sabía qué hacer ni qué decir. Aquello significaba que no había traición, que Íñigo estaba de su lado, que la había elegido a ella. Al final fue él quien rompió el silencio. Ya hablaremos de todo esto más adelante. Ahora tenemos que violentar un sepulcro. Mientras Marta e Íñigo descubrían el significado de las últimas palabras del caballero negro, Aitor se desesperaba. Se había esforzado en desatar las ligaduras que le impedían moverse, pero no lo había logrado y comenzaban a hacerle heridas en las muñecas. Aunque después de que aquel ser aterrador se hubiera marchado ya no tenía miedo, sentía que Íñigo y Marta estaban en peligro. Una vez más, se inclinó hacia adelante y bajó la cabeza para hacer fuerza. Nada, pensó frustrado. Cuando levantó los ojos se encontró con la mirada de un hombre que lo observaba con una sonrisa burlona, una escopeta en una mano y un cuchillo en la otra. ¿Y tú quién coño eres? Preguntó el recién llegado señalándolo con el cuchillo. Aitor respondió con un gemido, atrapado en una pesadilla que parecía no terminar nunca. Señaló el papel y el boli que estaban a su lado con la vaga esperanza de que le diera una oportunidad. Espero que tengas una buena explicación, replicó el desconocido con un brillo de dureza en la mirada. Si no me gusta, terminarás el día en una acequia convertido en comida para ratas. Aitor volvió a gemir y miró al desconocido con ojos suplicantes. Este pareció dispuesto a darle una oportunidad. Le enseñó el cuchillo y la escopeta y luego le soltó las ataduras con la advertencia de que no hiciera ningún movimiento brusco. Aitor se frotó las muñecas aliviado y pidió permiso para coger el papel y escribir. Cuando terminó, le pasó la hoja con una mirada mitad ruego mitad desesperación. El hombre lo observó un rato largo antes de leer en voz alta. Soy mudo, me han secuestrado. Mis amigos están en peligro. Debo avisarlos. Por favor, ayúdeme. El desconocido releyó con calma la nota. Aitor aprovechó para analizarlo. Era un hombre robusto, de hombros anchos y un rostro que recordaba al de un antiguo boxeador. Tenía los hombros, los brazos y el cuello llenos de tatuajes, llevaba el pelo rapado y su mirada, mezcla de dureza y resignación, era la de alguien que ya ha visto de todo y que nada le sorprende. Alguien con quien no convenía tener un mal encuentro. Es una explicación tan absurda, dijo con escepticismo, que solo puede ser verdad. Tienes suerte de que hoy tenga buen día, el negocio me ha ido bien. Te dejaré marchar, pero si vuelvo a ver tu cara por aquí, no seré tan comprensivo. Aitor hizo un gesto de alivio, agradecido, y escribió algo más en el papel. Sí, claro. Dijo el hombre echando chispas. No hagas que me arrepienta. Vete, tienes un buen trecho andando hasta el siguiente pueblo. Aitor salió del edificio en ruinas justo cuando el alba despuntaba en el este. Sintió que despertaba de un sueño que esperaba no se repitiese jamás. No te jode. Dijo el hombre para sí mismo cuando Aitor se hubo marchado. Que le deje el móvil para mandar un mensaje. La sombra llevaba más de treinta horas sin dormir. No era un tiempo excesivo para él, pero tenía que vaciar la vejiga, así que se detuvo en una gasolinera y durante unos minutos descansó tomando un café. Seguía a Marta e Íñigo a unos kilómetros de distancia mientras escuchaba su conversación, en su mayor parte intrascendente. No le sorprendió enterarse de que se habían acostado, mucho habían tardado. La sombra no entendía por qué el resto del mundo le daba tanta importancia al sexo. Él, cuando sentía el impulso sexual, acudía a su prostituta habitual, que hacía un trabajo serio y profesional, como a él le gustaba. Además, la sombra aprovechaba para sacarle información sobre otros clientes, lo que le proporcionaba infinitamente más satisfacción. Le asombró más saber que Íñigo había renunciado a su sacerdocio. No es que fuera la primera vez que veía algo así, de hecho, era más habitual de lo que a la iglesia le gustaba reconocer. Además, Íñigo daba el perfil, lo suyo no era una vocación verdadera, era una huida y la sombra sabía que tarde o temprano sucedería. Pero lo que más lo desconcertó fue el nuevo destino de la pareja, que regresaba a Burgos. Por alguna razón que aún no había descubierto, a aquellos dos les parecía importante volver. La sombra reflexionó. Quizá querían ver de nuevo alguno de los Escriptorium para consultar algún texto antiguo. Se preguntó si no estaría perdiendo el tiempo. En todo caso, ya tenía un plan preparado, seguiría a la pareja hasta su pensión, albergue u hotel, se registraría y, en medio de la noche, entraría en su habitación. Estarían agotados después de un nuevo encuentro carnal, cuando se despertasen, se llevarían una sorpresa. La sombra apagó el café y se dirigió a la tienda de la gasolinera. Compró cuerda y cinta americana. Primero dejaría que ambos le contasen todo lo que sabían. Es curioso que algunas personas puedan soportar el dolor propio, pero se rindan con facilidad ante el ajeno, sobre todo ante el de alguien querido. Satisfecha su curiosidad, daría rienda suelta a su ser oscuro. Quería sangre, después de ver frustrados sus planes con Aitor. Y ahora que lo pensaba, hacía mucho tiempo que no colmaba su impulso sexual. 96. Año 34. El juicio fue más rápido de lo que Santiago esperaba, como si el tribunal tuviese prisa por deshacerse de un invitado molesto. Fue acusado de haber predicado la doctrina de Jesús y de haber inducido públicamente la conversión de Hermógenes, a quien ni siquiera conocía. Vivió aquellos momentos como quien contempla una situación que le es completamente ajena. No rechazó ninguna de las acusaciones, al contrario, respondió que se sentía orgulloso de haber transmitido la palabra de su maestro. ¿Qué sentido tenía defenderse cuando ya había sido condenado? Lo había visto en las expresiones del tribunal. Santiago ni siquiera los escuchaba, intentaba pensar en los que habían sido sus hermanos, incluso en Pedro, y en cuando se habían conocido, atraídos por las prédicas del maestro. Sin embargo, las imágenes le parecían lejanas y se difuminaban en su mente. De pronto, notó que todo estaba en silencio. Miró al tribunal, perplejo por la atención que le prestaban. Santiago, hijo de Cebedeo. Se te ha preguntado si quieres añadir algo en tu defensa que el tribunal debiera saber. Santiago miró uno por uno a aquellos hombres y sopesó si merecía la pena decir algo. Sabía que no serviría para cambiar la opinión del tribunal al respecto de la sentencia que sería dictada, pero sus silencios o sus palabras serían su legado. Así que se levantó, tratando de encontrar dentro de su corazón lo que quería transmitir. Diré que no me avergüenzo de haber conocido a Jesús ni de hablar de él ante vosotros. Durante dos años, no he sentido el menor hastío, ya que junto a él olvidé todos mis cuidados. No temo a la pobreza ni me espanta la muerte. Alejó mi vida del odio, la codicia y el poder. También me enseñó que libramos una lucha eterna contra el mal y que ese mal se puede resumir en la frase, Cunfaenis est licitus, etiam media sant licita, cuando el fin es lícito, también lo son los medios. Nada ni nadie hará tanto mal al hombre como aquel que, empuñando esa manera de ver el mundo, traté de alcanzar sus objetivos. Hizo una pausa para ordenar sus pensamientos y vio que María le sonreía, animándolo a seguir. Santiago creyó entrever un destello de orgullo en su mirada. Me enseñó a estar vigilante ante aquellos cuyo fin no es discutible, pues es loable y deseable, pero que están dispuestos a ceder, sin mostrar los necesarios escrúpulos, ante el modo de conseguirlo. No es solamente el fin lo que importa, sino que aún más esencial es el camino que recorremos para alcanzarlo. Si este no es el adecuado, echaremos a perder todo aquello por lo que luchamos. Jesús me enseñó a no desviarme jamás de ese camino y me advirtió que, a lo largo de los siglos, muchos lo harían y que solamente cuando lograran volver a él, sólo entonces, el reino de Dios habitaría entre nosotros. La verdad no es el fin, es sólo el camino. Y yo, al contrario que otros, no me he apartado de él y sé que muchos más me seguirán y que sólo así Jesús, satisfecho, nos contemplará desde la diestra de su padre. Santiago fue devuelto a su celda. Al amanecer se ejecutaría la sentencia. Estaba en paz consigo mismo y el tiempo transcurría lentamente, no como las últimas horas de un condenado a muerte, sino como las de un viajero a punto de emprender el viaje tanto tiempo soñado. Poco a poco, la luz del amanecer comenzó a filtrarse a través de una alta ventana sobre su cabeza. 97. Año 2019. ¿Qué haremos una vez que lleguemos allí? La pregunta de Íñigo cogió a Marta por sorpresa. No podían presentarse ante los responsables del monasterio y pedirles que los dejaran fisgar en los sepulcros para buscar marcas y objetos ocultos. Se quedó pensativa hasta que el sonido de un mensaje en el móvil de Íñigo la devolvió a la realidad. Buena pregunta, reflexionó mientras él miraba su teléfono. De momento, iremos a Burgos y echaremos un vistazo, buscando con discreción la marca en los. Se cayó en seco al notar la mano de Íñigo apretando con fuerza su brazo. Lo miró asustada, pero él le hizo un gesto para que se callase a la vez que le mostraba su móvil. Marta comprendió que el mensaje recibido era importante y esperó impaciente a que le explicara qué decía. Podemos parar en la siguiente área de descanso, sugirió Íñigo con una despreocupación que no encajaba con su gesto serio. No tenemos prisa y me apetece otro café. Sí, claro, contestó perpleja. Íñigo comenzó una conversación intrascendente y Marta decidió no hacer preguntas hasta que se hubieran detenido. Hablaron de visitar la Catedral de Burgos y de aprovechar para comer en algún restaurante de la ciudad. La curiosidad por el contenido y el autor del mensaje carcomía a Marta, pero entendía que debía seguirle el juego a Íñigo. Estaba claro que los escuchaban. La imagen de Federico y sus ojos inexpresivos volvieron a su mente y un escalofrío le recorrió la espalda. Unos kilómetros más adelante pararon a tomar el café prometido. Cuando bajaron del coche, Íñigo miró a ambos lados y le enseñó el mensaje de su móvil, tened cuidado. Ha descubierto la verdad. Va detrás de vosotros desde ayer por la noche. Aitor. Sus peores presagios se habían cumplido. Marta lo miró asustada y se estremeció, envuelta en la profunda oscuridad que rodeaba a la aislada estación de servicio. Cada árbol parecía ocultar a Federico. Si lleva desde anoche tras nuestra pista, ya nos ha localizado, dijo Íñigo llegando a la misma conclusión que Marta, y quizá nos escucha y nos sigue. ¿Y cómo ha dado con el coche de alquiler? ¿No crees que exageras? ¿Quieres correr el riesgo? Preguntó Íñigo con una sonrisa irónica. Claro que no. ¿Qué propones? He estado pensando en cómo actuar una vez que lleguemos a largos, respondió Íñigo con un aplomo que sorprendió y agradó a Marta. Aparcaremos en el centro y nos registraremos en un hotel, aunque en el coche hablaremos de otro. Luego iremos a pie hasta el monasterio de las Huelgas. Lo visitaremos por la tarde, cerca del cierre, e intentaremos quedarnos dentro para tener tiempo durante la noche. Marta miró a la nueva versión de Íñigo, desconocida hasta ese momento. En poco tiempo, había ideado una estrategia que los protegería del peligro. Quizá aún fueran capaces de esquivar a Federico. Iba a felicitarlo por su idea, pero cambió de parecer y lo besó. La oscuridad exterior y el frío interior parecieron alejarse. ¿Eso es que estás de acuerdo? Río él cuando se separaron. Sí, pero tu plan tiene un fallo, dijo aparentando que reflexionaba con gesto serio. Esta vez fue Marta quien lo sorprendió. ¿Cuál? Íñigo sabía que bromeaba. ¿Qué necesitaremos unas linternas y ropa negra? Yo puedo usar la sotana. Nunca más en la vida, óyeme bien, quiero verte con una apuesta. Entre risas, entraron en la cafetería y compraron cuanto creyeron que pudiera serles de utilidad. Marta vio que Íñigo añadía una navaja. No creo que eso sea necesario, dijo muy seria. No es un arma. No creerás que el objeto estará esperándonos sobre el sepulcro. Marta no había pensando en aquel detalle. Un objeto oculto durante tanto tiempo no sería fácil de recuperar. En ningún caso vamos a dañar una obra de arte, respondió tajante. Es curioso, no te importa violentar un sepulcro, pero te da miedo dañar una obra de arte. Cada uno tiene sus prioridades. Desde la oscuridad proporcionada por la densa arboleda que rodeaba a la gasolinera, la sombra vio a la pareja subirse al coche. Ahora estos dos se comportan como si estuvieran de vacaciones, se dijo a sí mismo con tono despectivo. Pero no volverán a engañarme. La sombra tenía un método para estos casos. Si sus víctimas estaban desprevenidas, hacía caso de todas las informaciones recibidas. Si por el contrario, como sin duda era el caso, desconfiaba, no daba nada por bueno hasta confirmarlo por una segunda vía. Por eso, cuando Marta e Íñigo se pusieron a hablar sobre los próximos pasos que darían, sospechó. Anotó mentalmente el nombre del hotel que mencionaron y el del restaurante donde reservaron, así como su intención de visitar la catedral al atardecer. Ya cerca de Burgos, redujo la distancia que los separaba y los siguió hasta el centro de la ciudad hasta que la señal desapareció en un aparcamiento. La sombra aparcó cinco minutos después y confirmó que estaban apenas a 200 metros del hotel citado, un lugar modesto con una pequeña recepción. Esperó fuera decidiendo si se arriesgaba o esperaba. Si entraba demasiado pronto, corría el riesgo de encontrarse con ellos en el vestíbulo. Si esperaba, podía cruzarse con ellos cuando salieran. Decidió probar suerte, aquella misión se había complicado mucho. Aunque odiaba actuar fuera de su zona de control, entró en el hotel. Disculpe, dijo acercándose a la recepcionista tratando de esbozar una sonrisa amable, he quedado con dos amigos que se hospedan aquí. Me podría decir si han llegado ya los señores Echarrí y Arvide. La recepcionista comprobó su lista impresa durante unos instantes, tiempo suficiente para que el entrenado Ojo de la Sombra pudiera ver que la habitación asignada a ellos era la 204. Hay una habitación para dos personas reservada a nombre del señor Echarrí, pero aún no han llegado. Quizás se hayan retrasado, añadió al ver la cara de contrariedad de la Sombra. Quiere que les avise cuando lleguen. No será necesario, respondió la Sombra. Los llamaré al móvil, gracias. La Sombra sonrió, pero su sonrisa no iba dirigida a la recepcionista, sino a sí mismo. Esta vez no lograrían engañarlo. Marta e Íñigo tenían que haber llegado al hotel antes que él y, sin embargo, no lo habían hecho. Estaba jugando al gato y al ratón, pero ahora era él quien llevaba la ventaja. Subió a su habitación, dejó su maletín sobre una mesa y lo abrió. Sacó un sistema de escucha y sus ganzúas, bajó hasta el segundo piso por la escalera de servicio, comprobó que no había nadie en el pasillo y se detuvo frente a la puerta 204. Veinte segundos después ya estaba dentro. Colocó el sistema de escucha y regresó a su habitación. ¿Redundancia? Pensó satisfecho. Sabía que Marta e Íñigo no se hospedarían allí, pero prefería no dar nada por sentado. Ahora comenzaría su pequeña investigación para determinar dónde se escondían realmente. A cinco minutos andando desde donde se encontraba Federico, la puerta de la habitación 512 de otro hotel se cerró. Marta e Íñigo dejaron sus cosas sobre la cama y se miraron. Él negó con la cabeza, como si hubiera leído el pensamiento de Marta. Tenemos una misión, dijo con un tono de voz cariñoso. Todo lo demás tendrá que esperar. Marta le golpeó suavemente con el puño en el pecho. Por ahora, respondió levantando las cejas. Hemos engañado a Federico, pero ¿qué crees que hará cuando descubra nuestra artimaña? Enfadarse mucho, respondió Íñigo con gesto serio. Y luego buscarnos por toda la ciudad. Si yo fuera él, esperaría cerca del coche, en el aparcamiento. Si nos ha rastreado, esa es su mejor pista. Bien, entonces el coche no es una opción. Tendremos que caminar. ¿Cuál es tu plan? Íñigo asintió dando a entender que él había llegado a la misma conclusión. El monasterio cierra a las siete y media. Llegaremos media hora antes, o sea que saldremos del hotel a las seis y media. Una vez allí, buscaremos un lugar para ocultarnos hasta que cierren. Mientras no estés pensando en meterte en uno de los sepulcros. Dijo Marta a modo de broma. No, dijo Íñigo fingiendo que sopesaba seriamente aquella opción. Mi idea es esta. Escucha. 98. Año 2019. La sombra miró el mapa que llevaba en la mano. Aquel era el quinto hotel que visitaba de una lista de ocho y hasta ahora no había tenido éxito. Primero pensó en apostarse junto al aparcamiento, en algún lugar desde el que poder controlar las tres entradas peatonales, pero lo desechó, el localizador lo avisaría si el coche se movía. Luego ideó un plan, una apuesta segura. Elaboró una lista con todos los hoteles y pensiones en 500 metros a la redonda. Descartó el suyo y todos los demás de tres estrellas y precio alto. La lista se redujo a ocho. Llamó a su contacto en Roma y le dio órdenes precisas. A pesar de lo extraño de las mismas, su contacto aceptó, como siempre, sin hacer preguntas. Marcó los ocho hoteles en el mapa y trazó el camino que le permitiría recorrerlos todos en el menor tiempo posible. Llegó al primero y entró en la recepción. Pidió una habitación y durante el proceso de registro preguntó si sus amigos habían llegado ya. Cuando le decían que no había ninguna habitación reservada a ese nombre, llamaba disimuladamente a su contacto en Roma y colgaba. Unos segundos después, su teléfono sonaba y él contestaba sin alejarse de la recepción, simulando que algo grave acababa de suceder. Entonces, anulaba el trámite de la reserva y salía del hotel camino del siguiente de la lista. En el quinto, su suerte cambió. Pidió una habitación y completó, esta vez sí, la reserva. Marta e Íñigo ocupaban la 512. A él le fue asignada la 406. El amable recepcionista le informó de que ambos habían salido del hotel apenas media hora antes. Gracias, respondió con su estudiada sonrisa. No les diga nada si regresan. Quiero darles una sorpresa. Subió a su habitación y preparó el material. Había utilizado su último sistema de escucha y dudó si regresar al otro hotel y desmontarlo, pero perdería un tiempo precioso. Fue por la escalera hasta el quinto piso y caminó hasta la habitación. De pronto, la puerta frente a la 512 se abrió y salió una pareja de japoneses de edad avanzada. La sombra disimuló haciendo que buscaba la llave en los bolsillos. Esta vez no usó la ganzúa, ya que era una puerta de llave electrónica. Sacó el teléfono y abrió una aplicación móvil que no se podía descargar en las plataformas convencionales. En unos segundos, apretó un botón y la puerta mostró una luz verde y se abrió. Unos instantes después ya estaba dentro. Se maravilló de cómo la tecnología facilitaba las cosas. Encendió la luz y contempló la habitación sin moverse del centro. Apenas había nada fuera del sitio y la cama estaba sin deshacer. Se volvió y descubrió junto a la puerta de entrada dos trozos de papel doblados cuidadosamente. La sombra sonrió, un viejo truco para saber si alguien había entrado en la habitación. Si la puerta se abría, los trozos de papel, colocados de manera estratégica, caían al suelo. Entró en el baño, tampoco había sido utilizado, pero había algo en la papelera. Encontró el envoltorio de una linterna y un paquete de pilas vacío. Solo tardó unos segundos en comprender, Marta e Íñigo sabían dónde estaba el objeto, por eso habían regresado a Burgos, al monasterio de las Huelgas, a unos minutos andando del hotel. Las linternas. La noche. La hora de cierre. Miró su reloj y vio que ya eran las ocho, demasiado tarde para él, pero ellos aún debían de estar dentro. Esperaría a que salieran para confirmar su teoría. Si luego regresaban al hotel, tendría su oportunidad. Colocó los papeles en la puerta y cerró con suavidad. Unos pasos resonaron en la cripta. Hacía cinco minutos que el monasterio había cerrado y el guarda revisaba la parte visitával en busca de algún turista despistado. Íñigo había pensando que la cripta sería el lugar más adecuado para esconderse. Visible desde el exterior en su mayor parte, probablemente el vigilante se conformaría con echar un vistazo general. Los dos aguardaban tensos tras una esquina, esperando que aquel hombre no fuera demasiado meticuloso. La suerte los acompañó. Después de unos segundos de silencio, oyeron el sonido de la llave en la puerta y unos pasos alejarse. Expulsaron el aire y la tensión retenidos. Estaban encerrados. ¿Cómo saldremos de aquí? Preguntó Marta en un susurro preocupada por la situación. Íñigo puso un dedo sobre sus labios y le pidió silencio. La ausencia de ruido, a excepción de su propia respiración, era sobrecogedora. Esperaron cinco minutos más y subieron los escalones de la cripta, avanzando hasta los sepulcros, de piedra tan blanca que parecía brillar en la oscuridad. Marta encendió la linterna e Íñigo la imitó. Ella señaló las seis tumbas que existían cuando Jan pasó por el monasterio, ochocientos años antes, y dibujó en el aire el símbolo de cantero de Jan para recordarle a Íñigo lo que debían buscar. Él asintió y se acercó al primer sepulcro mientras ella se dirigía al segundo. Empezó por uno de los laterales siguiendo la luz de la linterna con su mano izquierda, tocando, casi acariciando, la piedra. Cuando completó los cuatro lados, revisó la lápida. Nada. Se levantó y miró a Íñigo negando con la cabeza, él le devolvió el gesto. Cada uno repitió tres veces el mismo proceso hasta examinar los seis sepulcros. Nada. Apagaron las linternas y se encontraron en la oscuridad. ¿Y ahora qué? Preguntó Íñigo. Marta se quedó pensativa un instante. No habían encontrado nada y se sentía frustrada, pero no quería abandonar todavía. Algo la empujaba a seguir intentándolo. Repetiremos cambiando los sepulcros, contestó afirmando con un gesto de la cabeza. No te fías de mí. Preguntó Íñigo, que parecía algo dolido. Sabes que sí, dijo ella sonriendo en la oscuridad como una boba, pero cuatro ojos ven más que dos. Los revisaron todos de nuevo. Según avanzaba, ya de forma mecánica, Marta pensó que aquello no tenía sentido. Los sepulcros eran de mármol blanco y no habrían resultado fáciles de tallar, incluso para hacer únicamente la marca de cantero, ya no habría hecho mucho ruido. No compartió sus pensamientos con Íñigo, ya que quería llegar hasta el final. Media hora después, entumecidos por la posición y desalentados por el resultado, decidieron abandonar. ¿Y ahora qué? ¿Cómo vamos a salir de aquí? Preguntó Marta recordando que estaban encerrados bajo llave. Sígueme, dijo Íñigo como si aquello no fuese un problema. Marta lo siguió frunciendo el ceño hasta la puerta cerrada con llave y él le pidió que la iluminara mientras, para sorpresa de ella, sacaba la navaja multiusos. Abrió uno de los accesorios y lo introdujo por el hueco de la cerradura. Lo movió durante unos segundos mientras le guiñaba un ojo a Marta, que lo observaba incrédula. De pronto, con un chasquido seco, la puerta se abrió. Íñigo miró a Marta con una sonrisa de disculpa. ¿Recuerdas que te conté que de joven me metí en algunos líos? Créeme, es mejor que no sepas más. Marta decidió que tarde o temprano conocería en profundidad aquellos líos de los que hablaba, pero de momento podía esperar, aún tenían que salir de allí. 99. Año 34. La celda a la que Santiago fue arrojado olía a humedad y orines. Era angosta y no tenía ventanas, lo que lo obligaba a estar encogido y en la más absoluta oscuridad. La puerta daba a un pasillo cuyas antorchas permanecían apagadas casi todo el rato. Llevaba varios días aislado y había tenido mucho tiempo para pensar en la historia que había vivido. No esperaba que su regreso a Jerusalén acabase así, pero la ingenuidad lo había llevado a pensar que sería capaz de convencer a Pedro, que éste habría reflexionado después de tanto tiempo. ¿Qué equivocado estaba? El sonido de la puerta lo devolvió al presente, alejándolo del recuerdo de Atanasio, Teodosio y Adonai, y el aún más lejano de Jesús. Dos soldados romanos, cuya expresión pretendía ser solemne, abrieron la puerta de la celda y lo condujeron a través de innumerables pasillos hasta un patio exterior. La luz del sol lo obligó a protegerse el rostro y tardó unos instantes en poder abrir los ojos y ver dónde estaba. Una náusea inesperada le subió por la garganta cuando fue consciente de que estaba asistiendo a los preparativos de su propia ejecución. Había apenas un puñado de espectadores dispuestos a presenciar una muerte sin sentido de entre tantas. Enseguida vio a María y su mirada lo traspasó como una flecha. Sus ojos transmitían tranquilidad, pero también tristeza y resignación, Santiago pudo, o quizá quiso, entrever también una dosis de esperanza. A su lado estaba María Magdalena con el rostro contraído y empapado en lágrimas desconsoladas. Santiago sintió que la emoción se adueñaba de él e hizo un esfuerzo por contenerse. María Magdalena lo miró con piedad y movió los labios pronunciando en silencio una palabra. Santiago tardó un instante en entender lo que había murmurado, perdóname, le había dicho. Santiago no comprendió por qué debía perdonarla. Entre los presentes también estaba Pedro, que lo miraba con una expresión extraña, quizá impresionado por su serenidad, aunque probablemente solo fuese desdén. Santiago sintió una tranquilidad en su interior que no esperaba. No guardaba rencor, pues tenía la sensación de que todo aquello estaba escrito desde mucho tiempo atrás y de que Pedro y él no eran dueños de su destino. Santiago le dirigió una mirada de perdón, pero Pedro la rehuyó, como si por un segundo hubiese podido leer sus pensamientos y hubiese sentido vergüenza. A un atado, Santiago fue obligado a arrodillarse frente a un tocón de madera sobre el que el verdugo le colocó la cabeza. Desde esa posición aún podía ver a María, a María Magdalena y a Pedro. Empleó su último aliento en recordar a Jesús y en rezar por Teodosio, Atanasio y Adonai. El verdugo levantó la espada y lanzó el golpe con fuerza. 100. Año 2019. La sombra sacó su navaja con un gesto estudiado, adquirido con la práctica, y con absoluta precisión comenzó a limpiarse las uñas. Estaba apoyado en un árbol, protegido por la oscuridad creciente, su territorio preferido. Desde allí podía observar los muros del monasterio de las Huelgas, que le devolvían la mirada silenciosos. Cualquier otro habría tenido dudas acerca de la suposición de que Marta e Íñigo estaban allí. Él no. Por ello, cuando vio dos manos aparecer sobre el muro perimetral no se sorprendió ni se movió un ápice. Marta e Íñigo se descolgaron por la pared, se sacudieron la ropa, miraron a ambos lados y tomaron el camino de regreso a Burgos. Viéndolos acercarse, meditó qué hacer. Era de noche y llevaba una navaja. Podía ser muy fácil o complicarse. Pasaron a escasos metros de donde él estaba escondido, incluso los escuchó lamentarse de no haber tenido suerte en las huelgas. Este comentario hizo que se decidiera a esperar, quizá pensaban buscar el éxito en algún otro lugar. Siguió a la pareja a prudente distancia pensando en actuar en el hotel, por la noche, tal como había planeado. Marta e Íñigo regresaron caminando y se fueron directamente al restaurante sin pasar por la habitación. La sombra tendría que esperar aún unas horas, así que subió a su habitación y ordenó al servicio de habitaciones que le llevaran la cena. Comió poco y sin disfrutar de la comida, pero saboreando lo que vendría después. Estaba ansioso por terminar y ponerse manos a la obra. Dejó la bandeja vacía en el pasillo, colgó el cartel de no molestar y abrió su maletín, del que extrajo una pequeña caja que colocó en el centro exacto de la mesa. La abrió con mimo y contempló las cuatro jeringuillas y los tres pequeños viales de vidrio. El primero, un veneno muy potente que ocasionaba un final rápido pero incómodo para el sacrificado, lo había utilizado ya dos veces. Aún recordaba el sufrimiento en la mirada de su última víctima, el intenso dolor y el reconocimiento de la cercana muerte. En un acto reflejo, la sombra se pasó la legua por la comisura de los labios. El segundo era su favorito y, a pesar de ser su último recurso, lo había usado también en varias ocasiones. El suero de la verdad solo era necesario para aquellas personas refractarias al dolor, aunque no creía que este fuera el caso, así que lo desechó con un gesto de fastidio. El tercero fue el elegido para esa ocasión. Garantizaba un tranquilo sueño de un par de horas, la pesadilla comenzaba al despertar. Notó la excitación apoderándose de él y dejó escapar un imperceptible gemido. Cogió el tercer vial y separó dos jeringuillas. En una de ellas rebajó la cantidad al mínimo, calculando que Marta no debía de pesar más de 55 kilos. Cuando hubo preparado ambas, la ganzúa y una cantidad suficiente de cinta americana, puso la alarma de su reloj a las dos y se dispuso a echar una cabezada sin desvestirse. Despertó un minuto antes de que sonara la alarma, con el sexto sentido del soldado entrenado. Cogió el material, subió por la escalera del mismo modo que lo había hecho la tarde anterior y giró a la derecha, hacia la habitación. El pasillo estaba a oscuras, pero se iluminó cuando él lo enfiló. Odiaba ese tipo de luces. Se acercó a la puerta y sacó el móvil. Debía ser silencioso. De pronto, escuchó unos pasos detrás de él. «¿Puedo ayudarle?» Dijo una voz alegre a su espalda. Se volvió y se encontró con una mujer del servicio de limpieza cuya mirada servicial cambió a un rictus de extrañeza y finalmente de alarma. La sombra reaccionó de manera mecánica, sujetó a la mujer con un brazo y le propinó un puñetazo en el abdomen. La mujer cayó al suelo sin emitir más que un leve gruñido. La sombra miró el pasillo, seguía vacío. Sin perder un segundo, buscó el armario de la limpieza y metió allí a la mujer. Sacó una de las jeringuillas, la destinada a Ñigo, y le inyectó el líquido. Dormiría hasta el amanecer. Regresó a su habitación sin cambiar de expresión, pero maldiciendo haberse desviado del plan. Su ansiedad se había disparado en el momento en el que más tranquilidad necesitaba. Fue al lavabo y se lavó la cara con agua fría, estaba fuera de sí. Se abofeteó con fuerza y pareció recobrar la calma. Preparó una nueva jeringuilla. El pulso le temblaba perceptiblemente. Subió de nuevo al piso de arriba, comprobó que la mujer seguía inconsciente, regresó a la puerta de la habitación de Marta e Ñigo, la abrió sin producir ningún sonido y sin apenas respirar, con el hábito entrenado, se coló en la habitación. Dentro reinaba una oscuridad casi total, ya que la persiana estaba bajada, y de fondo se escuchaba el ronroneo del aire acondicionado. Permaneció sin moverse unos segundos, acostumbrando la vista a la oscuridad y tratando de oír la respiración de sus víctimas. Avanzó hacia la cama con las dos jeringuillas preparadas. El proceso sería sencillo, primero inyectaría el contenido de una en el cuello de Ñigo a la vez que le tapaba la boca para evitar que gritase, luego. Notó la ira desbordándose en su interior. La cama estaba vacía. Miró en el baño mientras sentía como el descontrol lo iba poseyendo. Encendió la luz y buscó a su alrededor. El ser oscuro estaba ocupando su lugar. Nada, ni ropa ni mochilas. Se sentó en la cama tratando del calmarse, pero ya era demasiado tarde, la furia lo dominaba y pedía sangre, ya no le bastaba con encontrar el objeto. Habían conseguido engañarlo una vez más y no acertaba a entender cómo había sucedido. Ya no quería matarlos, ahora sólo deseaba verlos sufrir, retorcerse y gritar hasta vaciar sus pulmones y que cuando hubiese terminado con ellos, las marcas en sus cuerpos les recordasen, durante el resto de sus vidas, que habían sido castigados por oponerse a la sombra. Los primeros rayos de la mañana se colaban por la rendija de la persiana. Marta se desperezó y miró a Iñigo a su lado, que aún dormía. Estaban desnudos. Se acercó a él y lo abrazó por la espalda, pegándose a su cuerpo. Sintió su olor y el calor de su piel y se descubrió llena de vida, como hacía tiempo que no se sentía. Su contacto lo despertó y lanzó un breve gruñido. Luego se giró y la besó. —¿Qué hora es? —preguntó a un soñoliento. —Las siete y media, respondió Marta. Recordó la noche anterior y un rescoldo de excitación se reavivó en ella. Iñigo la miró con una sonrisa cariñosa que se tornó traviesa al adivinar lo que pasaba por su cabeza. —Ah, perfecto. Sentenció antes de volver a besarla. —Entonces aún tenemos tiempo antes del desayuno. Una hora después bajaban a desayunar. —Al principio pensé que era una tontería, dijo Marta con el ceño fruncido. Me refiero a eso de dejar un papel en la puerta por si alguien entraba y otro en el suelo por si era Federico y volvía a colocar los dos en su sitio, creía que exagerabas. Pero cuando al entrar vi los dos papeles allí, me di cuenta de hasta qué punto estamos expuestos y lo alta que es la apuesta. Iñigo asintió en silencio. A Marta le resultaba imposible verlo con los mismos ojos. Al hombre divertido y conversador y a su versión misteriosa y taciturna se había incorporado un Iñigo dulce que le gustaba aún más que los dos primeros. —Es otro pequeño truco que aprendí en mi vida anterior, dijo con una sonrisa ajena a los pensamientos de Marta. —Creo que tienes muchas cosas que explicarme, dijo fingiendo ofenderse. Más adelante, contestó él negando con la cabeza. —Antes debemos ir a silos. ¿Y cómo lo haremos? Si vamos en coche, nos seguirá y está demasiado lejos para ir a pie, debe de haber unos 50 kilómetros. 60 para ser exactos. Puede que alguien como tú, acostumbrada a moverse en coche, no sepa que también existen los autobuses. El Iñigo retador que tanto le gustaba a Marta había regresado. —Oye, chico de barrio, no creas que soy una pija. ¿A qué hora se il nuestro autobús? Hay uno a las 11 que nos dejará allí antes de las 12. Veo que tienes todo perfectamente planificado. —Sí, respondió él con seguridad. Debemos sacar dinero de un cajero, será el último uso de nuestras tarjetas de crédito. A partir de ahora, pagaremos todo en metálico. —Ah. Añadió viendo la cara de sorpresa de Marta. Y nada de móviles, solo los encenderemos si no nos queda otro remedio. Caminar con la mochila al hombro y coger el autobús le trajo a Marta el recuerdo de cuando tenía 17 años y se iba de vacaciones con sus amigas. Volvió a sentir la libertad que sentía entonces. Cuando había perdido aquella sensación. Con Diego, se respondió. Él, tan maduro y sensato, la había apartado del mundo, de la diversión, de la locura. Pero ahora, con Iñigo, había recuperado todo aquello. A las doce y media llegaron a Silos. Habían pasado apenas unos días desde su primera visita, pero parecía mucho más tiempo. —¿Cómo lo haremos? —había preguntado Marta mientras veía desfilar el paisaje por la ventanilla. —Entraremos para ver el sepulcro de Santo Domingo y para buscar un lugar donde escondernos al atardecer, en nuestra segunda visita, casi a la hora de cerrar. Al llegar a Silos, Marta estaba bastante nerviosa. Hicieron una breve cola junto al resto de los turistas y accedieron al claustro. Se unieron a una visita guiada, pero tuvieron que reprimirse para no abandonarla ante lo lento del avance. Al doblar la esquina del claustro, Iñigo le hizo un gesto a Marta señalando el sepulcro. En aquel momento el guía hablaba de él. —Y aquí está el sepulcro de Santo Domingo, dijo el hombre con un tono metálico ensayado hasta la extenuación, aunque, para ser más preciso, se trata de la lauda del sepulcro, obra del siglo XIII. Iñigo miró a Marta sin comprender y ella le pidió paciencia. Mientras el guía continuaba con su explicación, se acercó a él y le susurró al oído. Lo que ves es solo la tapa y es posterior al paso de Jan. Lo que importa es lo que hay debajo. ¿Ves la reja? Iñigo retrocedió un paso y se agachó para ver lo que había bajo la lauda. —No estarás insinuando que vamos a levantar esa reja y a meternos ahí dentro. Preguntó incrédulo alzando la voz. ¿Qué crees que significa violar un sepulcro? Marta bajó la voz al mínimo con la intención de que Iñigo la imitase. Lo cogió del brazo y se alejaron del sepulcro esperando a que el grupo siguiera al guía, que comenzaba a hablar orgullosamente del ciprés centenario que vigilaba el claustro. Al cabo de unos minutos, se acercaron de nuevo a la tumba fingiendo admirarla, pero en realidad buscaban la marca de cantero de Jan junto al enrejado. A Marta se le aceleró el corazón y se le secó la garganta. Parpadeó sobrecogida y se volvió hacia Iñigo. Allí estaba la marca, esculpida con delicadeza junto a la esquina inferior derecha de la reja, como si en lugar de llevar siglos esperando a ser descubierta, alguien la acabara de tallar. Un sudor frío le recorrió el cuerpo. Tenía razón. 800 años después ella la había encontrado. Miró a Iñigo con los ojos abiertos por la sorpresa y la emoción y él le devolvió un leve gesto afirmativo y se acercó. Marta le señaló la marca, pequeña pero inequívoca, superficial pero suficiente, trazada con rapidez pero visible. Se quedaron allí, embobados, hasta darse cuenta de que empezaban a llamar la atención. Se reintegraron en el grupo y pasaron el resto de la visita buscando un lugar en el que esconderse. Fue Iñigo quien lo encontró, un pequeño cuarto de luces en la zona del museo que permanecía descuidadamente entreabierto. Salieron del monasterio con una excitación apenas contenida, deseando que llegase la tarde y hablando sobre sus planes. De repente, alguien se acercó a ellos. Otra vez aquí. Dijo una voz. Se puede saber que os interesa tanto de nuestro monasterio. Era Ricardo, el monje que también los había atendido en el Escriptorium durante su primera visita. Iñigo fue el primero en reaccionar. Eh, sí. En nuestra última visita no tuvimos tiempo de admirar el claustro, estuvimos muy ocupados en el Escriptorium. Hemos aprovechado que estamos de regreso para verlo de nuevo. Me gusta vuestra pasión por silos, respondió Ricardo con una sonrisa inocente. Espero que encontréis lo que buscáis, dijo dirigiéndose a Marta. Ella casi da un respingo creyendo que Ricardo los había descubierto. Sí, claro, respondió Marta quizá con demasiada rapidez, me ayudará en mis investigaciones, continuó tratando de calmarse. ¿Y sobre qué versan, si puede saberse? Preguntó Ricardo con expresión amable. Aquello empezaba a parecerse a un incómodo interrogatorio. Estaba claro que Ricardo hallaba extraño el comportamiento de la pareja. Marta comenzó a angustiarse. Estaban muy cerca del objetivo y aquel encuentro parecía complicarlo todo. Mi tesis doctoral, respondió recuperando el control de la conversación, trata de entender la relación entre los textos escritos en papel o pergamino del siglo XII y los encontrados en piedra. ¡Qué interesante! Espero poder leerla cuando esté terminada, dijo a modo de despedida. Marta e Íñigo se alejaron preocupados y en un tenso silencio se dirigieron a uno de los restaurantes del pueblo. ¿Qué hacemos? Preguntó Íñigo mirando confuso al suelo. Está claro que sospecha algo, quizá sería mejor dejar pasar unos días. Puede que sospeche, asintió Marta tratando de no dejarse arrastrar por el miedo y de mantener la frente fría, pero ¿de qué? No lo sé. El caso es que me preocupa y empiezo a no verlo claro. Aunque desconfíe, si actuamos hoy mismo apenas tendrá tiempo de descubrir nada. Además, dijo mientras un escalofrío le recorría la espalda, no quiero que Federico vuelva a seguirnos la pista. Decidido, entonces, sentenció él con una sonrisa resignada. ¿Sabes? Tu seguridad me resulta muy atractiva. A Marta le sorprendió que aquello le agradara. Estaba acostumbrada a tratar con hombres protectores que preferían mujeres inseguras. Aquella visión de resultaba estimulante. Bien, dijo impostando un gesto de seguridad exagerada. Tengo hambre, aprovechemos el tiempo de espera. Luego hablaremos de lo atractiva que te parece mi seguridad. Mientras comían preocupados pero sin prisa, otros hechos se precipitaban. Pronto les quedaría claro que su interpretación del encuentro con Ricardo había sido errónea. 101. Año 2019. La sombra se lavó la sangre de la cara. No ha sido fácil, se dijo contemplando su imagen en el espejo. Siempre se sorprendía de la cantidad de sangre que alberga un cuerpo humano. Aquello había sido necesario para calmar al ser oscuro que llevaba dentro, al menos de manera temporal. Vio unas profundas ojeras que enmarcaban unos ojos rojos. ¿Cuántas noches llevaba sin dormir ocho horas seguidas? No tenía tiempo, pronto amanecería y para entonces ya tenía que haber abandonado el hotel. El turno de la mañana encontraría el cadáver de la limpiadora, o más bien lo que quedaba de él. Le había costado despertarla, pero no tenía gracia torturar a alguien dormido. Lo había hecho en la habitación de Marta e Íñigo con la intención de involucrarlos en el crimen, pero sobre todo por placer, un placer que aún reverberaba en las yemas de sus dedos y del que disfrutaría los próximos meses en el rincón secreto de su mente, aquel que nunca compartía con nadie. Regresó a su habitación, se dio una larga ducha y se cambió de ropa. Lamentaba perder el dulce aroma de la sangre adherido a su piel, pero odiaba el olor acre de su propio sudor. Ya vestido, se sentó en la cama y pensó en el siguiente paso. No tenía ningún medio para seguir a Marta e Íñigo, pero tampoco lo necesitaba. Sabía con seguridad que los encontraría en el monasterio de Santo Domingo de Silos. Los había oído mencionar ambos monasterios y estaba claro que en las huelgas no habían tenido suerte. Esta vez estaría preparado cuando intentaran localizar el objeto. Los esperaría y se lo arrebataría cuando estuvieran saboreando el éxito. Salió de la habitación y bajó a recepción. Resistió la tentación de volver a pasar por la habitación de Marta e Íñigo a contemplar su obra, pero ya había corrido demasiados riesgos. El ser oscuro volvía a ceder el control y la sombra lo recuperaba. Así debía ser hasta hacerse con el objeto, luego ya tendría tiempo de saciar a su otro yo. Matar a Íñigo y divertirse con Marta le proporcionaría aún más placer que aquella limpiadora. Mientras la sombra salía del hotel, Marta e Íñigo dudaban. Se encontraban en el aparcamiento del monasterio dispuestos a entrar y a meterse en su escondite, pero el temor a encontrarse con Ricardo los atenazaba. «¿A qué esperamos?» Dijo Íñigo verbalizando su inquietud. «A nada», respondió Marta abriendo la puerta del coche, decidida a lograr su objetivo. Cruzó el aparcamiento sin mirar a los lados ni dudar, seguida de Íñigo, que parecía haber recuperado el aplomo. Miró su reloj. Eran las siete de la tarde. La chica de la taquilla les dio las entradas sin pestañear, a pesar de que faltaban treinta minutos para el cierre. Recorrieron los pasillos muy tensos, pero tratando de aparentar calma ante los demás visitantes. No cruzaron el claustro, para evitar el sepulcro, y fueron directos al museo. Marta volvió a mirar su reloj. Las siete y diez. El vigilante comenzaba a informar a los turistas de que faltaban veinte minutos para el cierre. Obedientes, todos se fueron acercando a la salida, excepto Marta e Íñigo, que jugaban a hacerse los despistados. A las siete y veinte, el museo quedó desierto y decidieron acercarse a la puerta de servicio, separada con una cinta de la que colgaba un cartel, privado. No pasar. Marta e Íñigo se miraron. Todo permanecía en silencio. Él fue el primero en pasar una pierna por encima de la cinta y empujar la puerta. Pero la puerta no se abrió. Marta sintió pánico. Íñigo volvió a intentarlo sin éxito y le hizo un gesto para que se alejara y vigilara por si venía el guarda. Marta obedeció temblando mientras Íñigo sacaba la navaja y comenzaba a hurgar en la cerradura. Ella trató de no mirarlo y de concentrarse en el pasillo, pero los segundos parecían no tener fin. De pronto, oyó pasos acercarse por el pasillo a la vez que escuchó un chasquido. Corrió hacia la puerta ahora entreabierta y ambos entraron atropelladamente y consiguieron cerrarla en el mismo instante en que el vigilante llegaba a su posición. Contuvieron el aliento, no estaban seguros de si los había visto. Al cabo de un minuto, el silencio regresó y comenzaron a tranquilizarse. «Lo hemos logrado», musitó Marta con un hilo de voz. Íñigo asintió con la cabeza y su cuerpo, pegado al de Marta, se relajó. «Ahora a esperar. Al menos una hora», dijo con una inesperada sonrisa. «¿Cómo podríamos entretenernos todo este tiempo?» El reloj del móvil de Marta marcó las ocho y media. La última hora había transcurrido más rápido de lo que esperaba. La puesta de sol había tenido lugar unos minutos antes y marcaba el momento de ponerse en marcha. Esperaban que la oscuridad los protegiese. Abrieron la puerta con un chirrido que les pareció atronador y fuera los recibió el silencio más absoluto. El museo, apenas iluminado por la tenue luz de emergencia, parecía observarlos. Íñigo abrió la puerta de salida del museo sin mucho esfuerzo y ambos salieron al claustro. Se miraron tensos. El claustro estaba a oscuras, pero no necesitaban luz para orientarse. Al pasar junto al relieve de la duda de Santo Tomás, Marta recordó que ya no había hecho lo mismo que ellos ocho siglos antes para esconder el objeto. Llegaron al sepulcro y Marta lo miró con una cierta aprensión. Las dos esculturas de leones sobre las que se sustentaba la lauda parecían advertirla contra el sacrilegio que iban a cometer y la glosa 39 le vino a la mente, ¿cuál sería su penitencia? De pronto, el ruido de una puerta lejana en algún pasillo del monasterio los devolvió a la realidad. De manera instintiva, se pegaron a la pared y esperaron aterrados. Con el ciprés centenario que vigilaba el claustro del monasterio como único testigo, Marta se acercó al sepulcro, se agachó y pasó la mano por la marca de cantero de Jan en el suelo. Jamás había sentido una piedra tan viva, estaba fría, pero la notaba ardiendo en la piel. Iñigo, a su lado, parecía leer los pensamientos de Marta, pero, adoptando una postura más práctica, sacó su navaja y empezó a trabajar en la reja. Estaba incrustada en el suelo, pero al cabo de unos segundos comenzó a moverse allí donde Iñigo escarbaba y poco a poco fue cediendo. Iñigo le pasó la navaja a Marta, levantó la reja y la apartó con delicadeza para que no hiciese ruido. Un agujero oscuro como una boca desdentada quedó al descubierto. Marta se inclinó y no sin cierto recelo introdujo la mano. Recorrió el perímetro tratando de estimar su tamaño, no era demasiado grande. Tras pensarlo un instante, se atrevió a meter la cabeza a la vez que con la mano izquierda sujetaba la linterna. El suelo era de piedra, pero las paredes eran de tierra compacta. El objeto no aparecía a simple vista y Marta temió que se hubiesen equivocado otra vez. Entonces recordó la marca de Jan, no podían haber errado. Dejó la linterna en el suelo, cogió la navaja y comenzó a trabajar de manera metódica. Marta quería olvidar lo que estaba haciendo y centrarse en el proceso, como cuando usaba el láser para limpiar esculturas, método y paciencia. Empezando por la parte superior, hincó la navaja y la deslizó hacia abajo para arrancar trozos de tierra. El olor a tierra, polvo y moho acumulado le llenó la nariz. Apartó una telaraña que le caía sobre el rostro y continuó. Completó uno de los lados haciendo un surco cada pocos centímetros sin que nada interesante apareciese. Iñigo permanecía en silencio a su espalda, probablemente pensando que era mejor dejar a Marta trabajar tranquila. Ella se lo imaginó tenso, mirando a un lado y a otro y una sonrisa asomó en su rostro. En el segundo lado del sepulcro, la navaja tocó algo duro y su corazón se detuvo por un instante. Escarbó excitada hasta desenterrar un pequeño guijarro redondeado, nada más. Marta sentía ya el cansancio de la postura y el brazo izquierdo, sobre el que se apoyaba, empezaba a entumecerse. Notó algo caminar sobre su cara y lo apartó de un manotazo. A punto de terminar el tercer lateral, palpó nuevamente algo duro. Siguió rascando, tratando de no ilusionarse, hasta que un trozo grande de tierra se desprendió. Pensó que había encontrado otra piedra de mayor tamaño, pero le quitó la tierra y entonces su corazón pareció detenerse de nuevo. En la mano sujetaba un objeto de cuatro puntas de un color y brillo difíciles de describir a la tenue luz de la linterna. Era pesado, metálico pero cálido al tacto. Casi se le cae al intentar limpiarlo y su cabeza chocó con la lauda del sepulcro cuando se levantó. Se volvió triunfante hacia Íñigo. «Veo que lo has encontrado», dijo Federico Constanza con una sonrisa aterradora mientras sujetaba a Íñigo por el cuello y lo encañonaba en la sien con una pistola. Los fríos ojos de Federico mostraban el regocijo de la victoria. Aún así, a Marta le sorprendió su aspecto desmejorado, la ropa sucia y los ojos inyectados en sangre. Íñigo no se movía ni emitía ningún sonido por si eso fuera suficiente para disparar la pistola. «¿Qué quieres?», dijo Marta. Se asombró al escuchar su propia voz, fría, como si no se tratase de un asunto de vida o muerte. «No te lo imaginas». Respondió Federico entrecerrando los ojos. «Vamos. No me subestimes. No tengo más que dispararos y huir, pero vamos a hacerlo de una manera sencilla. Tú me das el objeto y yo desaparezco. Sin heridos, sin sangre». Al pronunciar la última palabra, las pupilas de Federico se abrieron y soltó un pequeño gemido que a Marta le horrorizó. «¿Qué objeto?», preguntó notando que su seguridad se tambaleaba. «No me pongas a prueba», dijo la sombra alzando la voz. «No creo que quieras vivir con el recuerdo de la sangre y los sesos de tu novio salpicándote». «No se lo des», dijo Íñigo reuniendo valor. Su voz sonó aguda, falsamente segura, y Federico soltó una carcajada despectiva. Marta no estaba dispuesta a sacrificar a Íñigo. Sacó el objeto y lo miró. Le parecía imposible que aquello hubiese causado tantas muertes en el pasado y que pudiera hacer lo mismo ahora. «Toma», dijo extendiendo la mano, «es tuyo». Marta se acercó y lo puso en el suelo, a un metro de distancia de Federico. Luego retrocedió. Estaba tranquila, nada de aquello era importante, solo Íñigo y ella, salir vivos de allí. Su voz sonó desapasionada y, por primera vez, Federico dudó. Quizá le parecía demasiado fácil. «Cógelo», dijo Federico a Íñigo. «Sin tonterías ni heroicidades. Si te portas bien, no habrá problemas». Algo en su voz le hizo pensar a Marta que Federico no iba a cumplir su promesa. Aquel hombre tenía un plan y no consistía solo en recuperar el objeto. Íñigo se agachó, recogió la reliquia y se quedó mirándola. «Dámelo», ordenó Federico mientras sus ojos se abrían como platos por el deseo de alcanzar lo que anhelaba. Cuando Íñigo le dio el objeto, la sombra se lo guardó en el bolsillo con rapidez y colocó de nuevo el cañón de la pistola en la sien de Íñigo. «Déjanos ir», dijo Marta, «lo has prometido». «No hay prisa», respondió Federico recuperando su sonrisa cruel, «disfrutemos del momento. Es hora de confidencias». «Iñigo, empieza tú, no tienes nada que contar». Íñigo permaneció callado. Su rostro no cambió de expresión, quizás solo una leve sorpresa. Marta lo miró sin entender el juego de la sombra. «Está bien», dijo Federico, «se lo contaré yo». «Tu novio», dijo señalando a Íñigo con la pistola, «te ha estado engañando todo el tiempo. Es él el que me ha traído hasta aquí. Ha hecho bien su trabajo y hay que reconocer que ha disfrutado lo suyo, no es así, Íñigo». «Eso es mentira», respondió Íñigo hablando más para Marta que para Federico. A Marta se le encogió el estómago, como si le hubieran dado un puñetazo. No quería creer lo que acababa de escuchar, pero la duda se instaló en su mente. Recordó las veces que había visto a Íñigo hablar por teléfono cuando ella no estaba, sus cambios de humor, sus secretos. Siempre había tenido la respuesta a sus preguntas, pero ahora todo se mezclaba en su cabeza. «Si así hubiera sido», respondió intentando no ceder ante el abismo que se abría frente a ella, «porque instalaste un sistema de seguimiento y escucha en el coche». «Redundancia», respondió Federico con un gesto despectivo. «Siempre hay que tener un plan B. No se puede confiar en las personas», añadió negando con la cabeza. «Pero fuiste tú», dijo Marta mirando a Íñigo y creyendo que el corazón se le congelaba, quien luego sugirió abandonar el coche, ir en autobús, ir a pie. «¿Qué mejor manera de ganarse tu confianza?», respondió Federico. «Incluso se acostó contigo. Hay que reconocer que es un actor increíble. No creas nada de lo que te dice», dijo Íñigo serio mirando a Marta como si Federico no estuviera allí. «Todo ha sido verdad. En fin, Marta, vivirás con la duda los pocos segundos que te quedan», dijo Federico encogiéndose de hombros. «Es hora de despedirse». «Iñigo, ya no me eres útil». Y sonó un disparo. Muchas cosas sucedieron a la vez, unas de manera vertiginosa, otras a cámara lenta. Marta cerró los ojos al escuchar la detonación y algo viscoso le salpicó la cara. Un olor a sangre, pólvora y algo más que no reconoció le inundó las fosas nasales. Quizá incluso había gritado, pero no estaba segura. Luego escuchó voces, pasos apresurados y órdenes dadas a voz en grito. Cuando abrió los ojos, la luz inundaba el claustro. Delante de ella, Iñigo estaba pálido, pero vivo. Tenía el lado derecho de la cabeza cubierto de sangre, pero Marta se dio cuenta de que no era la suya. En el suelo, detrás de él, el cuerpo de Federico yacía con el rostro irreconocible. En su mano, la pistola que no había llegado a disparar. «¿Está usted bien?» Dijo un hombre dirigiéndose a Marta. «Sí», respondió con un hilo de voz. «¿Qué ha pasado?» No llegó a escuchar la respuesta porque Iñigo se abalanzó sobre ella y la abrazó. Marta dejó que lo hiciera, pero algo se había roto. Se alegraba de que siguiera vivo, pero no podía olvidar las últimas palabras de Federico. Se apartó de él y lo vio sorprendido por su reacción. «No puedes creerle», dijo al fin. «No sé qué creer», respondió Marta. En ese momento, un hombre uniformado se acercó a ella y le puso una manta sobre los hombros. «Venga», le dijo. «Le daremos algo caliente y podrá asearse». Marta lo acompañó al ver que Iñigo también era atendido. Un enfermero le hacía preguntas, pero él solo la miraba a ella. Marta pensó que nunca olvidaría aquella expresión, era la viva imagen de la desolación. 102. Año 2019. «Soy el teniente Luque», dijo un guardia civil al tiempo que le ofrecía un café con leche. Era un hombre grande, alto y de anchas espaldas, pero con un rostro amable, incoherente con lo que Marta acababa de vivir. «Sé que ha pasado por una situación horrible, pero necesito hacerle algunas preguntas», continuó diciendo mientras se sentaba en la mesa frente a ella. Buscó en el bolsillo y sacó la reliquia. La miró durante unos segundos y la depositó sobre la mesa con delicadeza, como quien mueve una ficha de ajedrez. «¿Qué es esto?» Preguntó. Marta cerró los ojos y trató de olvidar la sangre y el cuerpo desfigurado de Federico en el suelo. Tenía la sensación de que seguiría viendo esa imagen el resto de su vida. «Nada, en realidad», respondió. «Pues para no ser nada, alguien ha muerto y han matado por él». «Matado». Preguntó sin comprender. «Uno de mis hombres ha tenido que disparar a matar, cosa que odio». Además, una mujer, Ana María Rodríguez, añadió consultando su libreta, limpiadora en el hotel donde ustedes se hospedaron en Burgos, ha aparecido descuartizada en la habitación en que pasaron la noche. Pero, nosotros no. No se preocupe por eso. Ya lo sé. Las cámaras del hotel evidencian que Federico Constanza es el responsable. ¿Sabe quién era? En realidad, no. Marta trataba de asimilar toda la información, pero no era capaz de pensar con claridad. Sabemos que nos perseguía y que era un enviado de él. Vaciló antes de lanzar una acusación. «Del Vaticano». Aventuró el teniente Luque. «¿Eso creíamos?» «Sí», respondió. «Esa afirmación, puede sustentarla en alguna prueba». Preguntó tranquilamente el teniente. «No». ¿Y por qué les perseguía?» El teniente Luque miró el objeto sobre la mesa y ambos se quedaron unos segundos en silencio, contemplando la reliquia, como si aquel objeto fuera a darles la respuesta. Volvamos a mi primera pregunta. «¿Qué es esto?» Dijo señalando la reliquia. «Es un objeto antiguo, anterior al siglo XII, aunque probablemente tenga más de dos mil años. Fue escondido aquí hace ochocientos años por un peregrino que huía. ¿De quién huía?» La animó el teniente viendo que empezaba a responder con algo más que monosílabos. «De un enviado de Roma, un abad, y de los caballeros templarios. Un soldado cátaro, cuyo cadáver apareció hace algunas semanas, lo ayudaba. Y luego está el libro, fue escrito por el peregrino, pero...» El teniente Luque levantó una mano para interrumpir a Marta. «Se da cuenta de lo absolutamente inverosímil de su historia. Pero es que... Le diré cómo lo veo yo. Usted y su amigo, el cura renegado, pueden ser acusados de saneamiento e intento de robo de obras de arte, por no hablar de la violación de un sepulcro. Marta tomó un sorbo de café y se encogió en el asiento, quería desaparecer. «Pero algo me dice, continuó el teniente, que nadie va a presentar ninguna acusación formal contra ustedes. No. Preguntó sorprendida. Conozco a la iglesia. Por si no se ha dado cuenta, dirijo el grupo de Patrimonio de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil. Nos ocupamos de los intentos de robo de obras de arte, en especial de obras religiosas». Hizo una pausa y miró a Marta antes de continuar. «Sabemos quién es usted, una reputada investigadora en patrimonio. No tiene pruebas de nada y no creo que quiera poner en riesgo su carrera profesional sin una base sólida. La iglesia tendrá lo que quiere», dijo mirando el objeto sobre la mesa. «Nadie preguntará por el señor Constanza y el Vaticano negará cualquier relación con él». Pero la muerte de la mujer del hotel. Marta estaba escandalizada. «Un loco», dirán los periódicos. «Un hombre trastornado que mató a la mujer y que pretendía hacer lo mismo con ustedes». Y gracias a la Guardia Civil, completó Marta con una sonrisa irónica, «esas dos muertes fueron evitadas». «Todo ello verdad», dijo el teniente con una expresión entre resignada y triste. «En realidad, esa será la verdad para el resto del mundo, pero déjeme hacerle una pregunta, ¿por qué era tan importante este objeto? ¿Por qué cambiaría la historia del cristianismo por completo, por qué la iglesia católica temblaría hasta sus cimientos y quizá no volvería a recuperarse jamás? Pero si de verdad quiere saberlo, busque entre las cosas de Federico. Encontrará un libro, allí está todo. Yo no soy un erudito, no creo que entendiera nada. Solo investigo robos. El libro será restituido a su legítimo dueño, la iglesia. Tengo entendido que fue encontrado en una. Y quedará oculto otros mil años y el tiempo y el olvido se encargarán de borrar el recuerdo de Jan y del valor del caballero negro, que dio su vida. El teniente Luque se encogió de hombros y se levantó. «La dejo en manos de uno de mis hombres, que le tomará declaración. Piense bien lo que va a decir antes de contestar. Quizá le convendría hablar con su amigo para ponerse de acuerdo en lo que van a decir. Amigo». Preguntó Marta. «Sólo son amigos aquellos en los que se puede confiar. Así es, pero me permite que le dé un consejo». Dijo el teniente. Asintió intrigada por lo que aquel guardia civil tenía que decir. «Ni la confianza ni la desconfianza se pueden basar en lo que escuchamos de terceros. Y menos cuando se trata de psicópatas. Y entonces, ¿cómo saber la verdad?» Preguntando, hablando, evaluando y al final confiando en que nuestro juicio no esté equivocado. El teniente Luque se fue y Marta se quedó meditando sus palabras, otro guardia civil joven entró y comenzó a hacerle preguntas. «¿Me permite un descanso, agente?» «Me gustaría hablar con mi amigo». El guardia civil se volvió para mirar al teniente Luque, quien hizo un leve movimiento afirmativo. Marta e Íñigo se reunieron con sus cafés en una esquina. Hablaban en voz baja, pero tenían la sensación de que todos los presentes los miraban de reojo. «¿Estás bien?» Preguntó Íñigo. «Eso debería preguntártelo yo a ti», respondió Marta. «A mí no me han apuntado con una pistola en la cabeza. ¿Sabes a lo que me refiero?» Las últimas palabras de Federico. Marta levantó una mano para detenerlo. «Sólo necesito hacerte una pregunta. Trabajabas para Federico». Íñigo la miró a los ojos y negó con la cabeza. «Desde aquel día en que ambos descubrimos nuestro juego en aquella habitación de hotel en Carrión de los Condes, sólo te he dicho la verdad. ¿Te acuerdas de mi espejo?» «Sí», respondió Marta sin saber a dónde quería llegar Íñigo. «Ya no lo tengo. Lo usaba porque estaba solo y necesitaba mirar de frente a alguien para afrontar la verdad, pero ahora me basta con mirar tus ojos. En ellos está toda la verdad que necesito». 103. Año 2019. Ciudad del Vaticano. El cardenal giró en redondo y se dirigió a la puerta por la que había entrado sin ni siquiera asegurarse de que Marta lo seguía. Tras unos segundos de sorpresa, tuvo que apresurarse por los interminables pasillos y estancias que atravesaron. Durante el recorrido no se cruzaron con nadie y únicamente pudo entrever a otros cardenales caminar silenciosamente hacia sus propios destinos. Una puerta bellamente trabajada y vigilada por dos guardias detuvo su avance. Uno de ellos la abrió y ambos accedieron a un salón de grandes dimensiones en el que un escritorio, una mesa de reuniones de gran tamaño y una pequeña zona con sillones apenas ocupaban una mínima parte de la superficie total. Un hombre, al que rápidamente Marta reconoció como el Papa, se sentaba frente al escritorio. Levantó la cabeza al escuchar los pasos y una sonrisa iluminó una cara en la que destacaban unos luminosos ojos azules. «Ya tenía ganas de conocerla, señorita Arvide, o puedo llamarla Marta». «Por supuesto, su santidad», dijo tratando de aparentar tranquilidad, «puede llamarme como desee». El sumo pontífice le hizo un gesto con la mano al cardenal para indicarle que los dejara solos y agarrando a Marta por el brazo la condujo hacia los sillones, al final del salón. Le ofreció sentarse y se acomodó frente a ella. «Estaremos más cómodos aquí», no cree. «Desea tomar alguna bebida». «No puedo ofrecerle alcohol, los médicos me lo tienen prohibido», dijo con un rápido guiño de su ojo. «No, gracias». Marta no sabía muy bien cómo actuar. No esperaba un comportamiento tan amistoso y cercano y su amabilidad la desconcertaba. «Magnífico», dijo. «Así podemos concentrarnos en lo que nos ocupa. Supongo que se imaginará por qué ha sido traída hasta aquí. Señorita Arvide, ha sido usted un problema para nosotros durante las últimas semanas. Pero ahora ya tienen lo que desean. No sé para qué me necesitan», respondió. El Papa la miró evaluándola y su gesto se afiló, dándole un aire mucho menos benévolo. Marta recordó que debía andarse con cuidado. «Ya llegaremos a eso, pero antes me gustaría saber algo más sobre usted y sobre su interés por nuestra posesión. Supongo que ya conocerá el modo en que me involucré en esta historia y lo que sucedió al final. Estuvimos a punto de morir». Su interlocutor no pudo reprimir una mueca de desagrado, como si el comentario de Marta hubiese sido inapropiado. Entiendo su resquemor, pero debe entender que todo se hizo por el bien de Dios, por recuperar algo que nunca debió abandonar las manos de sus verdaderos dueños, la Iglesia. Usted, que ha sido educada en una familia católica, seguro que lo entenderá. Vuelve a equivocarse, un escalofrío sacudió a Marta de arriba abajo al darse cuenta de cómo le estaba hablando a la mayor autoridad religiosa del planeta, y confunde el bien de la Iglesia con el bien de Dios. Vio cómo el Papa trataba de contenerse, adoptando un semblante marmoreo. ¿No es acaso lo mismo? Dios instituyó la Iglesia para que continuara su tarea y desde entonces ese ha sido nuestro camino común. No desde el mismo momento en que ambos se separaron, cuando Pedro cometió la traición que nos trajo hasta aquí. Por un momento, el sumo pontífice perdió la compostura y un atisbo de irritación se vislumbró en su cara, aunque rápidamente recuperó el control. En todo caso, aquello ya es pasado. No, no para mí, interrumpió Marta. Ni para toda la gente que desconoce la verdad. La verdad es un término demasiado complejo como para estar al alcance de cualquiera. Pero volvamos a su primera pregunta, ¿quería usted saber la razón por la que la he hecho venir? El motivo es que el objeto que usted encontró y que nos pertenece. ¿Les está dando problemas, no? Esta vez la sorpresa se reflejó claramente en el rostro del sumo pontífice. Sus ojos se abrieron considerablemente y sus manos mostraban un ligero temblor. Consiguió dominarse y, muy despacio, entornó los ojos evaluando la nueva situación. Entonces usted ya lo sabía. Por supuesto, hemos comprobado que es el auténtico. Las más modernas técnicas de datación y estudio así lo atestiguan. Y, sin embargo, no saben cómo hacerlo funcionar, ¿verdad? Marta se quedó contemplando aquel hombre que la miraba ansioso, tratando de descubrir en ella el mayor secreto que había perseguido la iglesia en sus dos mil años de historia. Todavía no lo comprende, dijo Marta negando con la cabeza. Es muy sencillo. No consiguen ni conseguirán hacerlo funcionar, porque el objeto no tiene ningún poder, nunca lo tuvo. Lo habrían entendido si hubiesen mirado el mundo a la luz de la razón. Es una luz invisible, pero es la única que nos ilumina el camino hacia la verdad. El Papa pasó de la sorpresa más absoluta a comprender por fin las implicaciones de las palabras que Marta acababa de pronunciar. Marta se levantó y se dirigió hacia la puerta. Antes de salir de la estancia, se detuvo unos instantes, se volvió y, mirándolo a los ojos, le dijo. Era una prueba. Su prueba. La prueba definitiva a los discípulos y su última lección, creo que ustedes la llaman parábola. Y han fracasado. No había cantado el gallo tres veces y ya habían sustituido a Jesús por un mero objeto decorativo. Y en dos mil años no han sido capaces de comprenderlo. Vivan ahora con ello. Marta salió de la estancia y recorrió sola los diferentes pasillos del Vaticano en dirección a la salida. Cuando llegó a la plaza de San Pedro, Iñigo la esperaba junto al monolito central. Marta se acercó a él, le cogió la mano y lo besó. Después le sonrió. Caminemos. No puedo irme de Roma sin conocer la Capilla Sistina. 104. Año 1200. Desde la ventana de la abadía de los Chateliers, el abad Isaac contemplaba el mar embravecido que azotaba la isla de Rai desde hacía ya cuatro días. Las olas se elevaban furiosas, empujadas por un viento tenaz que parecía que fuese a durar para siempre. El espectáculo era a la vez aterrador e impresionante. Sin embargo, no era aquel mar lo que preocupaba al abad, sino algo que ocurría dentro de los muros del propio monasterio. A pesar del desapacible temporal, un monje trabajaba la tierra, como cada día, hiciese frío o calor, viento o lluvia, desde el amanecer al atardecer. Había llegado hacía seis meses a la abadía y había pedido refugio sin pronunciar ni una sola palabra. Participaba en todos los ritos religiosos, pero nadie lo había escuchado cantar los salmos ni rezar. El resto de los monjes se había habituado a su presencia, nadie tenía queja de su trabajo y su comportamiento era intachable. Parecía un hombre que había abandonado el mundo terrenal para refugiarse en aquella isla perdida, como si tuviera algo de lo que huir o algún secreto que ocultar. ¿Quién era aquel hombre? El abad se volvió al oír abrirse la puerta de su habitación. Era el Prior Gerlán. Este se acercó a la ventana y se situó a la derecha del abad. Ambos contemplaron silenciosos al monje que trabajaba tenazmente la tierra. Como si el abad hubiese hablado en voz alta, el Prior Gerlán verbalizó lo que pensaba. ¿Quién es ese hombre? Estaba haciéndome la misma pregunta. Llegó aquí hace seis meses y aún no sabemos nada de él. Un proscrito tal vez. Quizá un amante despechado que se ha recluido aquí huyendo de las tentaciones del mundo. El abad Isaac no estaba de acuerdo. Aquel hombre no era un proscrito. Tenía un porte religioso y aquel silencio solo se aprendía entre las paredes de un monasterio. Algo me dice que no es así, negó con la cabeza. Trabaja incansablemente, pero en los pocos momentos que lo he visto descansar, su comportamiento me ha llamado la atención. Ah, sí. ¿Y cuál es la desviación que habéis observado? Nada grave. Suelo encontrarlo en el Escriptorium, leyendo. Y luego está lo de las piedras. Leyendo. Preguntó el Prior abriendo los ojos. No era habitual que alguien supiera leer, así que no pudo por menos que estar de acuerdo con el abad en que no era un proscrito. No parece un crimen peligroso. ¿Y qué leía? Preguntó curioso. El Codex Calistinus. Siempre el mismo libro, como si no hubiera otro en nuestro Escriptorium. Un libro extraño sobre la peregrinación a Compostela. El Prior se encogió de hombros, como si aquello no tuviera mucha importancia para él. ¿Y a qué te refieres con lo de las piedras? Las acaricia, respondió el abad en arcando las cejas. ¿Qué quieres decir con qué las acaricia? Preguntó el Prior cada vez más fascinado. Que cuando nadie lo ve, se acerca a los muros de la abadía, de la iglesia o del claustro y acaricia las piedras. Las sigue con las manos y las mira como si pudieran hablarle. A veces parece que incluso él les habla a las piedras. Pero no es mudo. El abad sonrió. Entendía que todos en el monasterio hubiesen llegado a aquella conclusión, ni una sola palabra en seis meses. No, negó con la cabeza. Todavía recuerdo el día que llegó. Solo logré sacarle una palabra. Creía que nadie lo había oído hablar. Yo sí, dijo complacido el abad por ser el único guardián de aquella información. Respondió a una sola de mis preguntas. Al resto se negó. ¿Y qué le preguntaste? Simplemente su nombre. Jan. 105. Año 34. María caminaba absorta en sus pensamientos. Se sentía culpable por no haber podido evitar la ejecución de Santiago, como tampoco había podido impedir, un año antes, la de su propio hijo. También se sentía mal por no haber llorado su muerte. No le quedaban lágrimas. A su lado, caminaba María Magdalena. A ella sí le quedaban lágrimas por verter. Aún era joven, impetuosa y rebelde, una mujer única, la que había escogido su hijo. Tenía mucho que aprender si quería ocupar el puesto que Jesús le había otorgado. El poder en la sombra. La primera de una estirpe. Entraron en la casa y, ya en soledad, se permitieron hablar más libremente. Soy culpable de la muerte de Santiago, dijo María Magdalena con una mirada atormentada. No es justo que él haya muerto y yo todavía esté viva. Nadie más que Pedro es culpable. No te tortures con ese pensamiento. Jesús sabía que sucedería así. María Magdalena negó con la cabeza tercamente. María pensó que a aquella joven aún le quedaban muchas cosas por saber y ella no estaría mucho tiempo a su lado para enseñarle. ¿Qué haremos ahora? Preguntó María Magdalena. Aprender de la lección que hoy nos ha dado Santiago. Él fue el depositario de la reliquia, la protegió y ha dado su vida por esconderla. He de morir yo también. Todos hemos de morir, eso no es relevante. Lo único importante es que hacemos antes de que eso suceda. María Magdalena miró hacia la mesa. Allí estaba el objeto de sus desvelos, la razón por la que se sentía culpable de la muerte de Santiago, el fiel amigo de Jesús, que había cruzado el mundo y pagado con su muerte el haberse enfrentado a Pedro. Y ahora aquel objeto era su responsabilidad y lo sería el resto de su vida. Cógela, es tuya hora, dijo María señalando la reliquia sobre la mesa. Jesús le confió una a Santiago y la otra a ti. Sabía lo que hacía. Nadie más sabe que existe. Guárdala bien. María Magdalena contempló la reliquia. Parecían dos piedras de río que se hubiesen traspasado una a la otra. ¿Y de qué sirve esta reliquia sin la que Santiago ha ocultado en Hispania? Preguntó María Magdalena. Algún día ambas volverán a unirse, respondió la madre de Jesús. Solas no tienen utilidad, juntas, por el contrario, son la llave que abre el arca de la alianza. ¿Y qué hay dentro del arca? ¿Dónde está guardada? No lo sé. Nadie lo sabe. Mi hijo se llevó el secreto. Algún día el arca reaparecerá y entonces las dos reliquias serán necesarias. Tu deber es protegerla hasta ese día. Al lado de la reliquia estaba el último testamento de Santiago, el evangelio que había escrito durante su regreso de la lejana Hispania. María Magdalena cogió la reliquia y el evangelio de Santiago sin mirarlos y los guardó bajo su vestimenta. Se despidió de María y salió de la casa sin un destino fijo. Jesús la guiaría. Nota del autor. Todos los libros son difíciles de escribir y este no ha sido una excepción. Ha costado quince años convertir una idea que surgió durante un viaje al Périgord francés en la novela que ahora el lector tiene entre las manos. Tengo que reconocer que una parte de la dificultad se debe a que es mi primera obra literaria y que, con toda seguridad, escribirla estaba más allá de mis posibilidades. Sólo que yo no lo sabía. La otra parte estriba en lo complejo que ha sido crear, definir, escribir y ensamblar una historia que transcurre en tres épocas y en decenas de enclaves históricos muy distribuidos geográficamente y que cuenta con una gran variedad de personajes, unos reales, otros inspirados y algunos también inventados. He tratado de mantener una cierta fidelidad al marco histórico en el que se desarrolla la novela, pero debo reconocer que esto no ha sido una obsesión. A veces he sacrificado esa fidelidad para hacer más dinámica y entretenida la historia. Todos los lugares que visitan los protagonistas existen, son reales o existieron en las épocas en las que transcurre la historia. Muchos de ellos siguen hoy en día en plena forma, pequeños pueblos con encanto, iglesias conservadas como los tesoros que fueron, son y serán. Otros han caído en el olvido, el abandono o simplemente han desaparecido, dejando un tenue rastro que he intentado perseguir. Si al lector le interesa, puede visitar cada uno de ellos, como yo mismo he hecho, y, por si le sirve de ayuda, le diré cuáles son mis favoritos. La excéntrica Iglesia del Santo Sepulcro, en Torres del Río, le deparará una bella sorpresa por sus reducidas dimensiones y su buen estado de conservación. La Iglesia de San Martín de Romista, mucho más conocida, es para mí, coincidiendo con la opinión de los protagonistas del libro, la más bella iglesia románica que he tenido la oportunidad de visitar. El monasterio de Suso, más antiguo y evocador que el de Yuso, me sobrecogió las diferentes veces que lo visité. El de San Miguel de Escalada es una joya escondida en los Montes de León, donde reposa alejado del mundanal ruido, un imponente reflejo de la evolución de un monasterio a través de los siglos, busquen los pájaros tallados en sus piedras. Por último, no me puedo olvidar del Monasterio de los Capuchos, en Sintra, un lugar mágico, hogar de los monjes blancos en esta novela. También muchos de los protagonistas de La Luz Invisible existieron, como el Abad Gai Paré, cuyo verdadero nombre, Arnauda Mauri, aún resuena en algunas zonas del Langradac, donde sembró el terror durante dos décadas. Si al lector le interesa descubrir más sobre él, tendrá la oportunidad de hacerlo en la continuación de esta novela, que, para cuando lea estas líneas, yo ya habré terminado. El Caballero Negro, Pierre Roger de Mirepuix, también toma su nombre de otro personaje histórico y, lógicamente, lo mismo sucede con los apóstoles. Otros, como Federico Constanza, la sombra, son sólo fruto de mi imaginación. Todos los manuscritos antiguos mencionados en el libro, excepto el propio de Jan, existieron y fueron copiados en aquella época en los Escriptorium que aparecen en el libro. Tuve la oportunidad de tener uno de ellos en mis manos, en realidad, su facsímil, el conocido como Beato Kersini, en el Monasterio de la Peregrina, en Sahagún. Allí está expuesto para quien desee acercarse a ver un objeto real mencionado en el libro. Pero hay otros, como la cruz de la Iglesia del Crucifijo, en Puente la Reina. Por último, también la música y los poemas que aparecen son reales. Ha sido todo un placer encontrarlos y devolverlos a la vida. Dos apuntes más para el lector curioso. El primero es una cuestión personal. Me decidí a escribir un libro que transcurre en el siglo XII, ambientado en iglesias y monasterios, porque yo mismo he dedicado varios años de mi vida a investigar y restaurar monumentos, incluso mi tesis doctoral trata este tema. Aunque mi vida profesional me ha llevado después por otros derroteros, tocar piedras es un veneno que, una vez inoculado, no tiene antídoto. El segundo es un comentario acerca del fondo del libro, de lo que hay detrás de la historia. Tenía ganas de escribir acerca de la lucha entre la fe y la razón y me decidí a hacerlo desde la perspectiva de los perdedores. Se suele decir que la historia la escriben los ganadores, pero yo he querido dar voz a los que no suelen tenerla. Su historia suele ser mucho más interesante y a veces más verdadera que la de los vencedores, que no sólo necesitan ganar, sino también intentar borrar de la historia el rastro y la verdad de sus enemigos. Respecto a los aspectos más filosóficos, quedan a la interpretación de cada uno. El objetivo del libro no es convencer de nada, aunque a nadie le viene mal reflexionar acerca de sus creencias y de la tozuda realidad. Fin.